Llevaban días diciéndome que, no sé si recordaron uno de los personajes más icónicos de este canal de críticas, que era Portovellini, el xenofóbico mexicano o el racista mexicano que le tenía un desprecio a Sudamérica y sobre todo a Perú. Pues bueno, me han estado diciendo varios comentarios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo desde la capital del Perú, Lima! Muy bien, señores, hoy tenemos un programa en particular de un tema del cual ya va a ser, aunque usted no lo crea, tercera vez que estoy hablando en estos dos días. Y eso se debe al rating. Así es la vida. Así es la vida del otro lado del mostrador, señores. En todo caso, si usted cree que es un exceso, ya sabe qué tiene que hacer. No hay ninguna necesidad de que esté aquí. Pero es un tema que a mí sí me complica y me molesta bastante. Sobre todo porque está lleno de pura hipocresía y pura mentira. Y me parece que es interesante desenmascarar la hipocresía. Eso sí, va a depender de qué argumentos uno utiliza para desenmascarar la hipocresía. No cualquiera puede desenmascarar la hipocresía porque no hay hipocresía por todas partes. En el caso en particular de que me estén exigiendo a mí, seguidores de este canal, haters o no haters, sea quien sea, de que yo también debería de filmar los conos de Lima, a mí personalmente me parece que no es con buena intención. Me queda clarísimo. Me queda clarísimo que la gente no es que quiera saber más. La gente lo que quiere es ellos, aunque usted no lo crea, es sentirse menos mal con lo que ellos tienen como personas. Da lo mismo su nacionalidad, que no tiene nada que ver con la nacionalidad. Nada tiene que ver con la nacionalidad. Sentirse menos para ver en otro el error en otro lado. Y por supuesto se tiene que comparar con un país como el Perú. No se va a comparar con un país desconocido. Tiene que compararse con un país conocido, ¿no? Y que bueno, lamentablemente tenemos uno que otro problemita por ahí. Pero los problemas los tienen prácticamente toda la región de Latinoamérica. El Perú no es ni peor ni mejor. En ese sentido es bastante, bastante, diría yo, término medio. En algunas cosas, por supuesto que sea arriba. Pero que sea mucho menos que otros, probablemente el tema político. Ahí no lo puedo dudar. No se puede negar. Yo creo que ningún peruano puede negar de que lo peor en el Perú, en los últimos años, ¿sabes? No es que siempre haya sido así. Que no me escuche ningún historiador. Porque me va a decir, no, estás equivocado. Bueno, es la parte política, sí. Yo lo puedo aceptar. Cualquier peruano tiene que aceptarlo, no nos queda otra. Aquí no hay un tema de ocultar la verdad, ¿no? Pero más allá de eso, el tema político, no, probablemente hay países políticamente peor. Cuba es un país, en estos momentos, justo, estaba mirando justo, el minuto. Ya sabe usted cuál minuto es. Este mes, ¿no? Salud, con café peruano. Ya se está acabando. Muy bien, a ver, entonces. Vamos a empezar con los mensajes. Mario G. dice, color rojo Perú. Eso, muy bien. Bienvenido, gracias por estar ahí presente. Buenas noches, Roberto y amiguitos del mundo. Dice Rí. Estás comiéndote el saludo de Jan. Jan ha patentado ese saludo, ¿no? Bienvenido, caballero. Lima Gris dice, hola, Roberto. Buenas noches, muy bien. Bienvenida, gracias por estar ahí presente. Alexander the Great dice, hola, Roberto. Saludos a todos. Muy bien. Bienvenido, gracias por estar ahí presente. Muchas buenas vibras y abrazos. Yo lo sé, yo lo sé. En el fondo, yo lo sé. Un abrazo, un abrazo para ti. Claro que sí. Que sea muy bien. Ahora es el turno de Sarkak. Dice, el problema no es que el Perú le robe danzas a Bolivia. ¿A qué te refieres? El problema es que las fronteras están mal dibujadas. ¿A qué te refieres? ¿Ves? Esa es la que la misma gente cree que África no avanza porque las fronteras están mal dibujadas. Fuera de acá, oye. Entonces no existiría la gente, la migración, que la gente que se va al norte a vivir mejor. Hello. Tú estás en la época de que el pata más colectivista que el carajo, a ver. El problema es que las fronteras están mal dibujadas. Puno y la región del lago deberían de ser, ah, que vivos. Deberían ser de Bolivia y el que, ay, sí, claro. No, pues qué loco este pata. Ahí la integración, el esfuerzo para saber del diferente a dónde quedó. Compadre, tú estás viviendo en la época medieval. ¿Vives en Bolivia? En la época medieval. Ahora ya la gente no piensa así. Ahora las personas tenemos curiosidad de saber cómo es una China y tener relaciones con una mujer china. ¿No te parece exótico eso? ¿No te parece agradable? En tu caso heterosexual, en mi caso homosexual. ¿No? Una mujer negra, una mujer blanca. ¿No te parece algo curioso? ¿No te llama la atención? ¿No te gusta eso? ¿La diferencia? ¿Te gusta lo mismo? Qué feo. Qué comunista. A mí me parece mediocre. Disculpa, no es nada personal. Pero me parece mediocre. Parar con tus iguales, estar protegido por los iguales, me parece totalmente de gente mediocre, de gente insegura. No te digo que te tengas que casar con alguien diferente a ti. No, eso no me refiero. Pero digamos que entablar relaciones humanas, relaciones comerciales, relaciones personales, espirituales, amicales, familiares, sexuales, la que chucha sea, como te relaciones con el mundo, pero con gente diferente a uno. Señores, por si acaso, tener hijos entre hermanos salen mal, por si acaso. Por si acaso. Esa es la parte graciosa. Pero en realidad, bueno, yo creo que nace de la curiosidad de cada uno, ¿no? La curiosidad de cada uno. Quizás para mí es más fácil eso porque, bueno, mi apellido viajero me obliga a ser así. Pero en realidad, este, me sorprende mucho la gente que crea que no. Imagínate este comentario, o sea, ¿qué tiene que ver eso? Y esa es la principal excusa que la gente dice que África no avanza. Porque los ingleses y los belgas y los franceses nos dividieron de mala manera, la puta madre. Son cujudeses, esas son huevadas. Esas huevas ya no son importantes ahora. Qué loco, qué loco. Bueno, continuamos. Bienvenido, Sarcán, en todo caso. Usted es el único representante de la República Bolivariana de Bolivia. ¿Así se llama? ¿Ustedes no? No, 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 no. No, no es la República Bolivariana de Bolivia, no hay que ver. A ver, ¿qué chávez le pongo ese nombre? No, no es la República Bolivariana de Bolívar. Porque Bolívar creó tu país para robarnos a nosotros. Pero eso nunca lo sabes tú y nunca lo vas a comprender y da lo mismo, no importa. ¿Es la República? No, es multi. ¿Cómo se tiene un nombre? Bolivia tiene un nombre así, pero kilométrico, socialista. Yo voy a buscar acá. Algo de multi, no sé cuál. Bien multi, es multi. Todo lo que tenga que ver con la multi, multi. A ver, mira. Y te voy a decir ahorita. Ahí está, ¿ves? Estado plurinacional. Eso, eso sí. Oficialmente Estado plurinacional. O sea, no es una república. Mira, claro, claro. No es que va a ser república. Jamás. Estado plurinacional de Bolivia. Que en quechua se dice Y en aymara es El quechua y el aymara son muy diferentes, ¿no? Y en guaraní, mira tú. Teta, etar, borengú, monvirú, boribiu, boribia, 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 man, ya ves. Eso sí está castellanizado. El guaraní, si yo no con esto, no tiene nada que ver con Perú. El guaraní es al, al, no al otro lado, sino al centro de Sudamérica, pero más allá. Perú no tiene, mira tú qué curioso, Estado plurinacional. ¿Y por qué república? No es que va a ser república, pues olvídate. Ya. Algún día. Algún día volverá Bolivia a ser una república, ¿no? República es, pues, la división de poderes. Y los países caudillistas, eso no les gusta. Les da miedo. Les da miedo. Les da miedo la democracia, ¿no? Bueno, eso, Víctor Cabrera dice, así piensan mal, tengan malos deseos. Esos haters al Perú siguen hacia adelante, sigue hacia adelante. Coma, usa coma, señor, porque parece que los que sigan adelante son los haters. Y creo que su gente son gente que lucharán siempre por tener un país cada vez mejor. Yo apoyo a mi Perú. Eso, muy bien, bienvenido. Gracias, gracias por estar ahí presente. Mafi cuestiona, dice, eso, al rival Perú, por supuesto. Roberto, claro que sí. Hola, Roberto, a tus seguidores, muchas gracias. Bienvenida. Mafi es una peruana que tiene su programa, tu canal de YouTube, directamente desde Australia, el otro lado del mundo. El Cuervo se agarra de plata, dice, caballero, bienvenido. Saludos, Roberto. Yo creo que solo quienes quieres hacer, yo solo, ah, yo creo que solo quieres hacer polémica y debate. Solamente eso, nada más. Muy bien. No, mentira. También quiero comer chilaquiles verdes. Dudo que un porcentaje importante de los latinos quieran ver caer a tu país. No, porcentaje no, para nada. Y ni siquiera, acá no tiene nada que ver con los países, acá tiene que ver con los individuos. Ojo con eso, Cuervo. Tiene que ver con los individuos, con las personas en particular. No es con el país. Para nada. En primera, solito se mete en el pie. No les gusta su vecindario. Bueno, eso es otra cosa. Víctor dice, una disculpa, Roberto. Me salgo del tema por ahora solamente para mencionar que vi recientemente en TV Perú noticias de un temblor en Taiwán de 7.5 en su ciudad aproximadamente hace una hora. Uy, los, este, los, ¿cómo se han hecho los tsunamis? ¡Bum, el agua, sí, ¿no? ¡Ay, qué gracioso! Bueno, Taiwán, 7.5 no es tan... Pero en Taiwán, mira tú, en la isla Esmeralda. Bueno, esperemos que nadie haya fallecido en la única tierra capitalista desde los 80. El Cuervo Sagrado Plata dice, no están de pie desde la independencia. No tienen mucha unidad. Así es. No les duran sus gobiernos, pero presumen su inestabilidad. Bueno, yo creo que no sé si se presume la inestabilidad, ¿no? Esa es su interpretación. Y que los lleven a juicio. Eso sí, eso sí. Eso sí. Llevar a un juicio, eso sí. Los peruanos somos muy orgullosos de meter preso a los que nos meten la mano al bolsillo. Muy orgullosos. Muy orgullosos. Sin embargo, se les desea mejor. Yo los estoy cuervo. Por supuesto que sí. Ahora, lo que dice el cuervo en ese mensaje es una realidad, excepto lo de presumir inestabilidad. Pero lo que percibimos es llevarlos a juicio. La inestabilidad nadie puede presumir de ello. Es una consecuencia. ¿Qué vas a hacer? Es una consecuencia. ¿No? Hay una, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo más doméstico, más sencillo, más fácil de entender. Si tú eres una mujer golpeada por tu marido, va a haber un momento crítico, ¿no? O sea, pero tienes que tomar la decisión y tienes que mandarlo a la mierda. Probablemente te vas a quedar sola, probablemente sin trabajo, probablemente con hijos, pero tienes que hacerlo. Por ese temor a no hacerlo, no vas a condenar tu vida y la de tus hijos a eso. Ahora, mala cueva, como dicen en Chile, mala suerte, mala leche, que te divorciaste y vuelve a pasar. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Ahí sí te vas a quedar con él. No, con otro sigues y hasta aquí vas a hacer. Yo lo veo así. Mi lectura es eso. Mientras sigan llegando hombres pegadores, yo tengo que seguir diciéndoles no, no, no y no. Y se acabó. Ahora, esto es un tema colectivo. Tendría que yo entonces pelearme con mis mismos paisanos que votan por... Ahí hay todo un tema, ahí hay todo un tema, ¿no? Ahí hay todo un tema que es muy interesante. Pero en todo caso, gracias por tomarte el tiempo y escribir esos comentarios. No sé por qué los mexicanos les desearíamos el mal. No, los mexicanos en absoluto. Los mexicanos para nada. Los mexicanos están totalmente conscientes que el Perú es un país más de Sudamérica. Punto. Punto. Con la misma historia probablemente de Bolivia, con la misma historia probablemente del Ecuador. Pero claro, los que han viajado saben las diferencias. Los que no, ahí nomás se quedan. Como corresponde y es mejor que se queden ahí nomás. Ahora bien, algunos mexicanos troles que han encontrado cierto placer en ofender a Sudamérica en general. Yo he escuchado troles que ofenden inclusive a la Argentina. Porque la Argentina ahora, en estos días... Bueno, en estos años, perdón. En estos días, en estos años, en estas décadas, está con crisis. Yo también lo he escuchado. Bueno, en todo caso, yo he escuchado a mexicanos criticando a Estados Unidos. No sé que digamos que ya uno puede esperar lo cual me parece un ejercicio inteligente. Porque el criticar, pues, no está nada malo, ¿no? Vea usted qué critica, qué no critica. Ahí recién aplica si es inteligente o no la crítica, ¿no? En todo caso, como repito, no es un tema de mexicanos. Es un tema de troles. Y como muy bien sabemos, Cuervo, los troles no tienen nacionalidad. Hay troles en tu país, troles en mi país y en toditos los países del mundo. Al menos hablo por mí, por supuesto. Siempre hablamos por uno. El que diga que todo México, los mexicanos somos así, ahí te das cuenta que es mentira. Hablo por mí y por los mexicanos con los que he platicado. Una crítica no tiene por qué ser negativa. México ve solo por sus intereses. Ah, el país sí, claro, por supuesto. Pero ¿no te parece que es estúpido criticar, por ejemplo, tu amigo El Tuerto? Que él me acusó inicialmente, hace cuatro años, de que yo odiaba a México. Que yo me burlaba de sus costumbres. Que yo había ido el día de muertos a propósito a pisar a un muerto y a reírme de una persona. Que yo había entrado a un museo o a un museo y que me había querido entrar a la mal y burlarme a las personas que trabajan. O sea, todo ese tipo de cosas. Y ahora veo que este señor hace programas comparando al Perú con Somalia. Entonces te vas a entender. Oye, qué loco este pato. Este pato tiene un problema psicológico. O es un ignorante. Tiene un problema psicológico. O es un hijo de puta psicópata que no le interesará a nada. Que no se da cuenta de lo que está haciendo. ¿Cómo me puede acusar a mí de cosas que él ahora las está haciendo? A mí me parece de psicópatas. Él no se da cuenta del daño que hace. No llega a medir, no llega a dar cuenta. Que sea troll, que sea troll. Pero que no sea hipócrita. Si es troll, bacán. Que sea troll, pero que no sea hipócrita. ¿Me entiendes? No sé si me dejas entender. Te lo digo a ti directamente, cuero, porque tú sabes la historia completa. Y vas a entender el asunto. Ese es el problema. Gente como el tuerto. No México. México es que va a ser el problema. Al contrario. Todos. Absolutamente todos los latinoamericanos tenemos muchísimo que aprender de México. Muchísimo. Pero, ¿qué vamos a aprender de un tuerto? De un huevón como es ese. Ni mierda que aprender. Al contrario. Hay que alejarse simplemente. Y cuando lo mencionas, solamente cuando el estómago te ruge por chilaquiles verdes. Nada más. Jan. Hola a Roberto de Piquitos del Mundo. Sí, muy bien. Ahí está. Más arriba te están imitando. A ver, el cuervo dice. Perú mejor comer... A ver, espérate, espérate de nuevo. Mira, yo siempre hago estas gracias. Gracias. Perdón. Disculpen ustedes. Siempre me pasa... Tiene que pasar dos meses para que yo no me olvide esta huevada. Siempre es así. Y cuando hacía... Cuando era el otro formato, también. Muy bien. Listo. Ahora sí. Ni saben ustedes qué es. Nunca lo van a saber. A ver. El cuervo dice. Perú mejor comercia con México que con Brasil. Tenemos mucho más comercio con México. Claro. Por supuesto. Y mira qué curioso. Tenemos frontera con Brasil. Tenemos carretera con Brasil. Tenemos río con Brasil. Tenemos la avenida... La carretera más larga de Sudamérica. La interoceánica. Tenemos el río más largo del planeta. El Amazonas. ¿Por qué crees, cuervo, que comencemos más con México? Porque somos más parecidos a los mexicanos que a los brasileros. Porque los mexicanos van a invertir en un país que es rentable. Un país emergente. México no va a... Tiene que invertir en Estados Unidos. Yo no sé eso. Pero es evidente que México tiene que invertir en países emergentes. No va a invertir en Luxemburgo, pues. ¿No? Obviamente. México tiene que invertir. Y es así. Perú tiene inversiones en Bolivia, en Ecuador, en Chile. Que son países emergentes. Ah, Chile. Bueno, Chile es diferente. Chile es ahora por un tema de otra cosa. Por un tema de unión y qué sé yo. ¿No? Está cambiando mucho las relaciones entre Perú y Chile. Lo cual nos alegra muchísimo a todos. Tanto a peruanos como a chilenos de bien. ¿No? Con Brasil podríamos también tener muchos negocios. Por ahí hay... Pero, ¿por qué? Porque yo creo que muchas más cosas son las cosas que nos unen con los mexicanos que con los peruanos. ¿No? O sea, que entre Perú y México que con otro lugar. Ahora, ¿quién invierte en México? ¿Qué mexicano invierte en Perú? Alguien que te dice, ¡ay! Tú insultas al Perú. Tú insultas a México. Tú que te crees el dueño de la gastronomía. Ese tipo de gente, no. Ese tipo de gente, ese tipo de gente está hueveando los canales, hueveando. Esos no son inversores. Los inversores son gente que ven. Perú le está yendo bien, vamos a meter billete para ganar más. Eso es, ese tipo de gente le invierte. Los troles, los troles no lo van a hacer jamás. Los troles están puro hueveando. Nada más. A ver, creo Sudamérica Unida tiene un elevado potencial comercial, pero por supuesto. Noto que se llevan muy bien en Sudamérica si México ocupa con Perú el lugar de Brasil. Eso no te lo entendí mucho. A ver, Juan Flores dice, mira tú, es de mi amigo, ¿qué pasa con él? En su ego se le olvidó hacer un poco, hace un poco en tu panel que México comercia e invierte en Perú y viceversa. Claro que sí. Dijo a México, no lo miramos, no tiene importancia para nosotros, solo comerciamos de país. No, yo, Juan Carlos no creo. Juan Carlos es consciente que en el Perú hay inversiones mexicanas. Claro que sí. Claro que sí, por supuesto. A mí me queda clarísimo. Yo no creo que Juan Carlos nunca vaya a decir eso así. Ahora, que él personalmente tenga una visión del mundo y de su vida distinta, que quizás ve más Estados Unidos, ve más Europa, ve más Japón. Esa es cosa personal. Pero el Perú, por supuesto. Por supuesto que sí. Ahora, o habría que, no sé, Juan Carlos ahora debe estar por ahí escuchándonos, puede subir en todo un ratito. Yo voy a abrir este link más antes, antes de lo normal, por si acaso. A ver, el Cuervo dice, Sudamérica y Estados Unidos, México no es indiferente generalizando el pensamiento para todo Perú. Dice, nunca visitaré México. Me lo ha dicho. Ah, bueno, pero ese es, pero bueno, ya no sé, pues ya es cosa de él. Pues esos motivos tendrá, pues yo no sé. Yo no sé. Me lo ha dicho, dice, no sé por qué tanto record a odio con México de muchos peruanos. Bueno, no lo sé, yo no lo sé. Yo tampoco sé, por ejemplo, tus amigos, tus ex amigos de tu canal que tú ibas también porque odiaban tanto a Perú. ¿Alguna vez te preocupaste por ese odio? ¿Los cuestionaste? ¿O ese odio te acercó a ellos? No creo, ¿no? La respuesta quizás está en ti, no en Juan Carlos. A ver, Cuervo dice, te pido mil disculpas si no me expreso bien, tengo dislikes. Ah, no, por supuesto, no tienes por qué disculparte. No tienes por qué disculparte. Y me esfuerzo en tratar de escribir bien, muy bien. Yo lo que te recomiendo, Cuervito, nunca digas en público tus errores porque vas a encontrar tuertos y basuras que se van a aprovechar de eso de ti. Te recomiendo que algunas cosas mantengas en privado. No hay necesidad de decir todo. Tú lo dices en buena onda, lo dices para sincerarte. Ahí lo estás diciendo con el corazón en la mano y lo entiendo. Pero, lamentablemente, ahorita hay 90 y tantas personas conectadas. De ahí, alguna basura debe haber. Entonces, tienes que tener cuidado porque pueden aprovechar eso para ofenderte, para molestarte y para cosas así. Te lo digo en buena onda. No soy como el pirata que se burla de cómo escribo. ¿Quién es el pirata? ¿Y qué crees me escribe en mayúsculas el señor? Claro, por supuesto. Gente que está en el anonimato. Tú no estás en el anonimato, tú pones tu foto. Tú eres una persona que hace mucho tiempo entra a este canal. Tú eres un personaje dentro de esta comunidad. Una persona, vamos a decir así, no personaje. Una persona, una comunidad. Y me parece, yo te sugiero, de buena onda. Nunca digas cosas así, de ese tipo, porque... Yo sé que lo haces de buena onda, pero hay gente que es aprovechadora de eso. La gente basura, tipo el tuerto, son así. Ellos están viendo en dónde te equivocas tú para ir a meter. El jocero también es así, güey. Ese tipo de gente así, de mierda. Entonces, es mejor no darles temas para que ellos, ¿no? Porque ellos no lo van a... Jamás en su vida, sus vidas son tan miserables, pero tan miserables, que son incapaces de sentir lo que otra persona puede sentir. Empatía, cero. Y eso es una enfermedad mental. Jesús Gatze. Hola, Roberto. ¿Cómo andas? Saludos, bienvenido. Gracias por estar ahí. Mira cuántos años. Y has cambiado recién tu foto. Henry Thomas. El amante del Perú, mira tú. Hola, Roberto. Me parece fatal que dos en vivos hayas puesto títulos engañosos diciendo que mostraría los conos de Lima, lo cual es mentira. Y lo he hecho al propósito para provocarte a ti, huevonazo. Y has caído en el tercero. Mañana hago otra para que vuelvas a caer ahí. Mira si no eres huevón. Mira si no me la haces fácil. Facilito. Me llevo la vida ganando. Y tomando café peruano y ahora tengo mi pasaje pronto. No es culpa mía que seas tan imbécil. Alta, directa. Oye, tú tú bien, tú tú bien. No le tengo envidia a peruanos. Tú nos interesa un carajo lo que tú pienses. Nos interesa un carajo. Cuando vivo en un país como México. Mentira, tú no vives en México. No seas falso. Eso es lo peor de todo. Que mienten y meten a México como si fuera, como si agarra la bandera en México, como si fuera pues una revolución, una huevada así. Eso es lo que más me da el pincho, güey. Yo no digo que sean santos. Yo no digo que sean santos. ¿No? Ni quiero santificar tampoco a ningún país. Pero me llega cuando hacen esas cosas. Un verdadero mexicano nunca haría una cosa así. Nunca haría una cosa así. Tienes que ser una porquería como Leo, por ejemplo, que es cualquier cosa menos mexicano, ¿no? Si tú crees que es un mexicano como Leo, no conoces México. Nunca has trabajado con mexicanos. Nunca has tenido jefes mexicanos. Nunca has vivido en México. Si tú crees que la basura de Leo es un típico mexicano. Ellos no son, no representan en nada, en absoluto, a lo que es los mexicanos. En absoluto. Eso ya, bueno, ya lo he hablado varias veces, claro, ¿no? Encima lo meten al hamblo ahí. Henry dice, sería bueno que por lo menos muestres los rincones de los verdaderos conos de Lima para poder ver la regla limeña. ¿Por qué ocultarla? ¿A qué le tienes miedo? Yo no tengo miedo a pocas cosas, por si acaso. Sí tengo miedos, pero muy pocos miedos. Por ejemplo, a tu opinión, me interesa un carajo. Por ejemplo. Lovely. Cuando uno va a un país de turismo, las agencias o tours te llevan a los sitios importantes y bonitos de ese país. Históricos, ¿no? Culturales, naturales, de belleza, ¿no? Externo, claro que sí. A nadie le gustaría que lo llevaran a los barrios o distritos feos, sucios y pobres. Ese es un tema bien en general. Para ver, tú continúas escribiendo. No sé por qué le dicen a Roberto que vaya donde hay pobreza y donde hay suciedad. No sabes por qué. Ahora vamos a hablar de ese tema. Ahora te vas a enterar. Cuando todo país del tercer mundo hay pobreza, feos sitios, por supuesto. Pero mira, en los lugares, en los países del tercer mundo hay carencias económicas y pobreza. En los países del primer mundo hay carencia de otras cosas y también hay pobreza. En Estados Unidos tú puedes filmar cosas de gente pobre, por supuesto. Drogadicción, por ejemplo, esas filmaciones del fentanilo, todas esas cosas. Todos los países, no solamente países subdesarrollados y países pobres. No es un tema económico nada más. Todos los países tienen su lado bueno, su lado malo. Así como todas las personas tenemos nuestro lado bueno y nuestro lado malo. Es igual. ¿Por qué crees tú, Lovely, que estas personas quieren que yo vaya a filmar los pueblos jóvenes del Perú? ¿Por qué crees? A ver, me gustaría saber tu opinión. Vamos a ver qué dice Rogelio. Y según Roberto, López Obrador, comunista. Yo he dicho que López Obrador es comunista. Yo he dicho que es antiempresa, antiemprendedores, socialista. Sí, eso sí he dicho. Un poco. Y México, empresas creciendo. Ah, él habla muy bien, escribe muy bien. Y argentinos llevando sus inversiones a México. Disminución de la pobreza. No entiendo. Es curioso y tonto a la vez. El tonto eres tú, güey. El tonto eres tú. Nadie más. Milen con discurso empresarial, libertario, economista, mesías de emprendedores. Y resulta que su país cerrado de empresas quebrando negocios. Estos ni siquiera saben quién lo... Pura mañanera. Pura mañanera. Pura mañanera. A ver. Joan López dice. Señor Roberto. No creo que alguien en este planeta esté interesado en su país. Ustedes creen ser el centro del universo. Pero en realidad su país da lo mismo. Si existe o no así. Que dejen de alucinar. Y porque chucha vienes todos los días a escribir lo mismo. No me importas. Y me estás mirando. No me importas, ¿ah? Y me sigues mirando. Oye, por si acaso, tú no me importas, ¿ah? Eso me parece lo más ridículo de todo. En todo caso. En todo caso. A mí no me queda nada más que decirte salud. Ah, digo. El más hipócrita, ¿no? No me queda más que decirte salud. Con café peruano. Que es pagado, aunque no lo creas, por ti. Gracias. Siga ayudándome. Porque cada vez que usted escribe. Hace, genera que ese video tenga más tránsito. Y el algoritmo me recomienda a más personas. Así que sigue escribiendo, papito. Escribe, maldito. Así como un este... ¿Cómo se llama esto? Negrero. De la época del virreinato. De la época de la esclavitud. Así te tengo que tratar. Manuel Gordito dice. Gordito. Roberto, queremos ver los pueblos populares de Lima. No me digas si por qué. Yo no te los muestro, pero tú me dices por qué. No entiendo por qué ocultar a tus compatriotas. Porque aquí los oculta. Al contrario. Cuéntame, ¿por qué, Manuelito? Me dices el por qué. A ver. ¿Quién va a envidiar a Perú? Teniendo países hermosos como... Hay un país de Europa. Qué lindo. Ese país de Europa es bien bonito. Pero dime por qué, pues. ¿Por qué crees que...? Yo no he dicho lo del envidio, sí. Bueno, yo creo que el problema del principal problema, no tuyo, personal, pero la mayor cantidad de gente que hace ese tipo es que ellos se sienten mal con ellos mismos. Rogelio dice. México también cuando López Obrador recibió le dijeron que no había dinero que como le iba a hacer. No entendí. A ver. Vamos a ver. Juan López dice. Don Roberto, y siempre te habla así como no. A decir verdad, no comprendo por qué usted dice que quieren ver a su país. Si ese país da lo mismo. Si existe o no, podría decirnos por qué el título de su programa. Porque ya lo voy a explicar hace un rato. Pues no te has entendido. Bueno. Cosa tuya que no entiendas. Rogelio. A López Obrador igual entregaron a México en números rojos. No entiendo. Maximiliano dice. Roberto, ¿por qué te molestas cuando dicen la verdad sobre tu país? ¿Qué verdad? ¿Qué me molesta? Tienes que decirlo con específico. Porque así en general no lo entiendo. ¿Acaso no sabes que zonas como el Callao, la Victoria, San Juan del Urigancho son lugares peligrosos? Y demás. ¿Pero eso por qué me va a preocupar a mí? ¿Me va a molestar? No, no me molesta. Yo cuando estuve en México. Que viví nueve meses en la Ciudad de México. Mucha gente me decía que vaya a Tepito. Que vaya a Tepito. Yo en realidad no quería ir a Tepito. No tenía ninguna intención de ir a mostrar eso al mundo. Hasta que un youtuber peruano, paisano mío, que estaba ahí en Ciudad de México, también viviendo igual que yo. Me dijo, ah bueno, se juntó otra gente, se juntó un amigo personal. Y ahí fuimos y todo el asunto. Pero en realidad no me sentí cómodo filmando Tepito. Me pareció una cosa morbosa. ¿No? A mí yo no disfruté ese video. Andaba preocupado. Todos los países, todas las grandes ciudades del mundo tienen esos barrios. Tienen esos lugares peligrosos. Donde hay comercio, ¿no? Donde comercian ilegalmente zapatillas u otras cosas más ilegales. Entonces, a mí eso no me provoca morbo. No, no. Yo no viajo por eso, por ejemplo. Yo no viajo para ver esos lugares. ¿No? Yo, por ejemplo, creo que nuestros países valen, no por eso, sino valen por su historia, por su geografía, por su cultura. Por eso valen. Pero no por lugares peligrosos. No tiene ningún sentido eso en los lugares peligrosos. Filmar lugares peligrosos en el país es un morbo bien bajo. Bien bajo. Bien sucio. De gente sucia. Que puede ser de que haya nacido en el país. Da lo mismo el país. Da lo mismo el país que sea. No tiene nada que ver con tu nacionalidad. No tiene que ver con la bajeza de una persona. Querer ver ese tipo. Ahora, si tú eres médico, si tú eres enfermero, tú eres algún profesional de la salud en general o de cualquier tema, visitar esos lugares con un interés altruista, pues es lo genial. Pero del morbo de tu computadora, me parece sucio, me parece hasta el culo, me parece ofensivo para uno mismo. Pero bueno. A ver, Alfredo dice. He conocido Lima y lo que muestras de ese estado. ¿Cómo que estado? Lima es una ciudad. Ay. Solito se quema la gente. Solo es el 1%, cuando el 90% de Lima es todo tierra e inseguridad. Lima, tierra. Qué serio tu comentario. Rogelio dice. Cuando vino la pandemia, los políticos opositores le dijeron. Ah, pero no me interesa lo que le pasa a López Obrador ahorita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, Henry dice. Roberto, acepta que con Castillo la prensa y la derecha están muy asustadas. Pero hicieron un complot para atacarlo y meterlo preso. No, no hay nada que aceptar ahí porque eso no es un no. No, Pedro Castillo fue un ladrón y un golpista. Por ladrón y por golpista está preso. No hay nada más que discutir ahí. No hay ninguna discusión. Y grábalo, escríbelo cuando salga su sentencia. Henry. Con Castillo se le hubiera quitado los privilegios a los limeños para dárselos al pueblo peruano. Fuera de acá. Lima no representa al Perú. No, por supuesto que no le representa al Perú. ¿Pero qué tiene que ver eso? Qué privilegio. Uy, este más rojo socialista. Ándate a Cuba, papito. Ahí te van. Ese discurso en Cuba te va. Acá en el Perú nosotros no nos gusta. La mayor cantidad de gente no le gusta esto. Los que no vienen en Lima les deben usar esto, pero el resto sí. Machachera. Eso, Lima Gris, bienvenida. O bienvenido, no lo sé. Ricardo dice, lo lamentable para los estudiadores es que para ver caer al Perú no basta con querer. Ah, no, por supuesto. Por supuesto. Hay un disfrute, ¿no? Yo me doy cuenta que hay un disfrute de las personas, pero tiene que ver con su personalidad. Tiene que ver con su personalidad. Yo eso tengo que agradecer la existencia de Adrián Mendoza en este canal, cuando le asistí a este canal, cuando le llamó a Portobelini genio, cuando le llamó a Portobelini patriota, gran patriota. ¿Qué es lo que dijo? Ahí es cuando me di cuenta. Ah, y ahí voy entendiendo el asunto. Un pobre diablo que no es nada. Un pobre diablo que no es nadie. Es su deseo de que el Perú sea una mierda. ¿Para qué? Para él creerse de que él es un poquito mejor, ¿no? ¿Qué sé yo? Cuando en realidad sabemos que es una basura. Mano a mano, Roberto, ¿qué te cuesta ir a hacer videos a San Juan de Lurigancho? ¿Cuál es el problema? ¿Qué quieres ocultar? Te vuelvo a preguntar, ¿para qué quieres que yo vaya a hacer videos allá? ¿Tiene la intención de tú conocer mejor? Puedes entrar a internet y ver cientos de videos de otros youtubers que, por ganar dinero, hacen videos en esa zona. Y ya está, se acabó. ¿Por qué me los pides que los haga yo? ¿Por qué tengo que hacer yo los videos? No tiene ningún sentido. Carloncho Mendozita dice, Roberto, como extranjero puedo decirte muy claro que Lima es una ciudad muy fea y solo una parte de ella es linda. Pero tienes todo el derecho de opinar. Tú inclusive puedes decir que toda la ciudad de Lima es fea. Eso va a depender de tus gustos, qué será tu onda, ¿no? Tu estética, ese rollo tuyo. Es que yo creo que nadie debería ofenderse por la opinión de otra persona, ¿no? O sea, si tú te, en el tema de la ciudad, ¿no? Si no te gusta Lima, ya está, pues, no hay problema. A mí me parece, me da la sensación que tú no conoces Lima. Eso que me da la sensación. Y has llegado a un lugar que no ha sido tan chévere, no tan bacán. Y tú, dentro de tu cerebrito, crees que todo Lima es así. Tienes todo el derecho de decirlo así. Hay gente que opina de Panamá, por ejemplo, por haber estado en el aeropuerto. Conozco más que uno. Hace poco escuché un pato. Sí, porque Panamá. No, pero yo estaba en el aeropuerto. Me dijo así. No en el canal, en la vida real. Bueno, bueno. En todo caso, gracias por ayudarme al algoritmo para que más gente me recomiende. Y más bien, vean mis videos del Perú y vean que no es el 1%, sino bastante, bastante más. Aunque no lo creas, tu deseo no nos interesa un carajo. Lo que nos interesa es que más gente sepa que el Perú es bonito. Alguien ruso. A este mundo uno ha venido a probar de todo. Porque después de esta vida no sabemos. Y si supiéramos, no sería como esta. Por supuesto que sí. Plurinacional. Eso, gracias. Eso es Bolivia. Plurinacional. A ver. Lima Gris. Si no te gusta Lima, ok, no hay problema. Pero eso no quiere decir que tu opinión sea ley. No, claro. Es que lo que pasa es que Lima Gris no es que no le gustes. Es imposible que una persona que no le guste Lima venga y escriba esto, pues. Tiene sentido. No tiene sentido. Mira tú todo lo que significa que esta persona haya escrito este mensaje. Ha visto la pantalla de afuera. O sea, el thumbnail. Ha visto el título. Ha entrado y... O sea, no es eso, pues. No sé si sigas a percibir cuál es su motor. O sea, qué lo mueve. ¿Qué lo mueve? Usuario dice. Saludos a esos zurdos envidiosos. A ver. Los peruanos quieren robarse siempre los productos de otro país, como el tamal, el aguacate de México, la danza boliviana, la comida japonesa. La comida japonesa, tal vez es nueva. Y China, sean originales. No, no hay originalidad. No podemos ser originales porque somos un país fusión. Somos un país que está fusionado por diferentes culturas, diferentes... todo. Somos pluriculturales. Bolivia es plurinacional. Nosotros somos pluriculturales. Así es nuestra realidad. Y ya está. Hay que saber vivir con ella, nada más. A nosotros nos encanta. Nos fascina. Ahora, si tú le haces caso a un chivolo que en internet está diciendo, ¡Ay, el ceviche es peruano! ¡El ceviche no es chileno! Ya esa es huevada tuya, pues. Ya eso ya... Nosotros, el Perú, ya se queda... Bueno, ya tú piensa lo que tú quieras. Eso ya es cosa tuya. Ya es cosa tuya. Si tú vas a tomar... Vas a sacar una conclusión, vamos a decir así, de la opinión de una persona a un país entero, ya es cosa tuya. Ese es tu entendimiento. Ya dices cómo tú entiendes las cosas. Tienes todo el derecho de hacerlo. Perfecto. Sé feliz, pero no jodas a nadie. Es más, bueno, yo no daría mucho caso. Yo no daría mucho caso. Yo creería más bien que tú tienes un problema de personalidad. ¿No? Me parece. Lima Gris. Lima tiene 43 distritos y la mayoría, la mayor parte no está en los conos. No tiene la menor idea y ese es el punto. Hablan solamente por su propia realidad. Hablan desde su realidad. Nada más. Probablemente vieron algún video, probablemente vieron a un reportaje o probablemente escucharon algún comentario de Porto Bellini y no es más que necesario. Necesita nada más. Un odiador no necesita nada más. Hay algo que sí me gustaría decirle a todos mis paisanos. Todo ese hate que va contra el Perú no es por el Perú. Viene porque ellos mismos se odian a ellos mismos. Son esos individuos que se odian a ellos mismos. Nada más. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Nada que ver con nosotros. Israel Flores. Los únicos que pueden hacer a nuestros países son sus ciudadanos con sus malas elecciones en sus líderes corruptos. No te entendí. Rose. ¿Te gusta generar peleas entre los países? Lo único cierto es que Perú, en especial Lima, es bien feita. Gracias por haber entrado. Gracias por haber, de hecho, no creo que pongas like, pero pon manito abajo. Porque aunque no lo creas, igualito me ayuda al algoritmo. Pon lo que tú desees. Pon lo que salga de tu corazón. Pero ponga algo. ¡Qué horror! Dice. Paz, amor y energía positiva para Tobex. Buenas noches. Muy bien. Gracias. Happy Bonnie. German TPS. Perú está muy comprometido en corrupción. La derecha e izquierda, lo más podrido que podemos tener. El fujimorismo es el cáncer metastatíquico. No es el tema político, somos un desastre. El tema político, nadie lo puede negar. Miren ustedes, ahora, 133 personas conectadas. Muchísimas gracias por su presencia. El minuto 33. Escucha, escucha lo que voy a decir. Que vive el Perú. ¡Carajo! Muy bien. Eso especialmente para los troles que están ahí, porque también hay troles. Continuamos. Don Álvaro, caballero, bienvenido. Pareciera que la mayoría de idiomas originarios de América son aglutinantes. ¿Cómo es eso? Aunque me parece que el otomí es básicamente monosivado. Man, el comentario sí. Hay que ver. El comentario random. Caballero, bienvenido. ¿Será usted o ya lo volvieron a clonar? Porque usted lo han clonado como cuatro veces. A ver, tembló en Taiwán, así dicen, ¿no? Tembló en Taiwán. A ver, Henry Cohn dice. Henry, ya lapicito, ya apuntamos tu pedido. Declar. Siéntese, señora. Siéntese, que ya la vamos a atender. Ordoñez dice. Roberto, ya pues deja de engañar con tus videos y tu lado de los conos. No engañes. Sé sincero. Muéstralos que te has frustrado. Ay, qué pena. Cómo lloro. Lágrimas. Porque te frustraste. Fuiste con el morbo y con el ectoplasma en la boca para ver las desgracias del Perú. Y te diste la sorpresa con otra cosa. Cómo disfruto ese momento. Todos los peruanos nos reímos de janeiro de ti. Qué maravilla. Mañana hay otra. ¿Quieres? Cinco de la tarde, hora de Perú. Le va a gris. Francamente, ¿cuánto ignorante se puede pagar internet en esto? A ver. ¿Se puede pagar? Ultraderechista dice Perukistán. Bueno, con ese tema de Perukistán, yo quería comentarles algo. Ustedes saben que yo he trabajado muchos años en contacto con viajeros de todos los presupuestos y de todos los países. Yo he trabajado primero en Aerolínea. He trabajado después en cruceros, ¿no? Y siempre con atención al público. Yo no he sido ni jefe ni nada nunca. Yo he sido con atención al público. Mi vacilón es este. Y nunca, mira, nunca. Se puede decir que son más o menos 15 años de este trabajo entre los dos. Nunca un extranjero se ha sentido lo más mínimo curioso. Un extranjero viajero, ¿ah? No solamente un extranjero. Un extranjero viajero se ha sentido curioso por la pobreza del Perú. No ha sido un tema. Nunca. El tema de viajeros. Vuelvo a repetir, viajeros. El tema es los colores del Perú. Los sabores del Perú. Los sonidos del Perú. La naturaleza. La cultura. Esas son las cosas que interesan a una persona que viene, no solamente viajera, sino que viene de países, digamos, medianamente ricos. O ricos, medianamente ricos y millonarios o lo que fuera. Una persona que realmente quiere saber lo mejor del mundo para mejorar su vida, para estar mejor con ellos mismos, para crecer como persona, no te va a preguntar o no va a estar interesado en saber las desgracias del Perú. Una persona que quiere ser mejor persona se va a preocupar por lo bueno, porque eso bueno le va a ayudar a él, le va a mejorar su calidad de vida, le va a mejorar su intelecto, le va a mejorar su cultura, su razonamiento, su entendimiento. Va a ser más pacífico, el arte nos pacifica, pero una persona que busca ver la pobreza, una persona que busca que le muestres los errores o las desgracias de otro país, es un miserable. Es una persona miserable, una persona que en realidad no debería, no seguro, estoy seguro que ni siquiera le gustaría viajar ni quiere viajar. Simplemente lo que quiere es ver cual apocalíptico gozoso, ojo con eso, cual apocalíptico gozoso, ver que se destruya parte de él. Esa es la verdad, aunque usted no lo crea. Parte de él que se destruya. Hay harto de suicidio en eso. Harto de suicidio. Una preocupación por saber de la desgracia ajena tiene mucho de suicidio. Bueno, analícelo, piénselo y así es. ¿Qué tengo acá? Anthony dice, Roberto, soy provinciano, ¿por qué no dices la verdad de Lima? Se llevan los recursos de los pueblos más humildes. Todo el dinero va a Lima. Mañana hablamos de ese tema, ¿ya? Germán de PS, México adora a los peruanos. México, por supuesto que sí. Y sin lugar a dudas, me queda clarísimo que México, como país, no tiene ningún problema con el Perú. Yo creo que quien adora más es a Chile, lo cual está muy bien, en términos generales. Porque es muy difícil, los parecidos en ese tema, ahí hay un tema, pues, hay un tema de disputa, ¿no? ¿Quién es el más antiguo? ¿Quién fue el más poderoso? Eso es entendible, eso es entendible. Pero eso es una cosa. Otra cosa es querer ver las carencias del otro. Eso se me parece súper suficiente. Y eso aplica tanto a peruanos como a mexicanos. O sea, yo también sé de peruanos que quieren ver el barrio peligroso, quieren ver... Es que yo creo que en el fondo, ahí es cuando lo comienzo a entender, ellos quieren que también se cague el otro. O sea, si yo estoy cagado, yo también quiero que tú te cagues. Eso es el tema. Por eso te digo, tiene de suicida, es muy de suicida. Muy suicida este comportamiento. Qué loco, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte. Pero sí es verdad. Es verdad. Es como el votante de Castillo, pues. O el votante ahora... Hay muchos votantes por la Cuarta Transformación en México que van a hacer eso. Que se jodan, que se vayan a la mierda. El voto del odio. David Viera, mira. Hola, Roberto. Primera vez comentando en tus videos. Bienvenido, caballero. Gracias por estar ahí. El periodista de CNN, Fernando del Rincón, dijo que los peruanos eran héroes. Mira tú, yo lo he escuchado en eso, por supuesto que sí. Claro que sí. Ya que a pesar de tener seis presidentes de seis años, tienen una buena economía. Sí. Sí lo escuché, un bonito comentario. Claro que sí. Y como todos muy bien sabemos, el señor Fernando del Rincón es... ¿De qué nacionalidad es el señor Fernando del Rincón? A ver, díganlo ustedes. Yo lo voy a escuchar. Uno, dos y tres. Eso. Un abrazo. Le mandamos a... A Roberto González. Para que Roberto González le mande el saludo a su colega, Fernando del Rincón. Brisa Habanera dice... Saludos, Roberto. Bienvenido. Gracias por estar ahí presente. Anthony. Lima no representa al Perú. Los verdaderos peruanos vivimos en... Yo no... Eso no... ¿Cómo que los verdaderos peruanos? ¿Hay verdaderos y falsos? Chochera, ¿qué pasa? Mañana llega una pareja de Tayikistán y tienen un hijo. Va a ser peruano. Y bien verdadero peruano, compadre. Con todos tus derechos y todo lo tuyo. Actualízate el chip. Sí, ya no estás en Edad Media. Mire quién apareció a los años. Pina, bienvenida. Gracias por estar ahí. Hola, Roberto. Feliz martes. Feliz martes para ti. Muchas gracias por estar ahí presente a los años. Un besote. Robert dice... En provincia vive puro castiburro. Mira el otro. Mira el otro. Mira el otro. A ver, usuarios. Uy, chucha, casi me caigo. ¿Por qué tú lo dices, Antonio? Y ya papá. A ver, el campechano. La ciudad de Lima es hermosa. Hasta con su polvo y arena. Uno se adapta a la convivencia de su ciudadano. Así es. Claro que sí. Bueno, pero el tema del polvo y arena es este... Sectorial. Sectorial se dice. No sé. Fina, bienvenida. Gracias por estar ahí presente. Jorge Luis. Roberto, ¿te crees peruanos y en otros mexicanos? No entiendo. Lo único cierto es que eres español. Ah, sí. Por supuesto. Sobre todo. Ahí está. Esa es mi bandera. Por eso la he puesto ahora. Especialmente. Para que Manu la vea y me ame más. Manu, estoy dedicada para ti. Buffy, bienvenida. Bueno, ya te hemos saludado. Así que lo que sí. A ver, Wilmer dice. Saludos cordiales de Venezuela. Eso. Bienvenido. Gracias por estar presentes. Elías. Saludos, gentitas. Bienvenido. Gracias por estar ahí. Miren quién entró. El tuerto, Leo. El tuerto envidioso de Catepec. Catepec. Discúlpame, Roberto, pero me excito viendo la pobreza. Ah, puede ser eso. Eso es más que psicópatas. ¿Qué mierda será eso? Wow. Debe haber, ¿no? Alguna. A un comportamiento así. ¿Pero qué? Sexual. Me voy a poner como psicólogo, ¿no? Con los lentes. Que ayer, 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 Franquita me ha hecho que parecen lentes de psicoanalista. No sé qué decirte. Yo creo que no. Yo creo que no. Por ahí que un, dice que lo que le gusta el sadomasoquismo es cuando de niños los encontraron sus papás masturbándose y les pegaron. Entonces relacionan, así lo he leído, yo no sé esa huevada, lo he leído así. Entonces relacionan el dolor con el sexo. ¿Será eso, pues? Cuando era chiquito, quizás algún peruano o alguna peruana te hizo algún daño, te engañó, puede ser, pues. Pero no seas imbécil. Todos los peruanos somos diferentes, no todos somos iguales. No seas huevón. Somos más de 30 millones de personas y ni uno es parecido al otro. Si una huevona te pegó, te hizo un daño, el resto es diferente. No seas ignorante. Ya pareces el tuerto. Estrellita del sur también apareció. Bienvenida. Wilmer dice, te dejo mi like. Muchas gracias. Recuerda que si usted le pone un like a esa transmisión, hace que en este momento, una gran probabilidad de que personas que ni siquiera están conectadas, pero suelen asistir a transmisiones en vivo, vengan para acá, que es el mejor cliente. Lema dice. Francamente, a los peruanos no nos interesa todo ese bullying. Hay algunos que sí. A mí sí me interesa ese bullying, por supuesto. Sobre todo porque, gracias a ese bullying, disfruto de más chilaquiles verdes. Escúchalo bien tuartito. Más chilaquiles verdes. Más. Y cada vez más. Nosotros seguiremos adelante. Todo lo demás es solo tirapiedras y poner claro. Esos son los momentos, no por el comentario de Lima Gris, pero así cuando digo eso, sí. Son momentos que digo, uno necesita de enemigos para comunicar algo. Y ahí es donde entiendo a los políticos que comienzan a crear el antipueblo y meterle miedo a la gente, porque hay un hogar, hay un demonio. Qué divertido es este trabajo de internet. Pina dice, muy bien, bienvenidos. Todos, ahí está la gentita de toda la vida. Perú es de Chile, dice, mira tú. A ver. Dan Alvar. Saludos a Buffy Pina antes de que se desaparezcan otros tres años, claro. Miren quién apareció. George Today, bienvenido. Tú cambias tu... Por eso yo, como soy fotógrafo, yo más me identifico por la imagen que por el nombre. A ver. ¿Qué opinas de que China advierte a Estados Unidos por interferir en asuntos de Taiwán? No, la guerra tercera, la guerra mundial ahí, ¿no? Ahí es otra cosa. Eso ya hubiera habido ya. Bueno, pero uno nunca sabe. No, lo que sí está un poquito más complicado es Medio Oriente, ¿no? Ahí sí está un poquito más jodida, me parece la cosa. Pero no hablemos de cosas tristes, pues. A ver. Soy muy envidioso, es mi problema de mi vida miserable. Ese es el tema, pues. Si estas personas, estos odiadores de Perú, no tuvieran una vida más miserable, no estarían mirando al Perú. Estarían mirando otras cosas. O estarían mirando las cosas positivas del Perú. O estarían haciendo lo que hacen los mexicanos inteligentes. invirtiendo en el Perú. creyendo en el Perú. Oxxo. Ahorita está como el loco que ha metido en ese tienda por todas partes. ¿Tú crees que ellos, los dueños de Oxxo, que tengo entendido es una fortuna y son gente inteligentísima y capísima admirada en México, estarían pensando, ¡ay, hay arena! ¡Ay, hay tierra! ¡Ay, qué todo! No ganarían la plata que están ganando a capos. No ganarían la plata que están ganando a capos. Ahí te das cuenta de la diferencia entre el tuerto y los dueños de Oxxo. ¡Ay! ¡Salud! Yo estoy con la verdad. Sí debería ser. ¡Salud! A ver. Imagínate yo comparando al tuerto con... ¿Qué bajo mi script que tengo ahí, mi discurso? Comparar al tuerto con el dueño de Oxxo. Bueno, ya. Eso ha sido, pero ha sido... Memorable. Memorable. Ese chiste fue memorable. A ver. Grinch. Perú con el puerto de... No, Chancay. Hay Manchay, pero Manchay es en otro lado. Chancay. Manchay es en el... Este de Lima. Manchay. Entre Lima y... ¿Cómo se llama lo que está ahí? Pachacamac. ¿Será el puerto de Salie Brasil? Por supuesto. A ver. Muy bien. Ahí está toda la gentita saludándose de toda la vida. Años de años. Oxxo está en Perú, por supuesto. Y Oxxo está en Perú cada vez más. Cada día abren uno nuevo. Está cual... Ciudad de México, así. Plup, 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 plup. Ayer he visto uno en un lugar, en Lince, donde había un clásico, así de toda la vida, que era un restaurante de comida italiana. El Pacificio Ligure. Y lo he visto... La mitad todavía sigue el Pacificio, porque es un clásico de restaurante. Pero la otra mitad parece que la han alquilado. Y la han alquilado a Oxxo, en una esquina, en un lugar súper comercial. Y ahí han puesto un Oxxo. ¿Quién se va a imaginar hace 40 años que en ese lugar donde quedaba este clásico restaurante de comida italiana, comida casera, comida así chévere, iba a haber un negocio mexicano? Bueno, nadie se hubiera imaginado jamás en la vida. El Perú se está abriendo al mundo. Me parece maravilloso. Genial. A ver, esos chilenos colonizaron todo. Nos enseñaron cómo se hacen los negocios. Y ahora estamos todos siguiendo en ese asunto. Chile al Perú... Bueno, no Chile, porque también no es así, ¿no? No sé. Pero nos enseñó que es posible hacer negocios con otros países. Y ahora el Perú está compitiendo en temas de negocios igual que con Chile. Nosotros tenemos que agradecerle a la Bachelet y tenemos que agradecerle a Boric. Sin lugar a dudas. Eso es evidente. Eso lo sabe todo el mundo. De hecho, les cuento. Yo les cuento un chisme. Yo dejé de hablar un amigo mío, muy amigo de Chile de muchos años, se peleó conmigo porque yo le dije eso. Agradecía a Piñera, no sé qué huevado. Amigo rojo, por supuesto, ¿no? Y me mandó a la mierda. Y nunca más. Hasta ahora... Se enojó. Pero bueno, no es culpa mía. Yo así... Sorry. No debe haber sido tan amigo mío, ¿no? El campechano. Brasil tiene una economía muy cerrada. No permite así de fácil... Ah, bueno, por supuesto. Pero necesita... ¿Cómo se llama esto? Productos más baratos, pues. Y un producto más barato es uno que va a llegar en barco gigante, o sea, más barato. Mientras más grande es el barco, más barato sale el flete por item. Evidente, ¿no? Entonces, como estos barcos van a ser gigantes, no existe en Sudamérica un puerto similar. El único puerto similar que hay en América Latina es en Manzanillo, en México. Entonces, ahora el Perú va a hacer las mismas cosas de Manzanillo, pero no para el continente norteamericano, ni mesoamericano, sino para el continente sudamericano. Ese puerto tendría que haber estado o en Colombia, o en Ecuador, o en Perú. O en Chile. En Chile no sé, porque parece que algo escuché por ahí que Chile es como que muy al sur. No compensa. ¿No? ¿Qué sé yo? No lo sé. Puede ser un peruano fanático que ha dicho eso, no lo sé. Porque yo creo que si lo hubiera puesto en Arica, o lo hubiera puesto en Iquique, la misma vaina, ¿no? Este... Y va a ser muy importante para Sudamérica, por supuesto. Claro que sí. Sin lugar a dudas. Y ese no es el único, ¿ah? Vienen dos más. Y uno, otro, va a ser inclusive más grande. Claro que sí. Pero todo eso, si hubiéramos sido en un solo país, la Hispania, ¿usted cree que lo contentaría? No. También habría problemas. Porque también hay problemas internos en los países. Así que, digamos que es lo normal, ¿está bien? Son problemas de familia. Alejandro Cutipa dice, Buenas noches, Roberto. Saludos, muy bien. Bienvenido. ¿Cómo estás eso de tío? Primo, tienes que decirme. ¿Cómo que tío? Y tú eres menor que yo. Mayor que yo. Maffi dice, Guau, los años encontrar a Argentina para que veas, pues, mamita linda. Por supuesto. Ese es el centro de reunión, centro neurálgico de reunión. Dan Álvaro. Todo bien. Pinta, muchas gracias. Espero que también esté todo bien contigo. Aquí en Alta, ahí está el ingeniero, claro que sí. Muy bien. Jorge Luis dice, ¿por qué ocultar la pobreza de tu país? Hay un motivo, hay un motivo oculto. ¿Cuál pobreza del país? ¿A qué te refieres? Explícate. Tienes que ser más explícito. Yo no, así no te entiendo. Así, yo no te entiendo. ¿A dónde está Adrián Pulido? Desapareció de un día para otro. Se lo comió en la tierra. Pero está vivo porque su canal sigue funcionando y chévere. Es más, tiene más vistas que yo ahora. Ha superado. Entonces, por eso quizás ya no venga. Quizás ese es el motivo, ¿no? Por el cual Adrián ya no vino acá porque ya, pues, él está a otro nivel ahora. Tiene más vistas, la gente ve más sus videos y ya está. Entonces, ya este canal ya, se le hizo poca cosa. Esa es una conclusión mía, pero habría que preguntarle a él por qué nunca más volvió a este canal. Ni para saludar, ni de pasada. Jamás. Nunca más volvió a pisar Adrián Pulido. Y acá estaba todos los días. Su motivo tendrá. Me gustaría saberlos. Ya sabes, en un momento me enteraré. Estoy seguro que en un momento voy a cruzarme con él en persona, en persona. Estoy seguro. Elías Simón dice, Pina, no, ya no viene acá. Pues ya no viene acá. Ya no viene acá y creo que no va a ninguna parte tampoco. Habrá pasado algo personal, no lo sé. Esperemos que no sea nada de salud, ¿no? En todo caso, él sigue haciendo sus videos, así que no creo que sea nada de salud. Grinch. El puerto de Manchay, no es. Chancay. Será el suelo... Ah, ya lo hemos visto. Es Chancay, Manchay es otro lugar. Es Chancay. Pina dice, ahí está, muy bien. Adelancito creció en su canal, claro que sí. Y la mafia, a ver, a mafie habrá que mandarla de, ¿cómo se llama esto? De Chaski. Ajá. Para que vayas a informarnos con la pregunta. Anda este mafie, vas y dices, Robert, tengo un mensaje de Roberto. Ah, no, pero Chaski yo te ofendo, pues. Si a mafie le dio Chaski se va a ofender, no. Tiene que ir como de princesa inca, de Ñusta. Ahí sí vas a tomarlo mejor. Así son los socialistas. Anda de Ñusta y le dices, Adrián, ¿qué ha pasado con Roberto? Y ahí nos traes la información. Ok. David Vieira dice, Roberto, un verdadero odiador mexicano de Sudamérica, Portobelini, sí, claro, y en especial del Perú. Era un tipo muy desagradable que dejó una mala escuela entre mexicanos. Falleció en medio de su propia ira y bilis, mira todo. Claro, él no, bueno, en realidad, él es responsable de lo que él ha hecho nada más, pero él capitalizó esa estupidez. Él capitalizó eso, pero él no sintió, no era más odiador que otros. Él, por ejemplo, la diferencia entre él, Portobelini, y Adrián Mendoza es simplemente el talento, pero el odio, la emoción y el sentir es el mismo. La diferencia es el talento. La diferencia es que Adrián Mendoza no puede decir cuatro palabras en cinco minutos, o sea, no puede hablar más de cinco minutos porque no hay que decir. Eso parece un tema de su intelecto y de su miserable vida que debe haber tenido con el estilo de vida que ha tenido, ¿no? pero la diferencia es el talento entre esos dos. Portobelini no es una exclusividad, él no tiene ningún talento, él capitalizó un odio, es otra cosa. Juris del Valle, Rocío del Valle, dice, agradece que AMLO invierte en tu, AMLO que invierte acá. ¿Qué? Y le da de comer, ¿qué hablas? Para empezar, los peruanos comemos por producto de nuestro trabajo, para empezar. Y segundo, acá no hay ninguna inversión de AMLO. Que yo sepa, chocolate Rocío todavía no se vende en el Perú, o ya se vende en el Perú chocolate Rocío. No, todavía no. Lo que hay en el Perú son inversiones de capitales privados mexicanos, pero del Estado menos, menos del Estado. Y chocolate Rocío todavía no ha llegado. Ojalá que llegue. Dan Alvar dice, gracias Estrellita, no sé si es más grande mi gusto o mi sorpresa, mira, una mezcla de las dos. A ver, yo recién vuelvo a retomar a mi canal, por supuesto, claro que sí. Elías Simón dice, Pina, muy bien, a ver, muy bien, a ver, George Today, Roberto, saliendo del Perú a emigrar, ¿cuál es el mejor país para vivir a usar a Taiwán? No, ah, bueno, ahí, si tú quieres decidir entre Australia y Taiwán, tienes que ver el idioma, pues. Si hablas inglés, tienes que ir a Australia. Y si hablas, este, creo que en Taiwán hablan, no es mandarín, sino, ¿cómo se llama? Mandarín es, pues, ¿no? Bueno, no sé, uno de esos. El del sur, ¿cuál es el idioma del sur de China? Mandarín es el del norte, cantonés. En Taiwán hablan cantonés. Ahí va a depender eso. Ahora, yo personalmente, yo me voy a Taiwán diez veces. Australia, a mí me gusta Asia. Pues yo soy fan de Asia. Yo feliz viviría en Taiwán. Así no hable cantonés, me da lo mismo. No me da lo mismo. Pero Taiwán, yo sería un feliz viviendo en Taiwán. Pero tendría, pues, que trabajar en inglés o en castellano, ¿no? Porque no hablo cantonés. Dan Alvarez dice, el cuervo nunca lo entiendo lo que escribe, hasta sospecho que yo mismo, bueno, ya nos explicó el por qué. Tomás, Tomás, Ambro y Castillo tenían un pacto económico, pero por la política peruana malogró todo ese crecimiento económico. Yo no, bueno, tenían un pacto, sí, pero Castillo se portó muy mal con nosotros. Entonces, por eso está preso. Defender a alguien que se portó mal con nosotros, saque usted sus propias conclusiones. A ver, Chile ya no es la de la A, por supuesto, no tiene nada que ver. Nada que ver. George Today, hola, Buffy, ¿cuál país es bueno para emigrar a Ucela a Tailandia? Pero ella, ¿qué le va a decir? Ella te va a decir a Australia. Ahí va ahí. A ver, Luca Raymond, no entiendo cómo siguen a este torpe youtuber. ¿A quién? ¿Quién es torpe? ¿Yo soy torpe? Sí. Hace un ratito casi me caigo y si espieras dónde estoy. Que muestra sus ignorancias en todo lo que tiene que ver con política. Y te pregunto yo ahora, ¿qué haces tú acá? ¿Te da morbo ver a alguien equivocarse en política? ¿Te da morbo ver a alguien que hable ignorancias de la política? Sí. ¿Quieres que te psicoanalice como Freud, con mis lentes de Freud? Así, ¿no? Misty dice, Cerito, ¿qué cosa es Cerito? Pero creo que Misty es alguien que está en canal de Juan Alberto, ¿no? Bienvenida, gracias por estar ahí presente. Ojalá que no tenga la misma mentalidad que Panquecita, sino que miedo. Edió Lordoñez, Roberto, ¿habrá una marcha para pedir la liberación del licenciado? No es licenciado, licenciado. No es licenciado. Ya se demostró que compró el título. No es licenciado. Es este... Creo que bachiller no más. No es licenciado. Espero que pronto... No, ¿qué justicia? La justicia... Ah, no. Espera que pronto sí se va a hacer justicia, pero la justicia va a ser la sentencia. Y probablemente le van a dar parece tanto como a Fujimori, ¿no? Eso es lo que yo estaba viendo por ahí. A ver, Skull. Saluda, Roberto. Patita, ¿cuándo vienes a grabar los barracones para que muestres la octava maravilla del mundo? ¿Cuál es esa? No la conozco. ¿Hay una octava maravilla del mundo? No la conozco. A ver, ¿cuándo es la base de un helado? Vamos a mostrarles el conozco. A ver, Yuki Minori dice, ya pues, Roberto, no seas malo. Tampoco hay la necesidad de ocultar nuestros pueblos populares donde abunda la mediocridad. Mira tú. Mira tú. Esos comentarios, ¿cómo se nota que es peruano el Yuki Minori, ¿no? Al toque. A flor de piel sale su peruanidad. Germán dice, ya pues, Roberto. Ah, no, perdón. Esa no dice Germán. Germán dice, pero la línea política de AMLO ahora arrasa en intención. Ah, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué me quiere decir con eso? A mí, yo me tiene que gustar lo popular. A mí me tiene que gustar, tengo que ver más atractivo por las mayorías. ¿Tú sí? Ah, bueno. ¿Sabes en qué país se recomienda? Estados Unidos. Ahí piensan así. Yo no. En Estados Unidos a ellos les gusta. En Estados Unidos, yo cuando trabajé en Estados Unidos hace un tiempo, vendía juguetes, ¿no? Diferentes juguetes en un mall. Muchos años. Y este, y se acercaba a las personas y me preguntó, tenía tres, cuatro modelos de diferentes juguetes. Y se me marcaba la pelu y me decía, ¿cuál es el que más venden? Ah, este. Ah, y compraban ese. Y yo era como que a mí me da el pinche. Yo lo vendía, ¿no? Pero me da el pinche. Qué gente cojuga. Esa yo, qué estúpido. ¿Cómo vas a comprar lo que más venden otros? Y después me dijeron, después me dijeron, de que era gente que era para regalo, entonces querían quedar bien en algo. Y ahí, ahí más o menos ya lo entendí un poquito más, ¿no? Pero yo jamás compraría, este, iría a una tienda a ver, ¿cuál es el producto que más venden? Ya dame ese. Jamás. Pero mira, al contrario, creo que yo soy en ese sentido tan distinto a los gringos. Yo no tengo ningún rollo contra los gringos, ¿sabes? Me parece que son los países más exitosos del planeta, una de las culturas más exitosas del planeta. Pero tienen unas cositas que a mí no me gustan. Punto. Soy libre, dice. Todos los países de Latinoamérica tienen favelas, pero todos los países del mundo. Claro que sí. Claro que sí. Pero en realidad yo no creo que sea un problema de la pobreza. Yo creo que es un problema de la pobreza de mente de acá. O sea, el hecho de lo que estamos hablando ahorita, el hecho de que hay esa discusión, que la gente quiera ver la pobreza, no es que ellos quieran ver la pobreza, ellos, la pobreza parte del que pide el video. Eso es lo que yo pienso. A ver, ¿desde cuándo la dislexia provoca una mala sintaxis? Yo no lo sé. No me meto. Yo esos temas no me meto porque no conozco. César Durán dice, como peruano me encantaría tener un presidente como AMLO. Veo los logros que ha generado en su país. Ay, mira, qué mentiroso. Tú no eres peruano ni cagando, güey, ni cagando. No anda mentir a un mocoso que tiene su canal que no vengas a mentir acá. Como peruano, fíjate acá. Tú no eres peruano ni cagando, güey, ni cagando. Sube, si quieres saber, te demuestro en dos preguntas te sé que no eres peruano. A ver, pero los conos de Lima es bien desarrollada. Mucho movimiento comercial, por supuesto. Pero ese no es el punto. El punto no es ese, campechano. Ese es el punto. El punto es otro. El punto es otro. Es más profundo que eso, simplemente. Hay tres tipos de mentiras. Las mentiras, las malditas mentiras y las encuestas. ¿Tú crees? No sé qué decirte. ¿Dónde está mi amiguito Adrián Pulido? Bueno, ya, ahí Mafi, Mafi va, Mafi se va a encargar. Mafi va a llevar el mensaje de paz para ver, en realidad, más que un mensaje de paz, que lo es también, por supuesto, siempre ha sido así, yo nunca he tenido un problema con él, en lo más mínimo, es un mensaje de curiosidad. A mí se me da muchísima curiosidad saber qué pasó con Adrián Pulido. Muchísima curiosidad. Porque era una de las personas que a diferencia de ustedes, a diferencia de Mafia, a diferencia de Pina, a diferencia de todos, él estaba todos los días aquí y todos los días subía. Yo abría cámara, o sea, hacía que, ponía el link, pum, el primerito, pa, todos los días, durante meses. y que de un día para otro nunca más regrese, es raro, ¿no? Es raro. Y él sigue teniendo un canal, él sigue haciendo videos, él sigue todo el asunto, o sea, lo que no sé si hace este, ¿cómo se llama esto? Hace transmisiones en vivo. A ver, vamos a chequear su canal, vamos a aprovechar el momento, vamos a ver su canal acá, vamos a verlo de todo el mundo, para que todos lo vean. se llama Adrián, Adrián Pulido. Ahí está. Ve, hay uno que dice hace tres semanas. Ahí está. Ve, mira, hace tres semanas. Claro, en vivo no, en vivo él ha hecho dos videos en vivo nada más. El tipo de videos que hacemos acá, no. Él lo hizo, creo que un momento, pero no, después los ha borrado, para mí no los veo acá. Pero claro, hace videos convencionales, que va a los comercios, que va a la China, que es parecido a los videos que, bueno, el 10% de los videos que hago yo, él como que es principalmente comercio, ¿no? Como el tema de los precios, el tema de los productos, ¿no? Ese es su vacilón. Ahí está. Y el último video lo ha hecho hace 12 horas. O sea, lo ha sacado hace 12 horas. Hay otros hace 12 horas. O sea, sí, él sigue activo en el canal, por supuesto. Tiene 14 mil suscriptores. Yo no me acuerdo cuántos suscriptores tenía él cuando estaba acá. No, no me acuerdo cuánto estaba él cuando tenía acá. No me acuerdo cuántos, pero mira, 14 mil, no es poca cosa, muy bien, me parece. ¿Qué dirá Metal Espartan al respecto? ¿Metal está bien lo que hace él o no? Él es el Metal Espartan sabe, pues. Mercado del Valle, Miravalle, ves todos en su zona, mercados Apopan. Ahí está. Muy bien. Continuamos. Soy libre, dice, ¿quiénes son los países de Latinoamérica con más pobres? A mí, en ese momento lo que menos me interesa es eso. Delfín, bienvenido, gracias por estar ahí presente. A ver, vamos a aprovechar y poner ya el link y vamos a esperar un poquito más porque cuando hay mucha gente es porque quiere decir que le está gustando lo que estoy diciendo. No seas otro facho, querido Roberto, no caigas en el fentanilo político. Fentanilo político. Hoy, manja, saludos del ombligo del mundo, caballero, ¿qué hace por ahí? ¿A cuánto se ha ido? Hoy día. A la Isla de Pascua, supongo. Tú sabes que la Isla de Pascua es el Rapa Nui, el ombligo del mundo. Rapa es ombligo y Nui es mundo. En la línea aérea de Tahiti, Air Tahiti es la línea aérea local nacional y Air Tahiti Nui es la internacional. Nui es mundo en polinésico. Caballero, bienvenido sea. Daniel dice, pero, ¿por qué persiste la inconformidad si Roberto ha subido dos videos consecutivos de los coros de Lima? Porque así son, pues. Pero no importa, déjalos que hablen. ¿Tú qué crees que yo vivo del algoritmo, pues? Si no, ¿de dónde? A ver, Mafi dice, aquí con muchas novedades. La soltería hija. Mira, todo bello. Contando plata delante de los pobres. A ver, ¿qué error? Dice, en el primer mundo hay lugares bien feos también. Pero ese no es el punto. El punto es la esencia sotra. Dense cuenta, la esencia sotra. No tiene nada que ver cómo son los países. Tiene que ver cómo son ellos en su corazón y en su mente. Eso es. Eso es. Nada tiene que ver Perú. Nada tiene que ver ningún país. Eso parte de cómo la gente se siente y cree que va a cambiar su miserable vida criticando a otros, hablando a otros. Eso es. Eso es bien humano. O no, Adrián Mendoza. Adrián Mendoza cree que va a mejorar su basura de vida criticando al Perú. A ver, ¿y tú qué tal? A ver, Zacarías Blanco dice, Perú exporta 2 mil millones de dólares, México exporta 17 mil millones de dólares, claro que sí. Ese es el dato random, así. Muy bien, gracias. ¿Y Uruguay cuánto? ¿Y Surinam cuánto? ¿Te faltaron esos datos? Y el soy libre le contesta. ¡Ay, soy libre! Germán dice, Roberto se parece mucho en discurso a Rafael. ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! ¿Por qué? Muy desconectado con los menos favorecidos. Ah, no, bueno, yo no tengo nada pues de eso, ¿no? Por eso no lo sé. No sé, no tengo idea de lo que es eso. ¿Qué cosa es menos desfavorecido? No sé. Homeless, casa sin, sin casa, ¿qué significa eso? Yo no tengo la más mínima idea del que es FIFA. Ni lo sé. ¿Qué es? A ver, explícame, cuéntame. Delfín dice, mi respeto por visitar las zonas más picantes de los conos de Lima. Buenas tardes. A la próxima te voy a llamar y hacemos un video juntos, una colaboración. Estaría divertido. Bueno, supongo que nos vamos a conocer en algún momento, ¿no? Espero. En persona me refiero. El campechano dice, un metro cuadrado en los conos está a 500 dólares para arriba. Precio más bajo no hay. Pero ese no es el punto, campechano, ese no es el punto. Antonio Cadena. Hola, Roberto, buena noche. Oye, ¿has escuchado hablar sobre el eclipse? Dice que va a haber, ¿no? El eclipse. Pero no, yo, el eclipse, no sé por qué, nunca me llama la atención. La gente se muere con el eclipse, la clase. A mí no, o sea, no es que no me digusta, pero no me llama mucho la atención, no sé por qué. A ver, hola del film, bien, bienvenido. Arnold, viva Castillo, viva AMLO, viva Petro, y afuera mi ley. Arnold, quiero ser tu amigo. ¿A dónde paras? Para ir a buscarte, tomarnos unos tragos y culturizarme contigo y escuchar tus experiencias de vida. ¿Qué hizo para que tú llegaras a pensar a eso? Me muero por eso. Voy con mi lente de psicoanalista. Debe ser interesantísimo averiguar la vida de la gente que dice, viva Castillo, viva AMLO, viva Petro, afuera mi ley. ¿No les doy curiosidad? A mí me cago en la curiosidad. ¿Qué hace que la gente es? ¿Y sabes lo primero que te contesta? Es que los anteriores eran terribles. Los anteriores eran unos desgraciados, por eso ahora tengo que querer en algo, porque yo solamente quiero querer, no quiero pensar, quiero querer. No pienso, así te van a decir. Toda esa gente que alaba a AMLO por las desgracias que hicieron los anteriores es porque no quieren pensar. A ver, Pustuario dice, el socialismo y neocomunismo solo generan más pobreza. A ver, Germán dice, lo que no sabe Roberto es que los ultras de derecha que él defiende detestan a la... Yo no defiendo a ningún ultra de derecha. Yo defiendo ideas, no personas. Así que no sé a qué se refiere con ese tema. I don't know what you mean. Luis Mar, a la mayoría de nosotros los mexicanos queremos ver caer al Perú porque nos da envidia como a Jazz. No, no se hable juevadas. No hable juevadas. A Jazz meten a la cárcel a los presidentes corruptos. no, no, no. Eso es mentira. Tú, Luis Mar, vienes acá, haces buenos comentarios y siempre es chévere. Así que no, creo yo, si es que no me estoy confundiendo, porque eso es terrible. Lo que acaba de decir es terrible. Espantoso. Maffi dice, ¿por qué es más alto el nivel socioeconómico que? ¿A dónde, mamita Linda? ¿En qué estás preguntando? En Australia. En Australia es mejor que a Taiwán? Puede ser. Pero yo, en Australia, prefiero Taiwán. En Australia viviría, se viviría en el campo, a las afueras. Ahí sí. Pero en la ciudad, Taiwán. Reiki dice, ¿cómo es la gente de Perú? ¿Son feos, son guapos? Continuamos. Oye, ¿habrá debate de las candidatas de presidente? Sí, creo que el próximo domingo, claro que sí, vamos a estar ahí presentes. Creo que lo voy a ver en vivo con ustedes y vamos a compartir y hablar del asunto. A ver, Dirt Today. Con decir viva ya se hicieron rico. No entiendo. Vecina, bienvenida. Gracias por estar ahí. Hola, Roberto. Hola a todos. Muy bien. Dirt dice, mi ley destruyó su país y pues qué horror, no, está totalmente en ruinas. En ruinas. La que he visto es a la Cristina reconstruyendo el país. Y tú no dices, nada, no que voy a decir, al contrario. Gracias, Cristina, por revolvernos a Argentina. Mira, salió Rima sin esfuerzo. Lo mismo pasó cuando hubo tanta injusticia al presidente Castillo. No, yo no me caí con el presidente Castillo. Yo salté de alegría. Yo estaba en Macedonia del Norte, de la escena, súper exótico yo. Estaba en Macedonia del Norte y tuve que hacer ahí transmisión en vivo al toque, feliz de la vida, saltando en una pata. saltando en una pata. Así. Así saltando en una pata. A ver. La soltería le sienta bien a por, me vas a decir a mí, me vas a decir a mí. David dice, Robert, los mexicanos que visitan tu canal no lo representan. No, la mayor cantidad, sí, por supuesto. este canal está en pie gracias a ellos, por supuesto. Que haya cuatro, cinco huevones, eso es otra cosa. Pero la mayor cantidad de mexicanos que vienen a este canal son mexicanos que quieren saber de México, de la India, del Perú. Bueno, de la India creo que no tanto y de lo que yo les voy a decir. y la mayor cantidad de mexicanos pero de lejos son extremadamente respetuosos. El mexicano de por sí es de los más respetuosos en América Latina. Yo les voy a contar, yo cuando estaba en México, cuando viví en México, en Ciudad de México y eso me va a pasar todas las veces que voy a México, yo estaba en un restaurante que es restaurante como decir de menú que se llama restaurante comida corrida le dicen eso. Menú, que tú vas a un precio entonces tú escoges la entrada, el segundo y ya está. Te dan agua, líquido, tu Jamaica, toda tu baño. Entonces estaba sentado y son varias mesas y por lo general los que van ahí son gente sola o sea porque todos trabajan o están de paso por algún sitio que se dio. No, es que no es un restaurante familiar. Por lo general una o dos personas en la mesa nada más o cada mesa individual. Entonces estaba yo así comiendo con mi celular que salía hueveando y en eso entró alguien y saludó. O sea, pero yo sentí que me estaba saludando a mí. Bueno, buen provecho y yo volteé y miré como que miré para atrás. O sea, como yo sentí que me saludaba a mí porque me estaba saludando a mí y yo no lo conocía. Yo no conozco a nadie en México. O sea, yo estaba ahí al mes que había llegado o qué sé yo entonces yo volteé para aquí. Me estaba diciendo a mí, buen provecho, una persona que estaba entrando porque ese señor es educado. Eso lo han educado en su casa, por supuesto, ¿no? Lo han educado en su casa que cuando entra a un sitio donde hay gente tiene que decir buenas, bueno, en los buses. Yo no tomé muchos buses porque yo prefiero tomar metro y bueno, me manejé en eso. Pero una vez estaba en un bus, de hecho estaba con Aranza, con mi sobrina. Nos fuimos a un mall y había que ir en bus, en combi. Y cuando estábamos en el combi, en la combi, subía gente y decía buenas tardes. Yo y Aranza nos mirábamos así y decíamos qué laco, ¿no? Que se salude la gente. Eso ahí me pasó en Cancún. En Cancún también ahí tuve que tomar un bus para hacer unas cosas ahora que sube la conexión y también la gente. Subían y decían buenas tardes. Está bueno eso. Eso cómo va a ser, imagínate esa maravilla. A mí me parece una maravilla. Entonces imagínate si usted si cree a alguien por ahí que yo voy a creer que México lo representa alguien tan basura como Leo, por ejemplo. No, pues obviamente para mí México es eso. Para mí México es la gente que me ha saludado y yo te digo a mil gracias. Eso es México para mí. Eso es México para mí. No es un tuerto, un huevón. No, esas no sirven. Esas no sirven para nada. Solamente sirven para darme tema y para fin de mes comer chilaquiles verdes. Nada más. Nada más y nada menos. Dan Álvaro, en realidad si quitamos el canal de tus cuates el nivel de hate en el canal está normalito. Ah, por supuesto. Por supuesto. Y sabes quién es el responsable de eso, ¿no? Tú ya sabes de memoria. Que dicho se pasó hace un ratito lo he escuchado ahí en el TikTok pero que está que sigue. Te mando saludos, dice. El campechano, dice. El hombre es como el oso, mientras más feo más... Ah, yo no estoy de acuerdo con eso. Perdón. Eso, los payasos. Claro que sí. Chapa tu Rolex. No, gracias. No, a mí dame un pasaje en avión, no me des Rolex. Si me quieres comprar, si me quieres sobornar, si quieres corromperme, pasajes en avión. Rolex. Y el pasaje en avión hasta en económica, te lo acepto. Si quieres sobornarme, pasajes en avión. O hoteles. Esas cosas. Pero Rolex, el Rolex me lo das y lo dejo ahí y ahí se queda toda la vida. no lo usaría. Castillo, el peor presidente de la historia y el peor ases. Esa es la pura y única realidad de la vida. No hay otra, señores. No hay otra. A ver. Muy bien. Tengo que chequear esto de vez en cuando porque si no es todo un hueveo. Ahí está. Muchas gracias. Continuamos. A ver. Qué horror, dice. Tepito hoy es atracción turística. Nada que ver con otros lugares realmente peligrosos. Pero se entiende lo que quise decir, creo, ¿no? Se entiende, creo. No hay un morbo. Ahora, que la gente vaya a Tepito a comprar barato, eso es el punto. Ahí está genial. Si vas a comprar barato, si vas a comprar productos que tienen pinta de ser de marca y son más baratos, eso está chévere. Si vas a comprar, yo he ido a comprar una vez a Tepito a comprar zapatillas, pero no había de mi talla. Y tuve que ir a otro lugar que sí había de mi talla. Similar. Era otro metro, no me acuerdo qué metro era. Pero era un mercado popular. Ahí se encontraba. Ahí está el video grabado. Pero ir por el morbo de qué te va a pasar, qué no te va a pasar, qué te van a robar, para ver la gente cómo vive. Esas cosas me parecen horribles. A mí me parece espantoso. Ese turismo de ir a ver pobreza, no. A mí me parece decadente, decadente. Sobre todo el motivo por el cual los mueve, ¿no? A ver. Kai Kai dice, llamas golpista a Castillo. ¿Y cómo se puede llamar a mi ley? Destruyendo y quitando trabajo. No, ¿quién te ha dicho eso? Eso es lo que pasa a ti por estar viendo las mañaneras o Telesur. Pero no, eso no está siendo mi ley. Y te lo digo porque yo acabo de regresar a Buenos Aires. 56% de los argentinos han votado por él. Pero tú eres libre de querer lo que tú quieras. A ver. Lima, soy una chica. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Listo. Rogelio dice, Roberto, ¿no interesa lo de López Obrador? Dices, pues yo soy de México y no vas a oír mis opiniones sobre el Perú o el Perú como le dices tú. Yo no, todos le dicen el Perú. Yo no creo que Rogelio seas de México. Todas las personas que entran acá diciendo que son de México e insultan al Perú, esta, yo no les creo, nada, nada. Germán dice, lo malo en Perú es que están, está copado de homosexuales. Ay, ojalá. No, al contrario. Al contrario. Acá es bien difícil. Si no es en una discoteca, si no es en un bar o en una reunión, es bien difícil conocer gente acá. Te lo digo con el dolor de mi corazón. Esas son las cosas que me gusta México, porque en México es el más libre. La gente puede decir, o sea, no decirlo, puta, quiero putear en la calle. No, no, no es eso. Pero te das cuenta porque la gente es gay y ya, pues, es mejor. Acá es diferente. Pero bueno, no importa. Igual quiero mi país. A ver, en San Juan del Urigancho está Felino Fitness. Ah, Felino Fitness, claro que sí. Creo que el felino nunca ha entrado acá, ¿no? Me parece raro ese patado. Nunca ha querido entrar acá, nunca. Igual que Mitch. Felino y Mitch. Nunca les ha dado curiosidad por entrar acá. En otros canales paran horas, de horas, de horas acá. Y acá nunca. Parece que les caigo mal. Sobre todo a Mitch. Sospecho por qué. No es culpa mía, papito lindo. Sorry. León, el tuerto envidioso de Catepec. Mi miserable vida me hace odiar a mis demás. Y el tuyo mismo también. Porque últimamente, no sé si se está dando cuenta él, está que le manda hate a sus paisanos de una manera horrible. Ya están las grabaciones, ya están los audífonos, auriculares, no, ya están los micrófonos encendidos tuertito. Una huevadita que digas ahí, nos cagamos de la risa, te cortamos el cuello. Como esto, por ejemplo. Escuchen, 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 escuchen. ¿Quién tiene la culpa? El que mata a la vaca con que le agarra la pata. El que le agarra la pata, obviamente, ¿no? Así que siga hablando, sigue expresándose. Que yo estoy ahí con el micrófono para grabar. Rose dice, Roberto, espero verte visitar el centro comercial San Juan del Urigancho. Hay uno nuevo, ¿no? Que ya no está inaugurado, claro. Zacarías Blanco dice, Roberto, ¿cuál crees que sea el país de Sudamérica que lleve mejor relación con México? Yo no lo sé. ¿Pero en qué términos? Pues, ¿en qué términos? ¿De los troles de mierda de las redes sociales? No sé. Pero comercialmente, tampoco. Tampoco, no lo sé. Ahora, yo, a ver, ¿quiere que le ponga? No, pero no quiero, es que es una cosa específica de México y este video no tiene nada que ver con México. Este video es los extranjeros en general. Salud, José Ló. Por eso no lo quiero personalizar con México, pero tengo ahí un video bien chévere que algún día lo voy a mostrar. Misty dice, si Felir no sale de su casa, no hay atractivo turístico. ¿Por qué? A ver, Roberto 69, 69 te invocó. Yo no sé quién es Roberto 69, 69, no sé, tú dices que es una buenísima gente, pero yo no la conozco. Yo le debo de caer mal, seguro, como este, panquecita. David dice, Roberto, Lima sí representa al Perú y a los provincianos. Acá somos 95% de provincianos o hijos de los provincianos. Ah, por supuesto, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. La mejor representación del Perú entero está en su capital como en todo el mundo. El que lo quiera negar tiene un problema con su propia existencia. Germán, una de las mejores capitales de América sureña, mi noto, Reiki. Es cierto que la canción de Ramón Ayala, no sé quién es, las casas de madera se la dedico a Cerrú porque es puro monte, a no sé. ¿Qué cosa es Cerrú? O Cerrú. No, no sé lo que es. Desconozco. A ver, Misty, un viejo meme de internet. ¿Qué es eso? Carlitos Darwin, miren. La belleza es subjetiva, pero por supuesto. Pero no es eso, pues no está hablando de estética ni de belleza acá. Acá se habla de rabia interna y psicopatía. Esa es la que está... Esa es la que pasa. A ver, Elidad Simón dice, los socialistas quieren que todos sean pobres como en Cuba, por supuesto. Muy bien, señores, entonces, lo que vamos a hacer en este preciso instante, vamos a poner el link para que puedan pasar y conversar las personas, pero especialmente los troles. Quiero que suban hartos troles para que me digan, a ver, por qué carajo detestan tanto al Perú, por qué carajo quieren que yo vaya a filmar los lugares humildes y sencillos y pobres del Perú. Quiero que me lo digan. Eso quiero que suban. Que suban el que quiera subir. O no sube nadie. A ver, en vivo. Puta madre, para variar. Siempre me equivoco. A ver. Siempre me equivoco todos los días con lo mismo. Muy bien, señores. Ahí está el link. Y yo, mientras tanto, le voy a poner este link, voy a ir a hacer algo que nadie puede hacer por mí. Mientras usted toma la decisión de ingresar y entrar y que fecha. Vamos a ponerle otro lugar, otro precioso lugar de mi querido Perú, especialmente dedicado a todos los envidiosos y odiadores del Perú. Para ti va esto. Gracias. 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 Calcule mal el tiempo. Disculpen ustedes. Bueno, muy bien. Nadie quiere subir, ¿no? Perfecto. Váyanse la cucha. A ver, el cuervo dice, yo los dejo debatiendo. Quiero escuchar como siempre. Muy bien, el cuervo. Pero claro, no tendrías... Pero sería interesante que subas tú, pero bueno, yo no te puedo obligar a que subas y nada, por supuesto. Vamos a ver si quiere subir, pues Porfirio Cortés. Te contesto todas tus preguntas. Toditas. Pero sí, tienes los cojones, los huevos y la valentía de subir y preguntármelas acá. Yo te contesto todas las preguntas. Ahí está el link. ¿Quieres? O no te atreves. O te da miedo. O sabes que lo tuyo es maldad y pura envidia y pura frustración personal. ¿Es eso? Ya lo sabíamos. Hace rato. Pero parece que tú no lo sabes todavía. David dice, recordemos la arrogancia de AMLO al hablar del Perú. Siempre, siempre. Mala onda, ¿no? Mala onda. Mala onda. Y meterse en nuestra política nacional a pesar de la insistencia de la no intervención de su propio país y su propia gente diciéndole, claro, desde que se le estampó como non grato. Se quedó tranquilo. Bueno, non grato no ha sido AMLO. El non grato ha sido el... o no sé. No, el que... No, no, no. El non grato es el embajador Monroy que fue el operador de AMLO en el Perú. ¿No? Ese señor creo que le han puesto así nunca puede venir al Perú en 10 años y la novia era peruana. Su novia era peruana. Él está ahí por eso un tema, pero él aceptó este cargo kamikaze por amor porque su novia era peruana. Alucina. Ahí está toda una novela de la huevada. Muy bien, señores. Entonces, ahora sí, directamente desde México. Hay momentos que no se debería ser tan irónico por temas serios como este que yo creo que no es tan serio. Este canal no es tan serio. Llega directamente Juan Carlos de Cuba, perdón, de Cuba. Eso, bienvenido. Hola Roberto, chico, ¿cómo está chico? Tiene que hablar como argentino cubano porque el Che Guevara era argentino. Ah, sí, era cubano. Ah, verdad, no era, viste, viejo. Acá fue Roberto, ¿qué tal? Ahí que estábamos conversando. Bueno, me siento un poquito mejor. Parece mentira, he estado enfermo. A los años que se me parece en el canal. Vamos a aprovechar ese mismo momento antes que te haga la pregunta, también para que pase Jack. Adelante, caballero, bienvenido. ¿Es Jack? Hola, buenas noches. Buenas noches, caballero. Vamos a empezar a preguntarle a Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cuál es tu opinión de los extranjeros en general de toda Latinoamérica de que quieren enterarse, quieren saber cómo es los pueblos jóvenes, bueno, no los pueblos jóvenes, perdón, los conos a través de este canal? ¿Por qué crees que lo hacen? ¿Cuál crees que es la intención? ¿No? Hay toda una especie de obsesión, oye, Roberto, ¿por qué no vas a los conos? ¿Por qué simplemente firmas Miraflores, San Isidro? ¿Por qué nunca vas a los conos? ¿Por qué crees que es? Bueno, habría que preguntarle a ellos, pero yo tengo mi teoría que es porque se sienten bien que saquen las cosas, digamos, más básicas más básicas del Perú, si eso les hace sentir bien. Ahora, me supongo que en contraposición, cuando tú sacas, pues, les dices la realidad, por ejemplo, las realidades geográficas de las cuales nosotros no tenemos culpa tampoco, ellos nos pintan un Perú polvoriento, este, pobre, en ruinas, pero también habría que decirles que más de 60% del Perú es bosque, selva, tropical, con una riqueza biológica, pero impresionante, somos uno de los países más megadiversos del mundo, respetando a los demás que también hay. Ahora, una preguntita, Juan Carlos, una preguntita, Juan Carlos, si una persona, un extranjero, te critica, o sea, quiere que nosotros, que yo les muestre el cómo se han visto de los pueblos jóvenes, ¿tú crees que ellos quieren escuchar que el Perú es una maravilla? ¿No crees que se le da más rabia? ¿No crees que se le da más rabia? ¿No crees que se le molesta más? ¿Y por qué lo hace entonces? Porque, no, o sea, lo que yo, lo que yo voy es que el aspecto que ellos buscan es sentir de alguna manera que el Perú es, ¿recuerdas antiguamente al señor Titor que antes subía, que no solamente te digo, él hablaba que el Perú era una mierda, que era basura, que todo era corrupción, que todo era lo peor, que era un país peor con el perdón, siempre me acuerdo que decía con el perdón del Congo, ¿no? Que acá no hay nada. Con el perdón del Congo lo comparaba a ciertas, nos daba ciertas, digamos, ciertas licencias, ciertos permisos en algunas cosas comparándonos con el Congo, ¿no? Y bueno, y siempre su, ese, ¿qué te puedo decir? Ese discurso de Sendero Luminoso, ¿no? Que Sendero Luminoso hizo bien, ¿no? Que el Perú para que cambie necesita la lucha de clases, necesita, este, ¿qué te puedo, la guerra popular, ¿no? Algo así. Entonces tú ves cierta psicología de cierta, de cierta persona, estoy, estoy tomando un ejemplo, ¿no? Que yo lo extrapolo de repente a extranjeros de otro lugar que de repente también tienen simpatía de alguna forma por, por este, por, por este sistema socialista o izquierdista donde el Estado tiene mayor preponderancia, ¿no? Por ejemplo, este, políticas, vamos a, para no entreverarnos porque el otro día con Manu entramos en una discusión hasta Bizantina, este, mira, más izquierda es más Estado, menos izquierda es menos Estado, nada más, o sea, yo no quiero saber nada ni que eres ultraderechista, entonces parece que estos señores les diera una especie de fastidio que las cosas que se logran o que se están logrando en el Perú no es con la preponderancia pues del Estado, me disculpa, pero esto, esta política empezó en los años noventa y el Perú desarrolla, ahora está en la ejecución de mucha infraestructura, puertos, aeropuertos, desarrollo de, áreas geopolíticas estratégicas para comenzar sobre todo con nuestro mercado potencial que es el Asia, recuerda que en Asia hay mil cuatrocientos millones de chinos y otros mil cuatrocientos millones de hindúes con los cuales, aparte de China, Japón, el sudeste, el asiático, entonces toda esa gente necesita recursos, necesita alimentos, necesita frutas, necesita servicios básicos nomás, ni siquiera tenemos que desarrollar mucha tecnología y darle valores agregados, entonces ese es nuestro mercado potencial, entonces como nosotros tenemos ya esa visión, ya está conectándose, eso parece que eso se ha logrado no con el socialismo ni con el izquierdismo, eso parece que le da rinculo a algunos señores que, bueno, son de izquierda y que, bueno, todo el desarrollo de ese tema para mí, ¿no? O sea, ¿tú crees que es un tema de insultos, básicamente un tema político? En el subconsciente de ellos, sí, en el subconsciente ven a Perú que un país con posibilidades, que no ha pasado su historia del pobre que siempre lo, ¿no? Si se ha puesto los pantalones, les jode, pues les jode, les jode, se nota en la blada, en la, ¿qué te puedo decir? En la búsqueda, siempre están buscando la noticia mala de Perú, siempre están buscando, o sea, mira, yo te resumo así, la envidia, señores, para todos ustedes, la envidia no solamente es decir, oye, ¿cómo quisiera tener ese carro, ¿no? ¿Cómo quisiera tener ese auto o esa casa, ¿no? Y no la puedes tener, es una envidia, ¿no? La envidia también es cuando te jode que el otro tiene y que, como tú dices, a veces hasta puede ser menos que tú y te jode que él tenga y te jode que te viene desarrollando y se te hinchan los huevos por eso, ¿no? Entonces, prácticamente ellos sufren de esa huevada. Eso sumado a ciertos arraigos de, a ciertos moldes así de gente patriotera, sin educación, entonces, da la combinación y da como resultado una pica, pica que nosotros no tenemos, felizmente, gracias a Dios, bien por Chile, bien por Chile, bien por México, si se desarrolla, bien, aunque para mí está en una política totalmente nefasta la que está llevando el señor presidente de ese gobierno, bien por Brasil, por Ecuador, yo me siento contento, yo no soy, yo no soy este... Míralo del cuervo, míralo del cuervo, ya sabemos que... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué dice? No, no, ya sabemos que Perú tiene selva, nos referimos al desierto y zonas urbanas popolí, pero ¿por qué referirse a eso? Cuervo, estamos hablando... ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Cuervito, estudia geografía, tú tienes el desierto de Chihuahua, que creo que son 370 mil y no se trata de una monstruosidad, hablando de... ya, pero ¿por qué? ¿Qué ignorancia? ¿Por qué tendría... Oye, nadie tendría por qué rajar un desierto, ¿qué pasa? Es la naturaleza, anda, quéjate con Dios, Juan. Y que observe cómo se está transformando el desierto en área verde, productiva. Tú sabes que la revolución de agroindustria acá con las deviaciones y los... Vamos a ponerla... Esto que se ha trasladado a los ríos de la sierra, tú sabes que la vertiente del océano Atlántico estaba atrás de la montaña, ¿no? El problema era a este desierto seco por verlo fértil. ¿Y cómo se lo hacía? Taladrando, por ejemplo, 20 kilómetros de... ¿Cómo se llama esto? De piedra, de montaña y por ahí desviando el cauce de los ríos. Eso produce irrigación y produce represas para la luz de desarrollo, como te dicen. Y esa es una combinación público, escuchen bien, público, privada. Porque nosotros, lamentablemente, como Perú, no tenemos los recursos, pero todos ganamos ¿Público qué? ¿Público qué? Privada, privada. Que gane el privado, señores, que gane el privado también, porque el privado puede perder. Lo del Estado es una porquería purócrata, de mierda, ladrón, sin vergüenza, malea a la gente. Juan Carlos, vamos a hacerle la misma pregunta al Jack. Jack, tú como extranjero, ¿por qué crees que algunos extranjeros quieren que yo vaya y muestre también los conos? Jack. Hola, buenas noches. Caballero, buenas noches. Bueno, subí porque me llamó la atención tu, este, el título de tu, de tu programa, de tu show. Claro. de que los extranjeros quieren ver caer a ¿a Perú? Pues yo creo que exageras, sinceramente exageras, pero respondiendo a tu pregunta, bueno, voy a tratar de engarzarlo, voy a tratar de engarzarlo, este, respecto a tu pregunta, pues no es tanto que quieran ver, este, los conos, sino que tú lo muestres, porque, porque de hecho, pienso yo que, pues, tú estás muy, mucho, muy enfocado en la política y problemática de México, pues le dedicas, pues mucho tiempo a hablar sobre México y realmente pudiera ser que ellos tengan la percepción de que tú no quieres hablar sobre tu país, precisamente por eso creo que te quitan de pedir eso. Escucha, cuando yo hablo de México, quiero ver partes de la pobreza de México. Bueno, lo que pasa es que sí, que sí hablas, este, mucho y quieres inducir, o sea, bueno, tú tienes tu ideología, donde izquierdo es malo, izquierdo es comunismo, este, izquierda es socialista y no importa, o sea, no importa que este, que nosotros tengamos otra noción, o sea, si nosotros tenemos la noción de apoyar la 4T, pues estamos equivocados porque no apoyamos la derecha. Pero eso no es un tema, Jack, porque hay muchísimos mexicanos que piensan lo mismo que yo, entonces digamos que no es el tema si está correcto, si está correcto. Es más, yo me atrevería a decir, Jack, pero estamos hablando de hate, estamos hablando de hate, no estamos hablando de los que están de acuerdo contigo, estamos hablando de hate, entonces no, evidentemente que pues si hay una porción de México, somos ciento, bueno, de habitantes somos 130 millones, ¿no? Entonces, que esté, de esos pues 90 millones pues están en edad de votar y de esos probablemente un 10% o este, piensen, piensen mucho como tú o incluso te quedas corto, ¿no? Entonces, pues sí, pues entonces estamos hablando que no hay millones de gente. ¿Tú crees que la gente, a ver, esto es lo que yo he entendido, ojalá que esté equivocado de lo que tú me has dicho, digo, vuelvo a repetir, ojalá que esté equivocado, pero esto es lo que he entendido yo de lo que has dicho tú. O sea, algunos mexicanos ¿no? Yo insisto, son extranjeros, pero bueno, tú dices que algunos mexicanos quieren que yo filme los barrios populares, los barrios pobres, los barrios humildes, los barrios carentes, los barrios precarios del Perú, porque yo critico la política de gobierno de AMLO. ¿Es verdad? No, porque tú entras y hablas mucho, hablas mucho sobre México, pero te niegas a hablar sobre Perú y ellos tienen la percepción de que no lo vas a hacer, de que no lo vas a hacer. Y escúchame, ok, escúchame, y yo por ejemplo, ¿qué hablo de México? ¿Perdón? ¿Qué hablo yo de México? Pues, pues habla sobre, sobre política, ¿no? O sea, pues dice que, bueno, está permitido hablar sobre, sobre política, y bueno, está permitido opinar, hablar y opinar sobre, sobre cualquier país, sobre México, y por eso también, y ahí lo engarzo, por eso me extraña que cuando se opina sobre tu país, este, en el caso del, del otro canal, este, del otro canal, pues, este, que es, que es tu némesis, pues, este, a ellos, para ellos sí pareciera que incluso les quisieras, este, aplicarla, 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 el momento, el momento, el momento, mira, mira, escucha, te quedaste sin palabras, mira, escucha, el que mata la va con el que le agarra la pata, el que le agarra la pata, obviamente, ¿no? A ver, escucha, a ver, escucha, tengo una tranquilidad, yo no quiero ofender a nadie, no quiero que se desdome nada personal, no quiero molestar, excepto a mis odiadores, sí, pero con Jack, yo con Jack, no tengo nada personal, al contrario, al contrario, no, no hay nada así, quiero, no te he entendido muy bien el asunto, o sea, yo es, yo, como hablo de, hablo de la política de México, yo debo, debo demostrar los pueblos jóvenes del Perú, debo demostrar los barrios, este, carentes de Perú, los barrios precarios de Perú, por ese motivo, a ver, explica, porque no lo he entendido todavía eso. Bueno, no, es, eso es, este, se puede decir que, sí, pero no, o sea, ellos realmente no quieren ver los barrios, o sea, ellos quieren ver, que te atrevas a hablar más sobre Perú, que me atreva a hablar más, sí, sobre tu problemática de Perú, pero pues, o sea, eso es decisión tuya, ¿no? Pues en tu show, pues es más ventajoso, hablar sobre, sobre, sobre México, ¿no? Te ha una pregunta, en el programa entero, estás hablando de Perú, de Lina, y todo eso. Escucha, te hago una preguntita ya, tú sabes. pero no tanto, Juan Flores. A ver, escúchame, bueno, la cantidad ya es, es bien relativo, ¿no? Cada uno, para él puede ser mucho, para ti puede ser poco, pero, porque por ejemplo, te pregunto, ¿de qué he estado hablando yo, este fin de semana? Este fin de semana, en dos días, he hecho tres programas, de los tres. No, 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 no recuerdo, no recuerdo, creo, entre, entre, bueno, entre, luego a veces entro y te escucho un poquito, yo lo sé, a veces te contesto, y ya, a veces me voy a dormir, a veces no me interesa tanto, y pues sí, a veces me voy a dormir, a veces me animo a subir. Para que lo veas, y para que lo vea todo el mundo, a ver, vamos a ponerlo ahí, mira, ahí están los programas, este es el que estamos haciendo ahorita, que es este, ¿no? Que hay 120 personas conectadas, en la mañana hice este, que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando ahora, después hice el programa de Chile, yo hago más o menos dos por día, ojo, acá está este parecido, y acá está, mira, quieren ver la caída de Dina Boluarte, ¿esto de qué tema es? Después, este otro video, en vivo, mensaje a la nación de Dina, listo, acá hay otro, en vivo Dina, presidente del Perú, siete horas, o sea, hay bastante, bueno, o sea, tendríamos que estudiar, toda tu programación que has hecho durante estos, tres últimos años, ¿no? De lo que ha estado hablado, o sea, realmente, realmente el tema más recurrente, pues es México, claro, pero no hablar mal de México, realmente, escúchame, pero no hablar mal de México, perdón, pero no hablar mal de México, bueno, tú puedes hablar bien o mal de México, pero hablas sobre México, entonces, bueno, o sea, yo no le estoy dando la razón, yo solamente te estoy dando un norte, o sea, lo que yo creo, lo que yo pienso, ¿no? O sea, o sea, no, tampoco pienso que sea, que, igual y tiene razón este el señor Juan Flores, ¿no? Pero pues lo mío nada más es un, es un escenario, ¿no? Yo solamente te estoy montando un escenario, una hipótesis, ¿no? No, pero hay evidencia, pues, hay evidencia. A mí lo que me gustaría saber es, Jack, ¿por qué justificas a personas que, por reírse un ratito, por burlarse un ratito, ofenden a otros seres humanos, que son quienes viven en esos barrios populares, que si viven ahí, no es porque quieren. A justificar a quien, a irse a ese lugar. Entonces, espérate, no he terminado, Jack, Jack, no he terminado todavía un ratito. Entonces, eso es lo que yo digo, ¿por qué justificas a personas que quieren ver que alguien muestre las carencias de unas personas, cuando tú, por otro lado, me estás diciendo de que eres socialista, que estás de acuerdo con las ideas socialistas, que eres humanista, etcétera. Yo nunca te he dicho que soy socialista. Yo siempre te he dicho, a las pocas veces que me has preguntado directamente, te he dicho que soy capitalista. Entonces, me equivoqué, me equivoqué la palabra socialista. Saca la palabra socialista y la cambio de humanista. Probablemente sea, probablemente tenga pensamiento de izquierda, pero no soy socialista. ¿A ti te parece, a ti te parece, Jack, que el presidente AMLO, tu presidente, le gustaría que yo, por ejemplo, filmara los barrios pobres del Perú? No, no creo que ni siquiera esté censurada, o sea, no, realmente no. Porque estamos hablando, estamos hablando de hate en las redes, ¿no? Entonces, no estamos, o sea, lo que pasa es que también está muy disparatado, luego a veces lo que me dices. Jack, yo personalmente creo que no tiene nada que ver, tú has metido AMLO, yo no creo que AMLO, ni la 4T, ni las elecciones, ni nada. De hecho, tampoco he metido AMLO. Déjame terminar la idea. Jack, pero Jack, déjame terminar la idea. Yo no creo que tenga nada que ver con que haya gente de diferentes países que quieren ver las desgracias del Perú, las carencias del Perú. No tiene nada que ver con el tema político, no tiene nada que ver. Tiene que ver, según yo, tiene que ver cómo ellos se sienten, ellos quieren sentirse mejor y la única forma que encuentran sentirse mejor es cagando a otros para que los otros sean también igual mal y el sentirse bien. No quieren ellos, no son aspiracionistas, no quieren ser mejor, quieren destruir a los otros para que estén abajo. Eso es lo que yo creo. Sin eso no tiene nada que ver la 4T, ni AMLO, ni nada. Eso lo has puesto tú como una excusa para justificar. No, no, porque incluso tú hablas, incluso tú hablas mucho sobre, bueno, no mucho. Alguna vez has mencionado a Portobelín, pues tú traes al Patriota, ¿no? En el otro programa pues está el señor... Perdón. En el otro lado está el señor... Pues tú me lo confirmaste la otra vez, ¿no? que habías traído al Patriota como parte de tu show. Yo no traigo al Patriota nunca, yo al Patriota le he botado a patada de acá. ¿Qué estás hablando? Ah, bueno, sí, lo botaste porque se te reveló, pero pactaste, es obvio que pactaste para tu show. ¿Qué hablas, Jack? ¿Qué estás hablando? Sí, sí. Entonces, bueno, de eso, pues, o sea, al subir, pues estoy de acuerdo con el show, o sea, no te estoy reclamando, solamente, pues es lo evidente. O sea, en el otro canal está el señor Leo, en este canal, pues está el Ibel, está el señor Juan Flores, o sea, o sea, pues es que son... es que son misómeros. Es que son misómeros. A ver, me han dado misómeros. Un ratito, Juan Carlos, a ver, Jack, yo creo que te estás dejando llevar, no por tú, por lo que tú eres capaz de pensar, sino por lo que has escuchado. Aquí, yo he puesto el link, tú has entrado poniendo, porque yo he puesto el link. Y de la misma manera entró el Patriota acá. Y el día que el Patriota comenzó a ofender a lo que, según tú dices que yo ataco, que es a México, bueno, tú no he hecho que ataco a México, pero tú no eres el canal, ahí fue cuando lo mandé a la mierda, lo boté a patadas de acá. Y ahí es cuando... Pero cuando te pregunté directamente si los audios eran mentira, me dijiste que no, que los audios eran reales, pero pues los realizó sin tu conocimiento. Y entonces en el audio vemos que tú estás de acuerdo en lo que está diciendo en el programa, ¿no? O sea, ¿tú crees que yo de México? Lo vuelves a subir. ¿Tú crees que yo de México? No, yo no sé cuáles serán tus razones, yo no sé cuáles serán tus razones, si odias o no, pero pues sí, o sea, pero es bueno para el show. ¿Es bueno para el show odiar a México? ¿Perdón? ¿Es bueno para el show odiar a México? O sea, te estoy hablando de que para el show, o sea, para las vistas, es bueno. ¿Tú crees? No sé, a lo mejor no te... O sea, yo no sé si odias a México. O sea, yo nada más sé que, pues este... O sea, ¿tú crees que para hacer show, para ganar rating, es odiar a México? Mira tú, Metal Spartan, justo alguien piensa lo contrario a ti. Mira tú, qué curioso es la vida. De que uno se entera. Sí, bueno, o al menos eso es lo que me... O al menos es lo que me... Lo que me confirmaste la otra vez que hablamos. ¿De qué? Estábamos hablando sobre el patriota, sobre los audios, y me dijiste que evidentemente por los audios no eran editados. ¿Pero por qué tendría que ser? Son editados los audios, por supuesto. Pero yo... No, me dijiste que no eran editados. No, no es que... Lo que te diga yo, no sé que tú habrás escuchado. Esos audios están editados. ¿Pero por qué te ríes? Es un tema serio. Parece que te pone nervioso. Pues porque te contradices. ¿Por qué me contradices? Esa vez te pregunté... Esa vez te pregunté... Oye, escucha, Jack, Jack, no sé qué quieres decir, pero los audios, ¿qué dicen? A ver, ¿qué dicen los audios? Pero ¿cuál es lo malo de los audios? ¿Qué pasa con esos audios? A ver, yo no entiendo. ¿Qué frase es la mala? Estás queriendo tirar la piedra y esconder la mano, pero no te estás resultando, ¿ah? No te estás resultando. ¿Qué frase es el señor? ¿Cómo me dejas? ¿Qué audios? En los audios es una conversación que yo he tenido con él. Sí, exactamente. O sea, tienes conversación con él y están hablando del programa, de lo que dijiste. Entonces, es obvio que... Bueno, de lo que habló el patriota. Es obvio que, es obvio que... Entonces, es obvio que pactaron, es obvio que pactaron previamente lo que iban a decir. ¿De qué? Perdón, sobre México, porque el señor patriota, pues este... Pues, bueno, se subió, se subió y habló mucho, echó mucho hey contra México, un hey extremo. ¿Y tú crees que yo pacté con eso? Por eso es que, por eso es que nos empezamos a insultar. O sea, escuchame... O sea, yo sí pienso, yo sí pienso que pactaste con él. Ok, entonces, según tu lógica, yo pacté con él, ¿no? Para que él hablara mal de México. Entonces, ¿por qué? Porque eso me da más rating, según tú, y me ven más vistas, ¿no? Entonces, ¿por qué después lo boté a patadas por ese motivo? Y luego lo volviste a subir al otro... No sé si al otro día, no recuerdo si al otro día, pero... Lo volviste a subir. Claro. Y luego ya se te reveló, luego se te reveló, y pues ya, ahora sí lo corres. ¿Por qué lo volví a subir? Pues para tener más rating, o sea, para... No, Como parte del show. O sea, como parte del show. Pero, a ver, espérate, espérate, espérate un ratito. Tener rating no es malo, por si acaso. Ojo con eso. No, pues yo no, yo te... No, pareciera. pareciera. Es el motivo. Tener rating es como que es lo malo, es el enemigo, no, no, no es así. Tener rating está bien, es parte de la función, el trabajo que tenemos que hacer de estar del otro lado, obviamente. Ahora, el tema es cómo hacer rating. Si tú crees que yo he pactado con él para que insulte a México, te equivocas. Deberías escuchar los audios completos que nunca escuchaste, porque el patriota los editó, donde yo le digo, te voy a aceptar todo lo que tú digas si para la mano con México. Yo no quiero que insultes a México porque el 60% de mis seguidores son mexicanos. No insultes a México. Ese fue el trato que comencé a hablar con él para que no insultara a México. Es justo ya lo contrario que has dicho tú. Es justo lo contrario. ¿Y esos audios los has exhibido en tu programa? Yo no tengo los... ¿Tú crees que yo voy a estar grabando aún desde que como una conversión... Pues por eso me estás diciendo de algo de lo que no hay. O sea, me estás hablando de pruebas que no existen. O sea, ¿puedo confiar en tu palabra? Podría confiar en tu palabra, ¿no? Pero de momento... Yo en realidad, Jack, hablo para que los que nos están escuchando que son casi 150 personas se entiendan. Tú tienes tu manera de pensar. Yo no quiero cambiarte. Tu manera de pensar. Sí, de hecho, de hecho, para mí... Es que me parece bien sucio de tu parte, Jack, y tiene que ver con... No, simplemente, simplemente, simplemente estamos conversando. Es una cosa así, es súper sucio de tu parte. Simplemente estamos conversando, ¿no? De... Jack es el mismo estilo que Golly. ¿Cree que yo hago lo mismo que esas porquerías? Es curioso. Son personas. Con esa visión... Bueno, puede ser... ¿Tú estudiaste en fe y alegría también en los colegios de la Iglesia Católica en México o no? No, no, no. Ah, no, pero una preguntita... Ellos dan a la otra mejilla, dan a la otra mejilla. A ver, Juan Carlos. Permíteme una preguntita al señor Yad, con mucho respeto, porque veo que es un señor muy recalcitrante con Roberto. Este... Siempre le hago esta pregunta a las personas que frecuentan el canal llevado por un grupo de odiadores de Perú. ¿Tú eres consciente, señor Yad, que el canal... Voy a decir P nada más. ¿Es un canal odiador a Perú? ¿O no? ¿Eres consciente de eso? Estoy consciente de que hay personas que tiran mucho hate a Perú, pero también hay... Pero incluso hay muchos este... compatriotas tuyos que suben y se dialoga bien. O sea, se dialoga bien y sabroso. Y se llega a conclusiones. Bueno, no se llega a conclusiones, pero... Pero se abre el diálogo. O sea, pueden decir lo que... lo que ellos quieran. Eso es... Ya está bien. Entonces, ¿estás aceptando que existe el hate a Perú? Sí, también, pero tú también debes aceptar que existe el hate a México. Bueno, no, yo te estoy haciendo... Después te voy a aceptar eso, sí o no. Vamos por parte, puede. No, pues es que, pues, estamos dialogando, ¿no? O sea, existe... Esa risita a tiempo errante, qué fea. Esa risita a tiempo errante, así... Bueno, lo que pasa es que si no se comportara tan niño, pues, no reiría, pero lo que pasa es que... Tú eres una persona seria, entonces me parece raro que ahora te rías tanto. Creo que estás un poco nervioso. Yo lo entiendo. Tú no tienes por qué responsabilizarte, escúchame, Juan Carlos, tú ya no tienes por qué responsabilizarte por las porquerías que en esa cosa. Eso te parece raro, o sea, porque esa... Yo no estoy justificando. Estamos hablando de hey en las redes, ¿no? Porque, pues, como tú sabes... Yo creo que en el fondo piensas como ellos, pero no te atreves como ellos a decir lo que piensas, ¿o no? No, 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 en serio que no. De hecho, de hecho, si alguna vez o de las redes que hablo de Perú y de su política, pues, yo lo digo con el ánimo de que, pues, vean la problemática... Que vean la problemática de Perú, ¿no? O sea, de realmente que hay muchos... Hay muchos puntos de vista, ¿no? Yo me he quedado loca, me he quedado así rayadazo que hayas relacionado el tema de político de 4T con AMLO, que es una cosa pasajera, y hablar con lo que es un país, que es una cosa milenaria. Ahí me has rayado totalmente. Me has dejado así. Estamos hablando... Porque estamos hablando del hate hacia tu programa, ¿no? Y en lo que respecta a los mexicanos. Pero también, también, este... Hay otros extranjeros que también le tiran hate a Perú por diferentes razones. Porque esto, pues, este... El hate hacia Perú, pues, ya tiene bastante tiempo. Yo creo que antes del año 2000, cuando todavía ni YouTube existía, existía esa cosa que se llamaba Taringa. Claro, cuando ustedes eran los buenos, los nobles, y los peruanos eran los malos que defendían... Bueno, digo, yo subía a conversar en Taringa por motivos de que... Ya, maestro, yo te felicito, pero, este... Tú estás reconociendo, pues, que entras a un lugar donde hay hate a Perú. Entonces, no espere tampoco que en canales donde hay peruanos no exista también cierta defensa de las posiciones antiperuanas, ¿no? ¿No te parece lógico? Sí, pues sí, es lógico, donde hay un antiperuano debe de haber un anti-mexicano, bueno, si es el caso que es un... No veo mucho, pero... No veo mucho. Perdóname, pero yo no veo ningún anti-mexicano. ¿Sabes quién ha sido anti-mexicano y te lo digo así? Pues es que no... No, 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 no quieres ver, o sea, pero está lleno, o sea, todos los días... Escúchame, pues, escúchame, escúchame. Patriota Español es un ejemplo de anti-mexicano. Cuando yo subía con él a su canal, yo le establecía bien, mira, cierta parte, cierto grupo pelú, él me paraba y me decía, nada que cierta parte, pero voy a decir así. Entonces, ¿aceptas que entras a canales anti-mexicanos? Por eso, no, 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 en el caso de él, pero escúchame, pues, escúchame, escúchame, con el mismo derecho tuyo también. Yo establecía separación, ¿entiendes? Un hey no te establece separación, un hey hace lo que hace Patriota Español, lo que hace Rayito, lo que hace Leo, lo que hace José Lo y lo que varias veces has hecho tú también. Pero a Jack le molesta que haya venido acá y es la gran ofensa que haya venido acá. No, no me molesta, de hecho, yo solamente te estoy contrastando, ¿no? O sea, querían contrastar, o sea, jamás creí, jamás creí, o sea, yo estoy aceptando lo que ustedes, lo que ustedes quieran, Pero también aceptan su, también aceptan su, pero no, yo tengo que aceptar, a ver, a ver, yo te digo, yo te digo, si a ti alguien te mete una piedra por la espalda, tú tienes el derecho a defenderte o no? Claro. Y entonces, entonces, a lo que yo voy es lo siguiente, mira, para pasar a otra pregunta que te quería decir, ¿qué de malo dijo Roberto en esas afirmaciones con las que tú le atacas? ¿Cuál es lo? Porque yo, lo máximo que escuché es que Suiza prepara mejor chocolate que México, ¿no? Eso es el pecado. Ahora, si tú me dices a mí que eso no es verdad, puta madre, entonces, darte a la fábrica que hay que hacer. Mira, los insumos pueden ser los de mejores calidad, se pueden dar en México, pero cierto fabricante lo hace mejor, ¿me entiendes? ¿Eso es un insulto para ustedes? No, pero subió, pero estás tú y está, y está el señor, este, el patriota, el patriota español, o sea, no, 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 Roberto no tiene necesidad de decir nada. Yo ahí no he estado, yo te estoy sacando ese tiempo. No tiene que decir nada, ¿no? Yo no estoy, yo no estoy, a ver, Jack, yo no creo que el patriota es eso, ¿tú crees que el patriota español es mentiroso, es un mentiroso, o crees que es una persona que hay que creerle, hay que tenerla en cuenta, y qué sé yo? Pues, pues tiro hey, ¿no? Simplemente tiro hey, la gente ve que tira hey, pues, pues, obvio que, como dice, como dice Juan Flores, si tú, si tú le tiras un, si tú le tiras por la espalda, le pegas por la espalda a alguien, pues, también responde. ¿Cuál es tu opinión, cuál es tu opinión, cuál es tu opinión, de que el patriota español, dijo que yo lo conocí a él de antes, que habíamos tenido una relación, y de que yo ahora de celoso, porque se había casado con una mujer, yo estaba haciéndole la vida imposible a su mujer, y mandándole fotos de mi relación que tuve con él, ¿qué crees que es verdad? ¿No sabes? ¿Qué opinas? No, eso pienso que es mentira. ¿Y tú no crees que si ha mentido de eso, puede haberte mentido en todo? Podría ser, o sea, bueno, es una posibilidad, pero, pero también, pero tú también tienes inteligencia, también hay que tener inteligencia para, para separar, el polvo de la taca. ¿Y usted la verdad? Cuando ataca a Roberto, pero cuando, caga a Roberto, ahí está mintiendo a la taca de español, o sea, no es como hacer una pregunta, o es mentiroso, o adelante, a ver, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, a ver, adelante, libre, escúchame, pero yo te voy a hacer la pregunta primero, de ahí continuamos. Liber, bienvenido. La pregunta es, Liber, para usted, ¿por qué crees tú que extranjeros quieren de que yo vaya y filme los barrios precarios del Perú? ¿Por qué crees tú, Liber, por favor, tu respuesta? ¿Pero extranjeros de dónde? ¿De quiénes? Porque está lo mismo, está lo mismo, en cualquier cosa está lo mismo que alguien quiere, porque dice que yo solamente muestro los lugares caros del Perú, los lugares perfectos del Perú, yo no muestro el verdadero Perú, las zonas más precarias, los barrios marginales, entonces ellos también quieren ver los barrios marginales, ¿por qué crees que ellos quieren ver los barrios marginales? Pues me imagino que es morbo, ¿no? Y para enriquecer su ego, como tratando de justificar que en el país de origen hay pobreza, pero hay más pobreza en otro lugar. Es para sentirse mejor ellos. Sí, para levantar su ego y su autoestima. Su ego. Jack, ¿quede cierto o en qué desacuerdo y acuerdo estás con lo que acaba de decir Liber? Que es lo que yo también creo lo mismo. Tú, Jack. ¿Qué opinas? Perdón, fui a la cocina y no escuché. A ver, Liber, Liber, dile lo que tú piensas y Jack va a estar de acuerdo o en desacuerdo. A ver, Liber, ¿por qué piensas tú que los extranjeros quieren que yo, como youtuber, les muestre los barrios precarios del Perú? Liber. Pues ya te dije que siendo extranjeros, quizás quieren ver en otro país la pobreza que hay en los suyos para justificar, como tener una forma de justificación de que en sus países hay pobreza, justificando, diciendo que hay más en otros lugares. Jack, ¿estás de acuerdo con lo que dice Liber o estás en desacuerdo? No, pues simplemente es otra hipótesis, ¿no? Pero acuérdate tú que... ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? No, es una hipótesis, o sea, pues es válida, o sea, es una hipótesis que puede ser válida. Pero ¿eres capaz de contestar si estás de acuerdo o en desacuerdo o no entiendes la pregunta? Sí, entendí, entendí y te digo que no estoy en desacuerdo, ni de acuerdo completamente, ni de acuerdo completamente. Si no estoy en desacuerdo, ¿quién es que estás de acuerdo? Bueno, sí, si tú... Pero quería hacer una pregunta que igual no va a tener respuesta y es para... A ver, a ver, a ver, te voy a hacer una pregunta, Liber. ¿Tú por qué piensas que turistas de Europa, después de viajar a Lima y Machu Picchu, muchos contratan el tour de la pobreza en Lima? Pues es que depende, es multifactorial. Por ejemplo, en México hay un turismo guerrillero. ¿Cuál es el tour de la pobreza? ¿Quién vende tour de la pobreza? Sí, hay una tour. Hay una tour, Robert. Hay una tour. A los europeos les gusta mucho sentirse indiana. ¿A dónde? Por ejemplo, en México hay turismo guerrillero, donde turistas europeos quieren ir a lo más amolado de Chiapas y interactuar con... Eso es una rareza. Eso no tiene nada que ver con el canal. Yo le estoy respondiendo a lo que me ha dicho. Yo le estoy preguntando, yo le estoy respondiendo allá sobre lo que me ha preguntado. Liber, liber, porfa, liber, no grites. A esta hora tú voy a ver, estar más tranquilo porque has gritado toda la tarde. Más tranquilo. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de la gente. Eso es otra cosa. Eso, yo he ido, por ejemplo, uno, escúchame, yo he ido a uno de esos tours en Sudáfrica. En, ¿cómo se llama? Y es una cosa que tú van a ayudar a esa gente, es distinto. Es otra cosa. No tiene nada que ver con lo que está diciendo. Eso es otra cosa. Eso es ir a ver, gastar dinero para ir a ayudar a esa gente. Hablar es otra cosa. Son dos cosas diferentes, totalmente distintas. No hay comparación ahí. El morbo para, de gente de mucho dinero para ir a ayudar a los pobres, es una cosa. Y la gente se toma fotos y vine acá y yo los ayudé. Por ahí va. Es otra cosa. Es, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando acá. Lo que estamos hablando acá es gente que ni siquiera conocemos, ni siquiera tiene cara. Nadie simplemente quiere que yo vaya y filme esos lugares para burlarse, para reírse. Jack, tú nunca has visto en el canal del tuerto, cuando ponen imágenes de los barrios pobres del Perú, y el Adrián Mendoza se cague la risa, el rayo se cague la risa. ¿Nunca has visto eso? Sí, sí, lo he visto. Nunca has visto eso. Sí, 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 lo he visto. ¿Y qué te parece? ¿Tú crees que comparas eso con el turismo europeo que viene a ver barrios pobres en el tercer mundo? ¿Te parece que es lo mismo? ¿No? No, porque no, bueno, a los turistas, a los turistas, pues no, nadie les ha tirado hate. O sea, ellos van con, con otra concepción, ¿no? Ah, pero. ¿Tú crees que esto empezó, por ejemplo, los peruanos diciendo que es el mejor ceviche? Los peruanos diciendo que son los dueños de la gastronomía del mundo. Los peruanos, eso les ha generado a ellos el odio de querer ver, ah, voy entendiendo, te voy entendiendo un poquito más ahora. Bueno, bueno, yo te quería, yo te quería comentar que. O sea, le da rabia, le da rabia cuando el Perú tiene un éxito, entonces, tiene un éxito el Perú, ahí te muestran la parte negativa, ¿no? Ah, mira. No, no. Bueno, yo te quería, yo te quería comentar que cuando yo subía a, a Taringa, en Taringa hay, hay muchos foros, o sea, incluso yo subía uno de, de electrónica, era de mi interés, pero, este, yo noté que muchos, eh, argentinos le tiraban hate a los peruanos, incluso bolivianos también le tiraban hate a los peruanos. Eh, pero eso ya, es que si te vas al lado general, general, bueno, estamos, estamos hablando del año, usted contando como inició su recenimiento, del año, del año 2000 o algo así, incluso, 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 incluso yo me solidaricé con, con algunos peruanos, y, pues, oye, por qué estás, también les tiré hate a los argentinos, ¿no? Porque, porque dices eso. ¿Será que con ver que son puros lugares donde hay grupos de odio, por eso ves eso? Entonces, no, no, pues, era, era el, el momento, eh, de, de Taringa, porque todavía no, todavía no estaba tan desarrollado YouTube o algo así. Pero yo te iba a preguntar algo y no me dejó Roberto. Ya me preguntaste tú, te iba a preguntar algo, dime, ¿qué opinas del español, del patriota? Dime exactamente, ¿qué opinas de él? Pues no, no tengo opinión, pues, va a ser un señor amargado, es lo único que yo decía. Entonces, pero es un señor amargado, que si viene con Roberto es lo peor, pero si va a la pulquería lo reciben con alfombra roja, es un genio. Ahí sí, ahí sí, güey. Ahí está la güey. Bueno, a ver, no habló nada, bueno, no fue por Chaca, no habló nada malo de Perú, o sea, no, no habló nada de Perú, o sea, no, no, no le tiró hate a Perú. Pero ya es toda una persona respetable para ti. O sea, después del problema, fue a exponer su versión, fue a exponer su versión, por eso se le abrió las puertas, ¿no? Pero con bombos y platillos en alfombra roja, ¿no? Porque ya era parte del enemigo, ya era el enemigo de su, era amigo de sus enemigos. No, de hecho, si tú subes y sin insultar, pues yo creo que vuelves a subir, o sea, si no insultas, pues vuelves a subir, pienso yo. Yo sé que sueñan con que vaya, pero no, el foro es aquí. Yo nunca tuve problemas contigo, este, este, Liber, nunca he tenido problemas contigo, nada más. Mira, vamos a hablar serio, allá fuiste a llorar, que porque viniste aquí, que yo te hice réplicas, te enojaste, me insultaste, y Roberto, como un autoritario, me dio la razón a mí, te bloqueó, y por eso te fuiste, te refugiaste a la pulquería. mierda. ¿Es verdad o es mentira lo que estoy diciendo? No mientas, mientes, este, Liber, nunca he hablado de ti, en ningún programa, nunca me he referido a ti, Liber, no, no mientas, Liber. Porque te saltaste, hiciste groserías, te bloquearon, y por eso te fuiste, y por eso fue que fuiste a dar a la pulquería. Liber nunca he dicho groserías, nada más al mí que le he dicho groserías, es al, al patriota, y eso, y eso, este, ni se escucharon, porque me silenció Roberto, o sea, la única, la única persona que le he dicho groserías, es al patriota. Y es que es lo que veo, hay una bipolaridad, ya dices unas cosas y aquí otras. ¿Y por qué lo mencionaste ahora? Me parece terrible, ya que había mencionado al patriota, como, para cagarme, para ir a la pulquería. bueno, estamos hablando, estamos hablando de hate, o sea, estamos hablando de hate, estamos hablando de hate, este Roberto, pues, estás, estás hablando de hate, de que quieren ver a Perú, este, sí, pero no lo han mencionado, no lo han mencionado, no lo han mencionado, como que yo defiendo, que yo soy, que yo soy responsable de él, que yo le di, que yo he pactado con él, para que hable mal de México, esa es una estupidez, yo no he hecho eso nunca, al contrario, al contrario, yo lo sigo creyendo, o sea, yo lo sigo creyendo, o sea, o sea, no, no, no hay tantas, o sea, existen elementos, existen elementos que me llevan a, me llevan a creer eso, ¿no? Si no, ni lo menciono. Tú puedes creer lo que tú quieras, pero no has podido sustentar lo que tú crees, es simplemente lo que tú crees, no, no hay nada de diferencia, o sea, hay elementos para sostener lo que yo digo, ¿no? No, eso es tu punto de creencia. Que no son contundentes, probablemente no son contundentes. No, no lo son, pues, ¿sabes por qué te digo que no lo son? ¿Sabes por qué te digo que no lo son? Porque si fuera verdad lo que tú dices, él seguiría estando acá, seguiría metiendo hate, y yo seguiría, según tú, según, tú eres el único ser humano en el planeta. Bueno, porque te, porque te lo da, te peleaste con él, o sea, con el tiempo. Tú eres el único ser humano en el planeta que cree que metiéndole hate a México vas a ganar más vistas. No existe otro ser humano en el planeta que piense como tú. Eres exclusivo. Necesito hacer otra. Otra pregunta para Jack, Roberto, ¿me dejas? A ver, haz tu pregunta para Jack, y de ahí va a hablar Samsung, que acaba de entrar hace un buen rato. A ver, la pregunta de Libre para Jack. Adelante. Dice Jack que el odio es para generar vistas y hacer un show. ¿Qué opinas tú del odio institucional que hace López Obrador cuando genera odio contra Perú, contra Argentina? ¿Está generando un show para generar vistas y tener tranquila su borrallada política? ¿Cuándo generó odio para Perú? A ver, dime, ¿cuándo generó odio hacia Perú? Oye, acá, el que menos no odio es el que se va por medir. Claro, mira, qué curioso, mira, Libre, qué buena conclusión. Claro, qué buena conclusión, es verdad. AMLO es el nuevo Portobelini. AMLO, el nuevo Portobelini. Es un favor terrible, amigo, genera odio acá quien no se ha metido con ustedes. Perú no se ha metido con ustedes. O para que este señor intrascendente venga acá a meter su... Solo señaló la pérdida de democracia en Perú nada más. Y no generó odio hacia los peruanos, sino se solidizó. No, amigo, se solidizó con los peruanos. Antes no lo digestaba yo. Porque incluso, porque indígenas, los indígenas sí... Sí, indígenas, acá todos somos peruanos, amigo. Esa clasificación ya me diste, acá. Acá todos somos peruanos. Sí, en la... Todos somos peruanos. Cuando fue a Chile, cuando fue a Chile, el señor Ambro, algunos indígenas peruanos le fueron agradecer su respaldo al pueblo peruano. no son peruanos. En el Perú, todos estamos unidos por una nacionalidad y por un documento. No por la raza. Eso era antes. Eso ya pasó de moda. Eso se ven en México. Cientos de años ya no se empezó así. Después de la independencia, 200 años ya no. Ahora todos somos peruanos con DNI. A ver, hablando de peruanos con DNI. Adelante, Samsung, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Roberto? Caballero, yo le voy a hacer una pregunta, la pregunta de la noche. ¿Por qué crees tú, Samsung, trata de hacer una respuesta compacta, no muy larga, de que extranjeros me piden de que yo vaya y filme los conos? Porque dice que yo no quiero mostrar la verdad del Perú. ¿Por qué crees? ¿En el caso de extranjeros de México o de extranjeros? De extranjeros, extranjeros, del mundo entero. Yo no quiero un marcianazo también. Lo que pasa es que con el internet ha habido cierta rivalidad entre países por quienes tienen la superioridad con respecto a lo tanto cultural, económica o social. Y por eso que en esa competencia que hay intenta ver la parte menor o la parte más más que una nación para que la otra prevalezca como superior. Y es un contexto natural esa competencia porque es parte de lidiar con los vecinos y es lo que es pues. Y no digo que sea bueno o malo solo es que existe eso. Y eso se va a dar. Y ese es lo que hay ahora. Por eso que en ciertos casos cuando un país cae económicamente otro un país cae económicamente otro intenta socavarlo. Y es una parte de la naturaleza humana nada más. Ok, muy bien. Perfecto. A ver, ahora la pregunta de Lieber hacia Jack. Adelante Lieber. Otra vez bueno ya ya la hice sobre el presidente no la va a responder pero creo que él no sabe que el quiebre de López Obrador con Marcelo Ebrard fue precisamente la intromisión de López Obrador en Perú porque resulta que Marcelo Ebrard tenía desarrollado un programa para establecer empresas de litio donde se iban a construir carros eléctricos de la mano de Perú Bolivia y México pero como no venía con los intereses de la 4T de momento por eso hubo el quiebre y por eso se dio esos conatos de comentarios de odio contra Perú y aparte porque al presidente que vacaron iba con el programa o el proyecto que era con el mismo sentido pero con la contraparte que es la elegida que es Claudia entonces son intereses políticos con mi ley pasa lo mismo las agresiones con mi ley es por varios negocios que se le están cayendo a México que se están yendo a Argentina por ejemplo la industria de la carne con esto de la guerra lo que se utiliza para alimentar a las reces en México ya no va a llegar está detenido en Ucrania pero sin embargo Argentina que tiene una tradición en producir carne produce el propio alimento para sus reces y su propia carne eso va a desplazar a una compañía que se llama su carne con sede en Michoacán la pregunta cuál es allá y la pregunta cuál es la pregunta en sí es por qué el presidente si puede denostar a otros países y luego exigirle al presidente de Estados Unidos que no se meta en los asuntos internos de México cuando él hace lo mismo en otros países bueno primero te estaba respondiendo solamente que ya no me dejaron terminar el señor AMLO nunca ha denostado a Perú simplemente ha dicho que pues se estaba perdiendo la democracia simplemente porque estaban sí porque estaban como ustedes dicen bacano al señor Pedro Castillo ahora ahora bien ya ves como y Lieber dice que no quiero contestar bueno y es diferente la intromisión de Estados Unidos y de México porque el señor AMLO solo lo dice de palabra o sea solo lo señala en cambio Estados Unidos financia financia a ONGs que claramente son anti 4T o sea tiene varias filiales que pues financian de diferente forma o sea la famosa red Atlas pues sí ahorita no recuerdo tanto una pregunta una pregunta ¿Estados Unidos no es aliado de México ahorita comercialmente? bueno Estados Unidos solo defiende sus intereses o sea somos aliados y no pero depende de los intereses de Estados Unidos y en qué temas ¿no? pero pero supongo que eso es una alianza comercial que lo beneficia a ambos supongo hasta ahora por la política es que hay pues es que depende ¿no? porque por ejemplo el gobernador de Texas pues está para posicionarse pues está diciendo que pues este que se detenga la migración este de México que hay que castigar a México hay otros gobernadores que dicen que hay que este declarar a las a a a los narcos los narcos terroristas y lo cual lleva a otros otro contexto ¿no? porque bajo la bajo la ley americana pues este Estados Unidos puede invadir militarmente cualquier donde haya terrorismo ¿no? entonces si ya son declarados terroristas los los este si son declarados terroristas los narcos pues eso les da permiso de de entrar a México bajo bajo sus leyes ¿no? esa es esa es una parte ya la parte militar pero la parte comercial son aliados aliados comerciales y hay un paralelismo que ustedes tienen con Estados Unidos México con también ustedes con Centroamérica así como ustedes se llevan con Estados Unidos que según su visión mexicana no los pasa a ustedes los estadounidenses los centroamericanos los mexicanos no pasan los centroamericanos porque también esa competencia de sacar centroamericanos de México hay un paralelismo como uno niega lo que uno lo hace pero el otro lo hace también bueno toma en cuenta que también Estados Unidos nos obliga este el señor Trump y el señor Biden este pues nos obligan a reprimir la migración ¿no? incluso pues este el señor Biden fue el que invitó a los migrantes y pues resulta que llegan a su frontera y ya no los deja pasar que se queden en México y que México se haga cargo de él ¿no? pero entonces no hay soberanía en el Estado mexicano entonces ¿perdón? no hay soberanía con Norida con los ojos pues sí claro que hay soberanía ¿no? pero pues este Estados Unidos tiene un poder muy grande que hace y también hay entendimiento y también hay muchísimo pragmatismo ¿no te parece? por ejemplo en tu caso en tu caso de Perú pues el puerto de Chiang Kai ¿tú crees que a Estados Unidos le va a interesar que se utilice para para que las BRICS se hagan más fuerte? pues no o sea lo tiene que sabotear si tiene que sabotear ya se le va a dar él tiene parece con esas intenciones así son los intereses claro que sí pero parece que también van a tener su posibilidad los gringos de invertir en el Perú y hacer el puerto al sur más al sur de Chiang Kai en el puerto de Corio que va a ser un puerto pues sí pero Chiang Kai pero está del interés de Estados Unidos de que Chiang Kai no vaya o sea de arrebatárselo a los chinos pero eso es normal eso es normal pero no lo van a lograr pues por eso tú crees que no lo van a lograr pero escúchame un ratito por eso el Perú por eso un ratito por eso el Perú ese es el comercio eso trata el negocio así es así esto es así por eso el Perú les salió la posibilidad y ya lo van a firmar para hacer otro otro puerto lo van a hacer los gringos que es al sur como que dos mil kilómetros al sur o mil quinientos kilómetros al sur del otro puerto hay para los dos hay para todos ese es el capitalismo hay para todos pues mira yo desde mi punto de vista es un dulce que le están dando porque el de Chiang Kai no va pero si se inaugura pues no va o sea o sea un ratito del fin un ratito Samsung Jack ¿por qué te ríes que no va el Perú no no me río no me río porque no va sino me río de tu posicionamiento de tu negación más bien de tu negativa de que de que te estoy diciendo de que no va y me dices que sí que sí va pues porque es de interés de Estados Unidos de que no vaya escúchame escúchame pero inauguran a fin de año pues eso eso así está pactado pero yo estoy casi seguro de que no va así 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 como está así con las condiciones que está no no creo que no creo que llegue a ser operativo o sea se podrá inaugurar pero Roberto me permites un minuto no va a ser operativo claro lo que pasa es que Jack está acostumbrado a las inauguraciones tipo AIFA está acostumbrado tipo bueno el tiempo el tiempo nos da la razón o sea o sea ya cuando se inaugure y esté en operación ya me dirás ya ves ya te equivocaste pero un minuto me permite un ratito Juan Carlos me parece raro que te hayas reído no va a funcionar y jajaja te has reído se ha sonado como envidioso no escúchame un minutito que no hay envidia porque pues no yo sé que no hay envidia si es para yo no creo que seas envidioso pero se te escapó un poquito no me olvido de tu posicionamiento de que estás en la negativa mi posicionamiento es el posicionamiento de todos los peruanos ya nos ha informado la prensa nos ha informado el gobierno nos ha informado todos que a fin de año se inaugura ya está que va a haber una reunión el mismísimo presidente de China va a venir inauguración de ese asunto o sea ya está eso es lo que sabemos te molesta eso te incomodan te sientes mal no 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 claro no porque mira lo que estoy diciendo mira lo que estoy diciendo pues es muy este como que bueno en vista de las noticias pues es muy como se puede decir muy descabellado lo que estoy diciendo pero precisamente por eso por eso me río porque porque es porque es increíble porque es increíble lo que te estoy diciendo no o sea ahora sí que me pero ya el tiempo ya no ya verá por eso pero no no es porque hay un video más especial exclusivamente para Jack porque nos preocupa lo que él piense pero sobre todo las casi 150 personas que están conectadas vamos a ver este maravilloso video se hizo hace dos días dos días 1500 personas trabajan ininterrumpidamente en quizás la mega obra más importante de los últimos 10 años el megaproyecto del puerto de Chancay que promete convertir a esta zona del país en el hub portuario de América Latina el puerto con mayor profundidad pero sobre todo que permitirá reactivar una serie de comercios una serie de negocios y todo lo concerniente a la exportación en nuestro país el día de hoy vamos a hablar precisamente sobre los beneficios todo lo que propone el megaproyecto del puerto de Chancay en crónicas de hoy acompáñenos expertos aseguran que esta mega obra revolucionará el intercambio comercial entre Sudamérica Asia y parte de Oceanía su ubicación en la costa central de la región y la profundidad de sus aguas ideales para la llegada de los buques más grandes del mundo hacen que Chancay sea un hub portuario con una ubicación estratégica en todo Lima Norte la expectativa está al máximo Inicialmente había una reacción negativa quizás por el desconocimiento que se tenía y que iba a convulsionar en temas de transporte vehicular va a tener va a tener conexión con esta vía que estamos apreciando estrictamente para trailers que van a traer o llevar contenedores hasta ingresar al túnel que estamos apreciando de una extensión de un kilómetro con 800 metros que permite la conexión directa con el puerto de Chancay el objetivo principal siempre fue que los trailers los contenedores no ingresen a la ciudad y con el túnel no vas a poder no vas a tener por qué meter camiones a la ciudad porque por el túnel vas a conectar ya esto ya es zona operativa zona portuaria el túnel es parte de la zona portuaria el túnel es un túnel de 14 metros de largo de ancho 8 metros de alto de 3 niveles 3 carriles y un 4 carril para una faja manejo de graneles principalmente alimentos de pollo granos etcétera Costco Shipping Group de China la mayor empresa de transporte integrado con 1300 naves y presencia en 37 puertos del mundo tiene el 60% de la concesión y el 40% le corresponde a la minera peruana Volcan la gran importancia de la obra se debe a que reducirá notablemente el tiempo de viaje al Asia y los costos logísticos las rutas tradicionales que ya tienen las navieras implementadas van caleteando todos los puertos de Sudamérica hasta México o hasta Estados Unidos para recién cruzar el Pacífico al Asia hoy día se va a poder salir desde Chancay hacia el Asia directamente estás yendo a un mercado que es el mercado asiático que hoy día no tienes la capacidad de poder llegar eficientemente porque te toma mínimo 35 días hoy día te va a tomar 10, 12 días menos eso le da 23 días 22 días llegar a China a China a Busan a Corea a Osaka en Japón ¿eliges España como tu destino para tu formación? la Universidad de Deusto está en Bilbao y pasaría a ser un concentrador de carga de otros países el gran reto es atraer los cargamentos de Brasil la mayor potencia exportadora de Sudamérica Brasil hoy día se demora cerca de 55 días porque Brasil va o por el canal de Panamá o por el cabo de Hornos o por el Mediterráneo y aparte muchos de los estados grandes productores de agroindustria están pegados a la frontera con Perú entonces imagínate el flete interno que tienen que hacer estos estados para salir al Atlántico la carretera interoceánica será clave por esta vía la carga de Brasil llegaría a la costa del Perú en dos días sumado el trayecto de buque Chancayasia todo el viaje duraría menos de 30 días y de existir una red ferroviaria Perú-Brasil se optimizaría los tiempos y un mayor volumen de envíos estos son los terminales de contenedores acá se van a manejar todo el patio de contenedores que son cerca de 80 hectáreas todo automatizado vehículos no tripulados grúas automáticas por consiguiente un nivel de eficiencia muy alto con una reducción de accidentes casi a cero con la construcción de dos amarraderos para contenedores pero no hay hate no vayas a decir que hay hate mira tú lo que dice el lío 35 que ya sabemos de dónde viene de memoria mejor pongan el video donde está el problema del contrato que no se quiere respetar y que pone en riesgo el proyecto mira tú qué lindo qué maravilla gracias Lío por venir continuamos dos multipropósitos se espera movilizar al año un millón de teus y hasta seis millones de toneladas de carga granel el área Lupita lamentablemente no todos no todas las personas como por ejemplo el lío 35 son tan inteligentes como tú esa es la pequeña diferencia hay gente imagínate Lupita hay gente que cree que porque en el Perú va a haber este puerto algo le va a quitar a ellos así de imbéciles es la gente imagínate el área de operaciones de muelle es de 730 mil metros cuadrados uno de los mayores retos de ingeniería fue desmontar un cerro y utilizar el material en la edificación de este rompeolas de 2.7 kilómetros de extensión el más grande del país nosotros estamos hoy día cerca del 70% estimamos terminarlo a mediados de noviembre coincidentemente con la inauguración de la de la PECA este puerto ya es tema de conversación en todo Sudamérica y no solo porque el presidente de China llegaría para su inauguración en noviembre Juan Álvarez alcalde de Changkai revela que el dinamismo económico ya es notorio hay más empleos los comercios han crecido y al igual que el valor de los predios estamos hablando dos, tres años atrás quizás un predio de 100 metros cuadrados te puede costar 20 mil 30 mil dólares hoy día fácilmente superar los 100 mil dólares hay mucha gente que ha vendido terrenos por encima del millón de dólares por encima del millón de dólares que jamás se hubiera pensado quizás tener esa cantidad si bien la venta de predios ha crecido también se han generado impactos negativos desde esta imagen panorámica se observa el ardo trabajo que se viene realizando para lograr el objetivo de concluir la obra en noviembre del 2024 pero que ocurre del otro lado del cerro del otro lado de esta malla hay cerca de 60 viviendas vamos a conversar con algunos de los vecinos para conocer si la empresa el consorcio ha venido cumpliendo con los compromisos asumidos con toda esta parte de la población de Chancay tuvo que asumir los daños el consorcio asegura que los compromisos con la población serán cumplidos y ha sido un trabajo social muy fuerte con un plan de compensaciones con una línea ahí viene todo un tema que ya digamos que es típico de todas las empresas y típico de todas las las cosillas que pasan a veces no todo es una maravilla a ver a mí me ha gustado mucho el mensaje que ha puesto este Guadalupe a Pablo escrito acá esto de acá ves yo creo que ese es el tema igual México tendrá progreso no hay que enviar ese es ese es el mensaje eso es así de sencillo así de simple que cada país tenga su propio desarrollo que cada país haga sus cosas no tendría por qué no tendría yo por qué enojarme molestarme por ejemplo me acuerdo cuando estaba viajando por Campeche que es un estado lejano de México es muy remoto y yo en lugar de sentirme que hoy mira que tantas carreteras en vez de envidiar como es lo que hace el tuerto por eso es tuerto por eso no tiene un ojo al contrario que qué bacán qué chévere que lugares tan alejados de la capital del centro tengan ese desarrollo ¿me entiendes? o sea definitivamente Guadalupe y yo tenemos la misma manera de pensar la pregunta es el tuertito tendrá esa manera de pensar los odiadores del Perú tendrán esa manera de pensar Juan Carlos no acá se está viendo una cosa mira un poco para informarlo también lo del puerto muy resumidamente este es un puerto que no viene a ser digamos a probar suerte este es Costco Chipping ya viene con su cartera de clientes Costco Chipping necesitaba una ruta en Sudamérica para conectarse con los países y ese es el y ese es lo que está logrado o sea acá no se va a venir se va a inaugurar y ya de frente ya está inclusive están programados este números de de transporte ya hay contacto con empresas o sea no vamos a tener este problema como dice acá nuestro amigo Jan que dice que Estados Unidos va a sabotear bueno no sé tendrá que mandar a los marines antes de diciembre pero hay otro hay otro dato que no tienes hay un dato que se llama el nuevo canal de Costa Rica inversión china bueno hay un problema entre Estados Unidos y China se están disputando áreas por ejemplo si ese canal de Costa Rica se termina de construir le va a quitar varios espectro a México porque ya vas a cruzar de un lado del océano al otro pero es que ¿por qué lo ves así por qué quitar? porque es que a China no le interesa a Sudamérica ni México le interesan sus intereses nada más cada vez hay más gente en el mundo se necesitan más o sea ustedes en el fondo son como autoritarios centralistas todo para mí todo para mí no entiendo qué locura es esa qué locura es esa tiene que haber más ideas de comunicación o sea les parece justo que una persona del sur de Chile una persona del sur de Argentina tenga que esperar el triple o el cuadro para poder vender sus productos a Asia ni siquiera lo va a poder vender ah porque tiene que ser en Norteamérica no pues no es así no es así o sea no es así yo solo yo solo quiero apuntar que yo solo quiero apuntar que Estados Unidos se va a la guerra contra China entonces pues nada más eso o sea desde esa lógica es como yo lo veo no es nada contra no es nada contra Perú no es nada contra Perú tú no crees Jack tú no crees Jack mira que gracias a esa guerra comercial los sudamericanos vamos a tener productos más baratos vamos a poder no solamente tener productos asiáticos más baratos sino poder exportar de mejor manera nuestros productos ¿no te parece que eso es mejor? ¿no te acontenta eso? pues es que no es una guerra tal cual comercial sino es una guerra donde donde Estados Unidos quiere que China no no progrese o sea no quiere competir con China ¿cómo que no quiere competir con China? no entiendo si, si no o sea el Estados Unidos quiere el monopolio de América América para los americanos siempre lo ha dicho no eso ¿cómo se nota que no conoces Sudamérica? no acá no es nosotros tenemos contactos con Asia históricos los dejaron los dejaron abandonados pero pues ahorita ya Estados Unidos ha recuperado abandonados ya nosotros estamos muy lejos no claro nosotros ya te digo te digo o sea créeme por favor alguna vez en tu vida créeme nosotros tenemos vínculos con Asia porque la distancia nosotros no estamos al lado de Estados Unidos Estados Unidos por supuesto que es un vínculo todo chévere pero también tenemos con decirte que Perú tiene más relaciones de más tiempo con China que con Estados Unidos con China tenemos como 170 años de relaciones porque chinos vinieron a vivir a este país Japón tiene nexos como 180 años o sea es distinto no todo el mundo es como México Jack sácatelo de la cabeza bueno espero espero equivocarme sinceramente con Brasil y qué decirte Brasil Brasil es exactamente igual Brasil tiene nexos también con Asia y adicionalmente tiene nexos con África o sea la Argentina tiene nexos más corporalmente con Europa o sea no no es no es todo Estados Unidos nosotros tenemos la suerte poder ser de tener una diversidad también tenemos Estados Unidos por supuesto que sí pero no tanto como ustedes por un motivo evidente no tenemos una de las fronteras más grandes del mundo entonces es evidente que tiene que ser así tú crees que nosotros vamos a quedarnos cruzados y esperar que Estados Unidos venga no no ha pasado eso no ha pasado por ejemplo Chile tiene mucho nexo con Australia con Nueva Zelanda todo un tema geográfico Roberto lo que pasa adelante también lo que pasa también es que México tiene otra visión porque la única el único mercado que ha desarrollado así totalmente así de servicios Estados Unidos entonces todo lo que sea con Estados Unidos está pero lamentablemente la preponderancia del mercado norteamericano se decide en Estados Unidos no se decide en México ese es el problema pero como dices tú Roberto nosotros pues no podemos esperar que Estados Unidos voltee atrás ya eso ya pasó a la historia ya nosotros tenemos que China ya es por si acaso es nuestro primer socio comercial ya no es Estados Unidos o sea no vamos a esperar a lo que hay de Estados Unidos además nuestros volúmenes de comercio no son al 70 80% como para depender de un mercado específicamente por eso siempre es aconsejable en economía y lo han dicho los grandes economistas diversificar mercado no centrarse en uno solo porque te tiendes a convertir en un país satélite como los que satelitan la ex Unión Soviética 70 80% de sus exportaciones iban a a la Unión Soviética lo que la Unión Soviética decía eso se hacía entonces te crea pues una jaula geopolítica de la cual después no puedes salir no eres independiente no tienes maniobrabilidad tu economía está destinada a hacer lo que simplemente dice el tesoro norteamericano supongamos ese es un problema hay una afirmación en la influencia comercial del Perú ahorita se ha avanzado con respecto a los países limítrofes como Chile Bolivia y Ecuador con empresas industriales aunque no parezca hemos influenciado ahora con que sea bueno si se hace unos buenos acuerdos bilaterales o lo que sea que podemos influenciar tanto económicamente a China con nuestros productos o Estados Unidos solo que hay algunas limitaciones comerciales con respecto a los tratados para que nuestros productos no influyan en esos países y eso podría beneficiar a largo plazo si se tocan las teclas adecuadas nuestra cultura influencia tengamos el poder blando incluso de avanzar comercialmente ¿y cómo es eso de tocar las teclas adecuadas? ¡Mai! el Samsung con la frase célebre ¿a quién has escuchado esa? al profesor al profesor sobre ruedas ¿ah? no yo ¿qué has inventado esa maña el pato? hay que tocar las teclas yo tengo mi personalidad me parece muy bien me parece muy bien a ver ¿por qué no quiere entrar nadie? no, es verdad es un tema bien curioso mucha gente no sabe que en Sudamérica tenemos que no todos Estados Unidos acá aparte mira eso por un lado por un lado histórico y por otro lado hay una distancia enorme o sea a nosotros para Argentina por ejemplo la distancia de Estados Unidos de Europa es casi la misma vaina entonces ellos obviamente tienen mucho más comercio mucho más influencia tiene Estados Unidos también no te digo que no pero no solamente pues no exclusivamente al igual que México México tampoco es exclusivamente de Estados Unidos quizás el norte de México sí pero México también tiene influencia en otras partes ¿no? quizás menos que otros países porque claro al tener la frontera al tener todo un tema ahí obviamente ¿no? claro que sí no lo dudo aparte 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 digo la mayor cantidad de mexicanos que van a Estados Unidos van han hecho su vida pueden entrar y salir Estados Unidos les ha dado facilidades especiales a los mexicanos también TLC T-MEC y todo eso entonces para qué se va de otra parte pero nosotros no hemos tenido tantos beneficios de Estados Unidos y por eso tenemos que buscar nosotros mercados también o sea adicionalmente a ver Samsung es que todo lo las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos se van en el pico social con por ejemplo la migración económica con el comercio ¿qué más? a industrial con la frontera entre México y Estados Unidos siempre va a haber ese tema de conversación como en México y Estados Unidos algo que no existe tanto acá y esa influencia siempre por eso que no pasa esa influencia por ejemplo en México con Centroamérica en los países Guatemala o Nicaragua y como acá no existe eso ellos lo ven de otra forma acá tenemos las relaciones con Chile la guerra con Chile Perú o con Ecuador o Brasil o incluso la música no tenemos tanta influencia estadounidense aquí es relativo hay un poder blando que influencia sí también en ciertas cosas pero no es una fuerza tan preponderante ¿qué cosa es el poder blando? el poder blando es la influencia de los medios o las películas o propaganda que pueden influenciar más en una frontera o pueden pegar más en un país con respecto a otro por ejemplo los influencers los influencers tienen manipulación mediática en resumen los influencers tienen poder blando claro claro por ejemplo cuando yo tengo yo tengo Samsung yo tengo un poder blando sobre ti sí claro manja no sabía yo también tengo un poder yo también tengo un poder blando sobre ustedes sobre mí ni cagando sobre mí ni cagando claro claro cuando tomas decisiones con respecto a lo que yo hago también puede hablar lo que yo tengo ese es un ah manja ya entendí claro cuando te tengo paciencia cuando te tengo paciencia por ejemplo te voy a dar un ejemplo hay palabras españolas que se han usado por ver youtubers españoles se usan y se ha agarrado de manera coloquial en la costumbre como costumbre de los países que influencia esto se llama poder blando cuando agarras palabras nuevas que no son tuyas o que por los medios como youtube o internet te influencian a ti eso es un poder blando que te influencia en tanto modo de pensar el mejor poder blando es que roberto diga salseo ah que diga yo no yo lo digo para que me entiendan eso es poder blando una palabra que salió de youtube no es mexicana no alguien la inventó en las redes y ya influyó en ti ya utilizó el poder blando y ya te hace decir a ti salseo claro yo juré que era salseo en méxico se decía salseo siempre no en méxico dicen chambre en unos canales dicen chambre en unos canales en unos grupos o sociedades mexicanas dicen chambre en otro salseo alguien que influyó a ti te dijo salseo eso es el poder blando y agarras eso como ya algo tuyo y ya tu tu cosmovisión ya lo emplea o se basa en lo que significa esa palabra por ejemplo poder blando en los canales mexicanos es que digas tú anda a la concha de tu madre eso es poder blando mira que interesante este mensaje que es julio cáceres es el más el más autorizado para hablar de temas méxico e eeuu porque él es si bien es nacido en eeuu criado en eeuu es de origen mexicano o sea es la mejor representación porque si no no entendríamos qué diría porque si no lo diría en inglés para que den castellano dice méxico y eeuu comparten una historia compleja y una relación económica de larga data méxico depende en gran medida de eeuu en términos de comercio e inmigración esa es una y continúa más y eeuu es el mayor socio comercial de méxico y las remesas de los inmigrantes mexicanos que viven en eeuu son un importante puente de ingresos para muchas familias mexicanas claro que sí dicho sea de paso tengo entendido que hasta eso es para como dicen como dicen los mexicanos este ay como no pretenden sino como saben esa palabra que dicen como no se lucen como es lucir algo como es ah exponerme ah no 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 exhibir no no hay una palabra que usan en méxico no es que no es pretender presumir 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 no pero yo roberto habla presumido como logro de su gobierno las remesas que mandan los mexicanos privados privados a méxico eso que tiene que ver con el gobierno roberto no yo lo que te quería para que vea pues así ese dinero privado que no tiene nada que ver en méxico ni siquiera y para contra cobran impuestos porque las remesas cobran impuestos claro este no yo lo que te quería decir más que todo que para mí esa ya relación es negativa para méxico al final para mí en mi punto de vista porque te hace dependiente económicamente de un país que siempre va a tener la última palabra entonces reaccionar a eso irse contra eso es cambiar la historia y para cambiar la historia discúlpame pero todavía ni siquiera están empezando más bien quien va a cambiar la historia me parece que es Donald Trump porque ya tiene pensado entrar como estaba escuchando también en antes tiene pensado declarar terroristas a los narcotraficantes tú sabes que en el mundo en el mundo actual y así no les gustan los señores mexicanos a quien se persigue no es al consumidor la ley a nivel mundial no persigue al consumidor la ley a nivel mundial persigue al que produce al que negocia entonces por ese lado Estados Unidos está con todas las garantías de victimizarse en cualquier momento o sea incluso hay personas que incluso hay personas que piden aventar una bomba a los narcotraficantes es dialéptica política es dialéptica política nada más se va a cumplir lo que si hay yo también de hecho también yo estoy un poquito de acuerdo que aviente una bomba en la zona de de narcotráfico solamente les pido a los norteamericanos que respeten al este la zona de México de Shakira porque me gusta mucho si me gusta mucho Shakira a ver acaba de entrar Pac enlatado directamente desde Estados Unidos adelante Pac bienvenido ¿qué onda Roberto? ¿cómo estás? caballero muy bien cuénteme yo le hago la pregunta la pregunta de intro y después ya conversamos ¿por qué cree usted ¿por qué cree usted que hay seguidores de este canal haters de este canal gente que viene a este canal y que me exige que vaya y grabe los pueblos jóvenes que vaya y grabe las precarias condiciones de que viven algunos peruanos cuando tú muy bien sabes que el Perú tiene de todo bueno esa es una pregunta distinta al título del del video que dice ¿por qué? no yo te estoy haciendo la pregunta papito lindo no me cambies de tema te he hecho una pregunta y me gustaría que me contestaras gracias bueno te contesto pero te contesto ambas lo que tú quieras la primera la que tú me contestaste es yo no lo sé porque yo no sé que está en la mente de las otras personas pero asumo que tiene que ver con una ni siquiera sé si llamarla rivalidad pero una riña en redes sociales que lleva muchísimos años ¿no? que viene de del quien tiene el pasto más verde quien tiene la arena más gris quien tiene la torre más alta quien tiene cosas irrelevantes para mí ¿no? y que hay personas que lidian con ello de manera buena y personas que no lo hacen y cuando una persona lo toma a pecho y tiene la necesidad de de decir que es más que la otra o menos que la otra la otra la otra persona le va a responder y de ahí se desencadena todo un desmadre ¿no? yo creo que eso pasa porque hay personas a las cuales desde hace muchísimos años ¿no? no es algo reciente esto es algo que va de años tienen la necesidad de decir lo mío es mejor que lo tuyo en lugar de decir lo mío es lo mío y lo tuyo es lo tuyo ¿por qué crees que lo hacen? ¿por qué crees que lo hacen ellos? o sea ejemplo Leo Rayito no pero ¿por qué crees que lo hacen? o sea ¿por qué tiene la necesidad de ver lo mío es mejor que lo tuyo? ¿no? o sea porque yo te digo nunca he escuchado a un europeo preocuparse por esas cosas del Perú por ejemplo ¿no? yo conozco un montón de viajeros sobre todo europeos y muchos norteamericanos también y nunca están preocupados en que si en el Perú hay pobreza o hay así o sea no al contrario su preocupación es de lo bonito del Perú lo malo pues dirán bueno que sus ciudadanos lo arreglen y lo solucionen pues yo que tengo que ver ahí ¿por qué crees que ahí si se mete? ¿no? por ejemplo en el canal donde tú también vas hay días que ponen videos de donde vive la gente pobre se ríen el Adrián Mendoza se ríe de que en el Perú haya gente que vive en el desierto gente que no tenga que tenga que caminar 20, 30 cuadras para conseguir agua se ríen de eso ¿por qué crees que ellos se ríen de eso? no lo sé pero supongo que eso es de cada persona ¿no? por ejemplo aquí no recuerdo el nombre Juan Carlos se llama la persona que se estaba riendo pon ejemplo pues de gente pues que que tú estás al lado de ellos te ríes con ellos joden a otro por ahí no puede ay por favor Roberto yo lo he escuchado que causa risa que moza en el Perú por supuesto yo lo he escuchado entonces él no puede poner un ejemplo que esto comenzó hace mucho Juan Carlos no tiene sentido yo también cuando hablan de esas cosas o está ahí callado o se va no mira Juan Carlos tú estás bastante acostumbrado a disfrazar tu no lo quiero llamar odio porque yo no creo que la gente realmente odie a otros países yo creo que nadie o muy pocas personas realmente odian a otros países pero es un coraje que se produce por el nacionalismo no Leo y Rayitos y Oriana Perú yo no tú personalmente lo tratas de disfrazar de una manera bastante educada pero siempre de que hay una oportunidad de que alguien habla algo que pone no sé sobre todo sobre México alguna cosa real o no real yo no estoy diciendo que sea o no real te ríes pones un chiste o algún tipo de cosa es lo mismo todas las personas lo hacen de modos distintos y el hecho de que tú estés acostumbrado a que cualquier cosa que tú digas la tomen por hecho no quiere decir que así sea yo no tengo ningún pedo con el Perú yo he ido a Perú dos años seguidos voy a ir a Perú de nuevo este año y yo no tengo ningún pedo en gastar mi dinero allá visitar a mí pero eso está bien yo nada más te digo pues que tú si tú estás hablando que hay personas que ya lo has explicado muy bien dice que le encanta la desgracia peruana porque le sale más barato comprar sexo en Perú y que coge más agua ya lo ha expresado muchas veces no hable huevada no hable huevada eso es otra cosa eso es una broma que yo ya lo he expresado algunas veces así por textual así lo ha dicho Roberto a mí me parece que no tiene nada que ver ese sentido es una broma que yo tengo con él los gays nos bromeamos de esa manera y no tiene nada que ver yo no he visto en tu canal pues yo así lo entendí no soy gay pero les culpas pero Roberto yo no he visto en tu canal este esa esa animadversión hacia hacia México a mí me disculpa jamás la vas a ver porque yo no la permito porque la persona que lo hace las personas que lo hagan serán expulsadas de este canal escúchalo ya esas personas serán expulsadas pero también tengo que manifestarme uno vas a poner de ejemplo uno no vas a homogenizar iguales como si el canal de Roberto también tirara hate a México igual que ese canal al cual freten que frecuenta el señor muy educado eso sí tengo que reconocerlo Pac enlatado porque si algo tiene es que es un caballero eso sí nunca ha peleado con nadie no lo he visto pero habría que ajustar esa tuerquita de que los odiadores verdaderos son pues Leo Raquillito José con los que él comparte a veces tertulias que tiene todo el derecho de hacerlo y tiene todo la no comparar a esos canales es verdad Pac se cogen los peruanos pero yo creo claro que sí yo creo que los peruanos se cogen a ti también de todo en la variedad está el gusto por supuesto pero ese es un estilo de humor que no nos entiende yo entiendo a la gente que no entiende gente que pero yo creo que es más hipocresía porque sí se entiende no jodan o sea es evidente que así es o sea no es ninguna no es ninguna mala fama o sea no es ninguna mala acción al contrario que pena la gente que no tiene la oportunidad de aparearse que es triste claro es algo que alguien que no es gay quizás no entienda lo ve nosotros lo vemos de una diferente es un machismo extremo para nosotros es un machismo extremo para nosotros no está el de hay tienes que llevarle a una cita y que conquistarlo y la chingada no güey a lo que vas a lo que quieres como quieres y ya no o sea así son las cosas hay gente a la que le puede gustar esa onda hay gente a la que no le puede gustar pero uno se llama oferta y demanda cada quien en sus posibilidades hay quien compra hay quien no yo creo que acá hay un tema mira acá Alejandro Loer es una persona bastante centrada es una persona que no es ningún fan es mexicano pero no es ningún fanático de México para nada y ha escuchado algunos comentarios de Juan Carlos que probablemente no le haya gustado ¿no? ahora yo creo que Juan Carlos yo ataco a la escúchame yo ataco con nombre no digas el nombre no se dice no se dice el nombre del canal se dice para terminar Roberto mira termino ya no mira este señor este ¿cómo se llama? el de la Alejandro Loera siempre que me escuches a mí tú criticando algo de México es porque viene de un mexicano troll es porque viene de un mexicano que viene haciendo un en un concepto tirando hate a Perú yo no critico a México separen señores mexicanos a todos los mexicanos le piden eso no usen la disonancia cognitiva que es como el fanático el que ataca mi creencia está atacando a Dios no yo separo las cosas una cosa es México y mucha gente que hay en México que es otra cosa aparte y otra cosa son los hate otra cosa es canal basura llamado canal porquería donde hay una serie de locos que suben hasta altas horas de la noche a hablar porquerías de Perú porquerías de viajero de mí de libre entonces para mí eso tiene una connotación de tipo despreciable inmoral bueno pero me gustaría hablar sobre la que era de eso antes de que Libra salga con sus cosas y el señor Juan Flores agarre y metal al canal yo a lo que iba es esto no es algo exclusivo de Perú con México esto pasa en todos lados hasta en la Europa misma que tú dices no con Perú pero entre ellos por ejemplo si tú hablas con un francés y le preguntas sobre Inglaterra la amplia mayoría va a ser igual que nosotros si vas a un mexicano y le preguntas a un mexicano del Perú no te va a decir nada malo a menos que esté en la internet a menos que esté en la internet pero en la internet permíteme un segundo pero en la internet tú puedes ver lo mismo que sucede entre nosotros de los franceses hablando de los ingleses de los ingleses hablando de los franceses de los neerlandeses troleando a los españoles de los españoles así sucede en todo el mundo pero no es la mayoría no he visto un canal igual de la oportunidad un ratito Juan Carlos disculpa un ratito Juan Carlos Pac ¿por qué tiene bronca Reino Unido con Francia? por un tema de guerra nosotros nunca hemos tenido guerras entre Perú y México jamás jamás de los jamases yo he crecido he crecido admirando México he crecido bailando comiendo disfrutando México como el resto de América claro no le entendemos cuál era México ese es un cuento para igualarnos no le entendemos cuál era México si vengan a Perú nadie le va a hablar mal de México ese es un cuento para los franceses tienen algún rollo con los alemanes es por un tema de conflicto los españoles con los franceses nosotros Perú y México nunca hemos tenido ningún conflicto jamás pero es que este conflicto es virtual no es físico si fueran personas nadie se anima a decirte algo en la cara es físico y se escudan atrás de un teclado para decir cosas pero no lo harían nunca pero el tramo entre Perú y México es virtual es meramente virtual entre personas cuando vas a otro país no sucede eso no sé para empezar a qué vas a ese país a eso me refiero que es virtual a qué vas a decirlo y eso no sucede es una competencia entre personas en un medio virtual y punto y eso es por qué porque la gente tiene la necesidad no sé por qué de decir lo mío es mejor que lo tuyo en lugar de decir lo mío es bueno y ya pero yo no creo que un cerebro un ratito yo no creo que un cerebro como el que tú tienes que ya te lo conozco hace muchos años no sepa por qué yo creo que no te atreves a decirlo pero yo creo que sí sabes por qué una persona de un país insulta la pobreza del otro tú sabes de memoria por qué es porque esa persona se siente mal con él mismo y le da envidia y le revienta que otra persona en un país menos desarrollado que el suyo esté mejor entonces por eso quiere oye Roberto no muestres a Nicidio muestra los conos o no Pac no lo sé la verdad no lo sé pero eso es yo creo ya cosa de cada quien a lo que yo me refiero es que por lo cual inicia no a donde llega no a donde llega ya depende de cada persona pero por lo que inicia es porque hay personas a las cuales puedes decirle esto es lo mío y estoy orgulloso de lo mío y te van a decir cool bien por ti y hay gente que no va a decir esto es lo mío va a decir esto es lo mío y es mejor que el tuyo y hay otro lado que puede decir que bueno cool por ti pero también hay otro lado que puede decir no lo mío es mejor y de ahí se va escalando hasta que la gente trata de sacar lo peor de los otros claro pero las cosas empiezan así ¿no? a ver Samsung un ratito Samsung a ver un ratito ya perfecto listo perfecto acaba de entrar escuadrón metálico que creo yo sospecho y eso deseo que sea Metal Spartan adelante bienvenido si es otro patrio vamos a hacerle la pregunta a Metal Spartan no sé por qué se cambia de nombre pero bueno escuadrón metálico escúchame Metal la pregunta es ¿por qué crees tú que hay haters de este canal que quieren que yo vaya a filmar los barrios pobres del Perú ¿por qué crees? a ver ¿cuál es tu conclusión? un saludo para todos por acá bueno pues ya te lo he dicho muchas veces mi Robert es este el origen de todo esto es un tema político que deriva en muchas cosas más mira por ejemplo yo te podría explicar que los que yo conozco yo creo analizando su psicología es que tienen la percepción de que tu programa se dedica demasiado tiempo en tratar problemas de México en los cuales tú los los está justificando los está justificando en los cuales tú tratas de llevar bien el programa pero tú lamentablemente pues a veces sale del control lo que los demás opinan entonces tratas temas que pueden ser un poco hirientes para algunos mexicanos principalmente de política y por ejemplo se ha tratado aquí y yo lo o sea no es que yo me no es que a mí me cause pues ningún tipo de dolor algo así porque yo he tratado temas contigo aquí hace años tal vez ya no te acuerdes pero tratábamos por ejemplo un tema tan delicado como el de los de Ayotzinapa y temas de pobreza entonces ellos creo que tienen la percepción de que pues sí se ocupa demasiado tiempo para tratar los problemas de México de por acá y pues no sé si de forma de forma como te lo diré de forma consciente o no pues descargan su pues su frustración al al respecto su frustración personal con sus vidas no con el país porque yo creo que tiene que ver con la personalidad o sea con lo que le pasa en su vida no al país ¿me entiendes? o sea no es que México esté pobre y quieren que ellos también sean pobres no es ellos son los pobres de mente y de economía y de todo y por eso quieren que yo vaya y filme esos barrios para ellos no sentirse tan mal aparte lo que lo que yo he escuchado también es este por ejemplo un tema así que pues este de también de de política no solamente con México sino con otros países ¿no? por ejemplo yo he escuchado cosas como que porque va a filmar a Cuba los barrios pobres y a Venezuela y no en Perú ¿quién dice eso? pues en algún momento de en algún años lo lo pero yo no he filmado escúchame yo no he filmado ni un barrio pobre de Venezuela y ni un barrio pobre de Cuba porque para empezar el barrio pobre de Venezuela me mataban y en el barrio de Cuba no existe porque en Cuba no hay barrios ni ricos ni pobres todo parejo toda la isla es pobre toda la isla es pobre claro por eso no hay barrios pobres y ricos en Cuba no hay barrios ricos claro yo estoy diciendo no lo que pienso sino la percepción de la respuesta a tu pregunta ¿no? y cuál es tu percepción de por qué crees que ellos me dicen de que yo filme barrios pobres de Perú cuál es tu percepción de ellos la percepción de ellos de que pues la verdad tu percepción cuál es tu percepción de ellos por qué crees tú que el tuerto agarra y en su programa habla por ejemplo compara Perú con Somalia por ejemplo por qué crees nada pues yo yo se lo he dicho personalmente le dije ahí en el programa que te mamaste con el título pero pues más nada perfecto no saben que le hayas dicho eso muy bien no es gran novedad pero por qué crees que lo ha hecho o es que prefieres no decir para que él no sepa lo que tú piensas de él yo creo que es por troleo un ratito un ratito Pac disculpa quiero saber la respuesta de Metal pues creo que es un poco parecido al título de aquí es por jalar vistas la verdad creo pero hay harta diferencia los títulos sensacionales o que a mi título o que a mi título dime puta qué víctima eres te estás victimizando pero yo no le estoy haciendo daño a nadie me estoy haciendo daño a mí mismo por último pero tener un título de comparar a Perú con Somalia ahora yo todavía no he visto ese video pero sé que estás ahí porque entré vi entré ese momento nada más todavía no lo he visto completo supongo que tú no habrás dicho nada habrás defendido al Perú o qué has dicho o si es como Somalia no puedes verlo la verdad es que no te voy a decir si quieres verlo y ahí me dices después no lo he visto todavía porque no he tenido tiempo lo vi el título lo vi el esto entré un rato y te vi allá adentro pero no vi el video por completo dije si me da el tiempo lo veréis si no no me pareció súper me molestó que haberte visto allá adentro hablando pero no quise ver más y lo cancelé nomás dije lo veré después con tiempo este y por eso digo o sea te parece que estás comparando tú que yo me victimice a una agresión tú sabes lo que es Somalia este metal tú sabes lo que es Somalia no es más o menos no tiene ni idea lo que es Somalia es un país que hace 30 o 40 años no tiene estado no tiene nada es un país que vive a la deriva a la deriva ¿cómo vas a decir que eso es Perú? o sea como broma te creo ya para acá te cajas de la risa pero hacer un programa poner el título y entrar como tú hablar del tema me parece que es bien fuerte ¿no? ¿o no? Sí la verdad es que ni siquiera me acuerdo que bien que se platicó en ese qué bueno que no te acuerdas qué bueno me gusta que digas qué bueno que no te acuerdas porque realmente es bien fuerte es bien fuerte me da la sensación me da la sensación que tú eres de los promedios de latinoamericanos que creen que por lo tanto vas a sentir un poquito mejor porque el otro está mal ¿tú te sentirías un poquito mejor porque el otro está mal? para nada para nada ¿tienes compasión? ¿una? no 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 compasión pero la verdad es que ni siquiera me he hecho esas preguntas que me estás haciendo o sea nunca me lo he planteado ¿no? muy bien perfecto a ver Samsung tu pregunta y si es posible dirígesela a una persona para que sea más directo no no quería firmar algo acerca de la a ver afirma afirma cortito para poder hablar porque ya adelante con respecto a la disputa virtual entre México y Perú es que lo que pasa es que cada sociedad y cada cultura tienen diferente humor y entendimiento sobre lo que le jode o no por ejemplo he visto que la costumbre desde el mexicano es yo en mi percepción peronista son mucho muy orgullosos de de su cultura con hasta a veces soberbios con respecto a algunas acciones en mi opinión y eso como el peruano lo veo de una manera sarcástica y por esa forma por de esa manera eso le molesta no le molesta sino que se mofa a veces esa soberbia y ahí viene la competencia y cada uno lide con eso yo le quiero hacer una pregunta muchas gracias samsung por tu participación del fin también te lo agradece yo le quiero hacer una pregunta a metal metal cuál sería tu opinión de un peruano de un peruano que se burle se ría de una familia o de una comunidad pobre de méxico qué pensarías tú de él sería una persona asquerosa nefasta y más si lo niega en vivo no te voy a leer algo muy breve y espero que no como es que dicen que en méxico es como ecatepec siendo mexicanos voy a voy a a ver aquí está ok 7 chabonistas y patrioteros exageran de un país de mierda de sirvientes de mano de obra barata para estados unidos saltamuros que entran y salen de estados unidos haciéndolos pasar 40 millones de saltamuros como turistas sacando turismo de 25 mil millones de dólares cuando usa saca 250 mil millones en su frontera pasan miserias y mucho más para hablar de estos acomplejados la persona que escribió eso la tienes aquí y se llama juan flores un aplauso para esa persona y lo repito y eso está dirigido a troles que se llama pulquería con nombre de apellido lee bien todo lee bien todo lee bien todo que eso está dirigido a la pulquería y era la comunicación para el programa específico de la pulquería no como tú entras día a día con doble cara en realidad metal no eres tan empático y no eres tan compasivo pero ahora permíteme decir a dónde quedó eso ese era un programa que se estaba hecho especialmente para la pulquería y lo pueden ver en el canal de como se llama este patriotero este troll español el patriota español al cual yo le dije el patriota español me dice dame una idea para atacar a la pulquería en el mismo programa lo pueden ver yo digo antes de iniciar el programa lo siguiente señores mexicanos no es para ustedes no es por si acaso no es para ustedes es para joderlo con nombre y apellido al troll rayito leo y este inclusive este señor que está acá también que no tiene lógica que es un patrioterio en el fondo entonces yo lo hice y esa frase está bien escrita y ni siquiera la he borrado y no la voy a borrar porque yo puedo borrar ahora hay un tema Juan Carlos un tema importante que va dirigido a la canal porquería nada más es fácil Juan Carlos un ratito un tema importante este metal ¿por qué metes a Juan Carlos en este tema cuando la pregunta te la he hecho yo porque Juan Carlos tiene su canal de YouTube él podría decir no yo me estoy quejando de que los haters me están pidiendo que yo vaya a filmar los pueblos jóvenes entonces mi pregunta es esa ¿por qué metes a Juan Carlos? ¿no te das cuenta que me están acusando cosas que yo ni siquiera estoy haciendo? nada Robert mira solamente voy a corresponderte con esto tú sabes que pues bueno en el tema de viajes yo contigo pues hoy me encantan tus videos de viajes solamente para que no hacer la analogía de que el que yo entre a un canal y de mi opinión no quiere decir que yo esté de acuerdo con todas las personas que opinan ahí pero eso es evidente no hay necesidad de decirlo ni hay necesidad de decirlo tal cual tú no estás de acuerdo con lo que acabas de escuchar ¿no? lo cual dijo Juan Flores y lo dejo ahí escrito para todo el futuro y la responsa mira mira escuchen escuchen disculpen que los interrumpan la responsabilidad la responsabilidad hecha comentario has creado un maldito show o sea yo soy el responsable de todo eso ya es el culpo a ver me dejas de hacerle una pregunta meta la espalda un ratito un ratito Pepe un ratito disculpa eso es eso es tan cobarde y tan miserable como decir que claro él invitó a su sobrina y por eso la expuso a la sobrina así de taquerradito que decepción a ver a ver este un ratito top liver acaba de entrar Pepe que también quería hablar hace rato disculpen dale dale no no es problema estaba escuchándolos el tema se trataba de las peleas entre personas en redes sociales que sea twitter youtube y otras otras plataformas bueno yo creo que cada uno puede escoger si participar o no de este nefasto baile de mediocres cada uno puede decidir si entra no al baile yo creo que Roberto no hace parte de este de esta asquerosidad llamada guerra de twitter o guerra de youtube y de canales obviamente pero yo creo que la gente que entra a un canal odiador xenófobo racista que dice yo entro pero no opino yo entro pero no no puedo comentar porque no estoy en la cabeza a esas personas se convierte en un cómplice silencioso pues en un colaborador pasivo o sea que yo no participo pero tampoco me opongo o sea que si yo entro a un canal donde hablan abiertamente en contra de la mujer noche tras noche tras noche tras noche y yo entro bueno voy a hablar de mi viaje a Bangkok o voy a hablar de mi viaje a París y luego me preguntan pero por qué entras ahí ah pues yo entro a hablar de mis viajes yo no entro a hablar del golpeteo a la mujer porque no es mi tema y no estoy en la cabeza de los demás o sea si tú vas a contribuir a la normalización o la perpetuación de actitudes y comportamientos xenófobos al menos tengan un poquito de decencia y cuando pasen esas situaciones decir hey un momento de qué estás hablando o sea si somos inteligentes nos damos cuenta cuando hay una agresión gratuita y abierta hacia un país hacia la mujer hacia animales o lo que ustedes quieran ¿no? o sea no porque no porque no digo nada que que tampoco me puedo salir del problema ¿no? si ya estás ahí o sea tú de alguna manera legitimizas el ataque al estar ahí y quedarte callado me parece a propósito de eso antes de hacer mi pregunta Roberto te pregunto ¿quién peca más? ¿el que mata la vaca o el que le levanta la pata? déjame pensar no sé exploto y otra cosita yo pienso que Roberto nunca ha hecho contenido digamos negativo contra México yo lo he escuchado yo lo escucho ya hace un año y yo nunca he visto una intención escondida o una intención malintencionada de dejar mal a México como país o a los mexicanos ¿no? a la gente mexicana me dejas terminar por favor y atacar su libertad de expresión o sea él tiene todo el derecho de hablar de lo que él desee es su canal y si en algún caso él habla mal de México abiertamente como lo hacen en la otra vereda pues yo yo no defendería a Roberto yo diría sabes que tienes razón Roberto se está equivocando y hasta hubiera entrado acá y se le hubiera dicho a él directamente Roberto creo que estás completamente errado en tu razonamiento te estás equivocando y creo que hasta tendríamos una discusión si es que él no está de acuerdo conmigo así que yo no voy a decir no ese es el pensamiento de Roberto Roberto él usa su materia de ley y lo interpreta así yo realmente no lo interpreto así pero tampoco me voy a meter en lo que piensa Roberto eso me parece un poquito débil como argumento salirse del problema y decir que no entiendo o no sé porque me parece que ustedes dos son bastante inteligentes entonces para que ustedes traten de pasar por encima del problema y hacer de cuenta que no lo ven o sea me parece hasta sorprendente y es una especie de transferencia porque o sea inicialmente ese canal existió para criticar de que yo me burlaba de México que yo iba al cementerio el día de muertos que es un día muy importante para la cultura mexicana y yo me paraba encima de un cementerio ¿no? o sea el discurso de odio empezó ahí y si la gente llegaba y si es verdad después de que yo había entrado a un museo y había tratado mal al portero al guachimán o sea toda una serie de mentiras inclusive llegaron a decir ahí ya creo que está haciendo un poquito de reanuncia llegaron un momento llegaron a decir el mismo Leo boca de él de que él tenía un video donde yo salía teniendo sexo con menores de edad en zona rosa ¿qué opinas tú Metal al respecto de eso? a ver Metal cuéntame ¿por qué crees que ya me voy Roberto? Roberto ya me voy nada más menos de menos de 20 segundos quiero decirles a todos antes de irme que cualquiera que entre a ese canal y forme parte de ese canal está siendo formando parte y apañando un canal de porquería donde solo se habla mierda de Perú y porque es mierda ese canal nada más todo buenas noches disculpe y no voy a borrar nada porque esto está preparado para los haters de la puquería muy bien perfecto Metal tu respuesta me molió este brother me dijiste que te habían insultado ¿por qué crees que Leo el dueño del canal donde tú asistes de vez en cuando no digo que seas parte de ese canal ni nada de eso por favor no lo interpreten ¿por qué crees que él mintió diciendo de que él tiene un video que grabaron alguien donde yo salgo teniendo sexo con un menor de edad lo cual es un crimen terrible terrible en esa sociedad en zona rosa ¿por qué crees que dijo eso? honestamente no lo escuché nunca decir eso no 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 mira ¿por qué va de la pregunta? ¿por qué crees que le ha dicho eso? yo no te he dicho si lo ha dicho o no lo ha dicho ¿por qué crees que lo ha dicho? es que si te respondo yo sentiría que él lo dijo y yo no escuché que dijera algo así créeme él lo dijo en su canal lo que pasa es que él borra la mayor cantidad de sus videos después él habla y después lo borra pero él dijo ¿tú me crees o crees que te estoy mintiendo? no 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 eso no es cuestión de creer o no creer eso es tan grave que si tengo que escucharlo bueno yo lo escuché bueno a propósito de eso te pregunto tú dices cuando Roberto te preguntó ¿qué opinabas tú de que se humilló una persona que vive en un lugar más pobre que fuera México? diste tu respuesta te pregunto yo tengo que salvar el honor de los salvadoreños ¿qué opinas cuando Leo habla despectivamente del Salvador Honduras Guatemala y de ahí para abajo cuando dice que de la frontera norte de México hacia abajo es pura basura ¿comparte su sentir? mira al respecto yo siempre la verdad es que cuando tratan de ese tipo de temas pues la verdad es que no les comento absolutamente nada ¿no? sin embargo yo sí veo que es un poco este luego hablan de Argentina por ejemplo dicen muchas cosas de Argentina pero tienen amigos argentinos y luego opinan cosas buenas de Argentina así que yo creo que el canal es un canal en el cual pues hay pues poca censura y eso pues la verdad es que siento que hacen falta canales en los cuales pues sean políticamente no correctos ¿no? porque como dice Diego Rosarino cuando todo es políticamente correcto todo es políticamente inútil o sea ¿te parece que está bien que no censuren por ejemplo que muestren la vida pobre de muchas personas y se rían eso es parte esa es la libertad de prensa eso es lo positivo mira yo cuando cuando entro a tu canal Robert la mayoría cuando entro a cualquier canal mira aquí tengo un apodo que me dice el POC que dice que soy única y diferente ¿no? total la metálica única y diferente entonces cuando realmente subo un canal generalmente subo porque tengo puntos de vista encontrados ¿no? con este solamente es para la verdad es que soy medio contrera para dar la contra vas sube para dar la contra entonces tanto aquí a tu canal en los en vivos como allá pues la verdad es que siempre subo siempre escucho y estoy de acuerdo en la mayoría salvo cuando tengo un punto encontrado ¿no? y cuando tengo una pregunta para el señor de los de los de los zombies y cuando dicen indio de mierda pinche joto este puto de mierda ¿qué? Oaxaco marginal ¿por qué? ¿por qué no dices nada? a mí me has dicho me has escuchado decir eso alguna vez no, 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 no pregúntale de nuevo Pepe pregúntale de nuevo porque no entendió la pregunta Pepe pregúntale de nuevo has tenido la oportunidad de escuchar vamos a reformular porque de repente ahora va a decir que nunca lo he escuchado ¿no? ¿has escuchado alguna vez en ese canal a alguien decir pinche indio de mierda puto joto indígena asqueroso peruano de mierda o sea nunca dijiste nada al respecto nunca te nació de repente puesto que eres una persona educada y de mucha digamos bastante culto no te nació de repente decir algo porque seguramente por ahí alguien reconoce tu voz algún amigo un familiar ¿no? y de repente pensarán de ti que compartes de alguna tácitamente esa opinión por ejemplo ahorita ¿por qué no le dijiste nada a Juan Carlos cuando se nota que no quieres contestar se nota que no quieres contestar se nota que no quieres contestar no te peí escúchame ahorita yo mencioné a una persona que dijo saltamuros 40 millones de saltamuros mexicanos en algún momento cuando yo leí eso y él aquí lo reafirmó ¿le dijiste algo? señor escúcheme no le dijiste nada mañana regresa entonces no le dijiste nada ¿me deja responder? pero permítame me preguntaste y te voy a responder me has hecho la pregunta permítame me preguntaste y te estoy respondiendo entonces tú no le dijiste nada responde como una pregunta ¿y sabes por qué no le dijiste nada? ¿en qué estamos? ¿y sabes por qué no le dijiste nada? pero respóndele pues metal respóndele entonces entonces mira y te respondo responde como una pregunta y responde por mí aparte pero permíteme aparte que me pregunte y él responde por mí dice que ahí está en tu propia trampa amigo no le respondiste nada por lo mismo que yo no le respondo nada porque yo somos adultos falso somos adultos tú no dijiste absolutamente nada no dijiste Carlos oye retráctate no 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 te digo por qué pero déjame primero que no me has respondido me has contestado con una pregunta y has respondido por mí ahora déjame responder a tu pregunta mira que voy a ser gentil contigo y te lo voy a responder ajá el día hace ¿qué será? voy a tratar de encontrar esos videos solo por ti ajá a Juan Carlos ¿por qué? a Juan Carlos no no lo voy a encontrar realmente no quisiera hacerlo pero ya que el señor es bastante culto creo que merece que haga el esfuerzo yo se lo he dicho a Juan Carlos Flores hasta en tres oportunidades cara a cara que yo pienso que él está errado al decir eso se lo dije hace una semana creo en el programa de Jan Alberto se lo dije en otro programa creo que en el mismo yo se lo he dicho ahí tú estás equivocado porque la gente lo mismo que te dije a ti hay gente que te puede conocer y que va a pensar que tú eres así y él me respondió no pero yo lo hago como troleo o ellos trolean y yo hago lo mismo le digo no pero tú no puedes caer al lodo tú no te puedes ir a embarrar en el lodo con ellos si ellos te quieren ellos justamente es lo que quieren meterte en el lodo al tú responder al mismo nivel tú vas a ir patalear en el estiércol con ellos eso es lo que ellos desean para tener una justificación para seguir atacando y él me respondió te entiendo pero no comparto tu opinión se lo he dicho tres veces ok mira te creo pero aquí era la oportunidad yo también se lo he dicho siempre dice que es contra ellos no contra mí ahora pues responde déjame terminar pero no te asustes pero aquí era la oportunidad para hacerlo no te asustes déjame terminar no te asustes déjame terminar mañana regresa y te traigo el audio donde se lo digo claramente ahora si tú quieres que se lo diga 10 15 20 veces no pues ahora responde a mi pregunta por favor después de él me gustaría responder a mí porque al haber es que ya te estaba respondiendo lo dijo de ambos claro sí entonces yo te estaba diciendo que no le dijiste nada porque ya somos mayores entonces ya no estamos para educar a nadie estamos para increpar y justamente por la misma razón que tú no hiciste nada gracias por no me llame me satisfacen tu respuesta somos mayores exacto es correcto a ver ya está así es pues así es no hay que ya si es así que qué vas a hacer ya no te va a pagar te mientas mejor a ver Paquen Latado tú querías opinar sí claro como él estaba diciendo que él pensaba que las personas que entrábamos a un canal donde se emitían ese tipo de opiniones y no decíamos nada éramos cómplices yo difiero ese es su punto de vista y él tiene todo el derecho de pensarlo pero yo siempre he dicho que la gente es dueña de lo que dice y nada más tú puedes estar compartiendo el país el salón el foro o lo que tú quieras con todo tipo de personas así funciona el mundo nosotros vivimos en un país vivimos en una sociedad entramos a un foro entramos a lo que tú quieras y hay cosas en las cuales tú estás de acuerdo con personas y hay cosas en las cuales no estás de acuerdo con personas amigos familia colegas con nacionales o lo que tú quieras entonces si tú no compartes una opinión y das tu opinión legítima de lo que tú piensas eso es lo único que tú estás haciendo tú no estás endorsando la opinión de absolutamente nadie por estar en un lugar tácitamente si tú tienes la voz y representas y dices lo que tú quieres eso es tu proclamación lo demás son interpretaciones de otras personas y mientras tú estés seguro de lo que tú haces y actúes conforme lo que opinan las otras personas no es asunto tuyo y eso yo lo he dicho todo el tiempo yo no voy a poner a pelearme con otras personas porque difiero de su visión que tienen del mundo de un grupo de personas o de una persona en específico a menos que esté yo en un debate con esa persona y ambas partes estemos de acuerdo en que vamos a debatir sobre ello que es por lo que yo entro a debatir pero yo no soy dueño ni de lo que dice una persona u otra persona eso es solamente de ellos me di cuenta en resumen eso deslegitimiza la idea de defenderse de todo el Perú por lo que de una persona cada vez que yo escucho disculpa cada vez que yo escucho ese tipo de comentarios de parte de quien sea me siento feliz orgulloso contento de haber mandado a la concha a su madre en este canal al misógino de Adrián Mendoza y al xenófobo del patriota español yo si tuve los cojones y los huevos y eso que gano plata con esto de mandarlos a la concha a su madre por ese tema a ver acaba de entrar rayo y yo una vez más creo que no hay necesidad de decírselo creo que no hay necesidad de decírselo respeto nada de insultar nada de gritar nada de cosas y si usted quiere decir algo dígalo tan bonito como el cállate 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 algo tan bonito así antes que le quiera hacer una preguntita para el rayo rayo un segundo espérame el respeto el respeto disculpa aquí aquí mando yo aquí mando yo con mucho sí pero el respeto va a dedicar en algo a ver la pregunta es la siguiente que te quiero hacer la pregunta pues yo te tengo que tratar a ti como todos los he tratado la pregunta en tu caso en particular va a ser mucho más personal rayo por qué te ríes de las desgracias del Perú de la gente pobre del Perú yo me he reído de las desgracias o yo siempre he sido el que siempre ha dicho hay que analizar las estadísticas yo mismo te lo he dicho pero yo te digo soy un profesional en la materia y se burlan sabes que es lo que pasa vamos a empezar con el respeto y el respeto es no me interrumpas o sea voy a hablar contigo es tú y yo punto hablaremos 2, 3, 5 minutos y me bajo yo lo que no quiero ser es partícipe de este show yo siempre he sido un crítico de todos los gobiernos de todos que te quede bien claro que hubo un factor que catalizó que potenció el salseo fue Juan Flores un odiador que el mismo Yakitori dijo pasaba en el TikTok puteándose con todas las personas en la mañana luego no sé en dónde pero pues un odiador de primera sabes yo te lo dije muy bien y en un correo que te lo dije ya bájenle a las agresiones te lo dije y ahí está escrito cuando íbamos a hablar sobre lo de Palestina yo soy el primero que he dicho los problemas de México he sido muy crítico del gobierno mexicano soy totalmente crítico de la 4T he dicho abiertamente en el programa de la pulquería que yo muchas cosas incluso el salinismo lo defiendo del salinismo en ese canal que tú odias en donde tú dices que hay puro este puro como se llama terruco y tú fuiste el que nos pusiste de los apodos Roberto me parece que mira puedes salsear lo que quieras lo que no se vale Roberto es que no aceptes también la responsabilidad de tus actos es mejor decir bueno sí la cagué no pensé que esto se me podía salir de las manos no pasa nada si me entiendes ahí queda ¿en qué crees que la cagué? ¿en qué crees que la cagué? ¿en qué crees que la cagué? mira Roberto ya te lo dijo el Espartan te lo dijo muy claramente el Espartan o sea claramente tú a ver mira tú empezaste ¿cuál es mi mayor error? mira el problema es que tú y yo venimos de dos países donde la gente cree que sabe política y no sabe donde la gente cree que sabe que puede interpretar datos económicos y no lo sabe tu país y el mío en eso se parecen tienen una masa crítica puta muy pequeña la gran mayoría es una masa ignorante de chauvinistas los dos países los latinoamericanos desde la mierda que está allá abajo Chile y te subes hasta la mierda que está aquí arriba México son países chauvinistas es la realidad de América Latina países que les falta objetividad que por el cual quiere el mínimo este acierto lo quieren magnificar es la realidad de nosotros y eso sucedió con tus con tus paisanos gente muy ignorante lo digo como el de Juan Flores que ahorita te puso el ejemplo te puso el ejemplo el Espartan y tú te quisiste lavar las manos en vez de decir bueno si hubiera hablado con Juan Flores es un comentario desatinado no 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 para nada si tengo que aceptar que la vez que él me amenazó a golpes si me diste tres cuatro horas y hablamos bien pero lo que no lo que creo que es muy irresponsable de tu parte es no aceptar la responsabilidad decir puta no no tuve la sensibilidad del tacto para manejar esto y se salió salió un grupo de troles un grupo de mexicanos más más calientes y ven lo que acabó a ver un ratito vas 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 escúchame yo le quiero hacer una pregunta radio radio escucha escucha sí 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 a ver quién tiene la culpa el que mata a la vaca o el que le agarra la pata quién tiene la culpa yo no sé no sé es lo que yo pregunté o sea la pregunta tenía un contexto muy claro leo me estaba diciendo leo leo y los me estaban diciendo que aquí este que era tu culpa no no pero escúchame yo dije a ver quién tiene la culpa fíjate atacando a los escucha atacando a los mexicanos al tal señor Hudson o no sé cómo se apellide a todos los que suben y de repente te dicen mierdas de México se vale decir mierdas por supuesto sí pero con verdadera información sabes eso depende de cada uno pues ray o sea ah bueno tú le estás pidiendo a un fotógrafo que hable de economía como un economista ah bueno entonces Roberto yo te voy a exigir a ti lo que yo no pues eso no tiene nada que ver ah no yo no me pongo a hablar de fotografía yo no me pongo a hablar de fotografía pero acaso estamos hablando acá de cosas así en altura es un momento no sabes que es que empecé por decirte Roberto empecé por decirte eso estás en un contexto llamado Latinoamérica hablando con latinoamericanos se van a calentar sabes es como es como que yo entre es como que yo entre a un bar te lo voy a poner así de 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 protestantes blancos en Estados Unidos y fuera negro si me entiendes por favor hay que tener hay que tener un poquito de tacto y eso no lo quisiste ver y se salió de las manos pero yo no puedo ser responsable como como se te ocurre que yo voy a ser responsable de la existencia y del odio de Leonardo como se te ocurre o de Adrián Mendoza como se te ocurre es que cuando a ver a ver por qué no has decidido a ver si tanto es la bronca con Leo que no lo conoces pero no lo conoces entonces si tanto es de la calentura va abran un un streamer en un canal X que sirva para un día y ahí y ahí putense rayo 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 por qué tendría yo que discutir y bueno y también porque rayo tú sabes tú sabes que él dice que hay un video y yo tengo relaciones sexuales con un menor de edad en zona rosa yo lo escuché pero yo dije mira yo te voy a decir algo a mí los videos a ver sabes cuál es el problema Roberto tienes 50 años ya entiéndelo que la gente que abre su vida en las redes las redes son duras son son no son duras tú la estás haciendo dura tú eres el cómplice de esto yo el cómplice yo el cómplice yo el cómplice yo dije que tenía el video yo dije que tenía el video está bien que te chanquen porque las redes son duras ah pero entonces tú no eres cómplice de flores ok yo soy cómplice tú no eres cómplice de flores es que te digo a ver a ver a ver a ver a ver a ver cuéntame escúchame cuéntame quién soy cómplice de flores explica a ver le has dado aquí mira ¿sabes cuál es el problema? le has dado la oportunidad a un odiador a una persona frustrada en su vida como Adrián Mendoza como Adrián Mendoza con las mujeres o como Adrián Mendoza con el Perú como José con el Perú así es bueno José lo debe tener sus broncas con el Perú ah bueno yo no soy dueño perdón yo no soy dueño del canal yo no sé ni pago el stream ni yo soy dueño del stream ni yo ni hago la programación por supuesto que participo y platico allá pero lo que tú no sabes es que tú llevaste tú llevaste a ese extremo la discusión y no se vale decir ahorita soy víctima soy víctima no es que te digo una cosa son siempre víctimas en vez de decir la hemos cagado en vez de decir la hemos cagado la hemos cagado ¿en qué la hemos cagado? en ningún momento Roberto ha tenido contenido hostil o denigrante claro yo no hago eso espera a ver a ver a ver Roberto yo te dije contigo yo no voy a hablar ahorita con ellos ahorita no a ver Roberto yo te dije es cosa de pareja no te metas a ver yo te dije no tengo que bajar a nada no voy a bajar a nadie yo te lo dije a ver no a las personas Pepe Pepe menos cuando hay 150 personas así que por favor Pepe contrólate ese es el problema ese es el problema ese es el problema van a ser tú y Roberto deja de ver deja de ver todo como un show a ver Roberto deja de ver todo como un show deja de ver todo como un show entonces tendría que apagarla tendría que apagar y no existir tú crees que es verdad esto lo que estás haciendo tú crees que yo voy a llegar en un momento a creer de que tu tu manera de distraer las preguntas a ver escucha un ratito a ver acaba de querer entrar Juan Carlos ha pedido el link para hablar va a entrar Juan Carlos pero por favor el mismo respeto de siempre o si no no pero yo te voy a decir una cosa los vamos a putear nos vamos a putear es tu responsabilidad no te ha pasado perfectamente bien no te ha pasado porque cada quien saque lo peor de sí ya hombre cada quien se exiba déjalo Roberto me permites yo estoy subiendo al canal de Roberto no a tu canal tú no eres nadie para mí tú no eres nadie para mí Juan Carlos tú eres más que un asaltante un asaltante promedio déjeme hablar la vez pasada perfectamente bien por favor intenten repetir lo mismo Juan Carlos hay una acá hay una especie de insulto a la inteligencia creerán que estamos en canal huevero troll porquería acá hay una cosa que se me ha dicho un troll que antes entró el troll metal espartan que todos los días jode que el Perú es así que esto que el otro eso ya no nos vamos a engañar voy a hablar mi minuto eh seiscientas veces insultaron a Perú seiscientas veces seiscientos programas se dedicaron a hablar mierda de Perú y lo seguirán haciendo yo cuando tuve la oportunidad de hacer un solo programa avisé y dije de lo que iba a hablar es lo que ha leído uno contra seiscientos yo no lo he vuelto a hacer esta gente esta gente no solamente es gente de lo peor ya acabó el minuto ya acabó el minuto tu madre tu imbécil de mierda oye puta madre sabes que bueno bueno pues tu compañero te echó de cabeza dice que con con Agaberto estuviste hablando de México ahí está es súper hipócrita es súper hipócrita porque yo lo he visto mil veces y se sabe de memoria o sea todos los todos los argumentos antimexicanos de las redes sociales este brother se lo sabe de memoria se dedica se dedica a esto se dedica a esto en Twitter se dedica a esto en Facebook o sea todos los los a ver Pepe deja hablar al Spartan Pepe después vas tú esta persona oye oye pero iban a hablar el día 2 o sea empiezan las cargadas al estilo pulquería uno por uno uno por uno por favor a ver dale un minuto dale un minuto al Spartan dale un minuto a Pepe y luego voy yo no no dame un minuto no lo que pasa es que ya me tengo que retirar porque tengo que trabajar así que ya aquí es un poquito tarde así que Roberto gracias por el tiempo y mañana te mando el audio donde para que el señor Spartan esté tranquilo te lo mando mañana y lo juegan ahí ok bueno saludos muchachos se cuidan un abrazo a ver Robert dame dame Spartan dame chance tantito este Roberto ahí quedó ahí quedó concha de tu madre puta lo hubieras escuchado con un odio a ver a ver este Roberto es claramente que hace un examen de conciencia por Dios o sea no me lo tienes que responder a ver a ver Roberto Roberto los dos los dos a ver Roberto 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 a ver tú me pides a mí tú me pides a mí que sea objetivo porque tú no quieres también ser objetivo o sea tú eres una blanca palomita que no denigren al Perú y que no se burlen de la gente pobre del Perú eso es lo que te estoy diciendo mira Roberto no hagan un programa comparando Perú con Somalia eso es nada más oye yo ni siquiera me sabía que se hizo ese programa y me echas a mí la culpa no no te estoy culpando no te estoy culpando a ti no he visto el programa he visto yo no me he metido a ver yo he estado muy ocupado yo he estado muy ocupado y yo no sé nada más ah bueno entonces si a mí a mí échame la culpa y dime hablaste y tú pusiste el título y tú participaste no no he dicho eso ah bueno entonces te pregunto yo ahora ¿qué opinas tú? el canal que tú asistes con frecuencia ha hecho un programa diciendo comparando Perú con Somalia ¿qué opinas? en el contexto de las redes lo entiendo si me entiendes a ver en el contexto real o sea en el contexto de las redes lo entiendo ¿por qué me dices que yo soy responsable de este show? cuando tú ya sabes me estás preguntando me estás preguntando estoy construyendo mi respuesta tienes que escucharla primero a ver te escucho a ver en un contexto de redes en un contexto de odio en el que se ha creado tiene mucho sentido espera porque tú crees que que nada más el mensaje va para ti para flores se te olvidan los otros peruanos que tú ni conoces ni controlas o sea tú crees que esto lo hacemos ah vamos a vamos a hablar mal del Perú para que para que se empute Roberto no hombre hay una o sea no yo no digo esto no seas loco no se te pone que voy a decir eso yo digo yo soy peruano por eso nada más por peruano a ver Roberto mira yo dije algo mira te lo voy a resumir te lo voy a resumir escúchame escúchame ¿sabes por qué te digo? porque de ese canal se han quejado varias veces de que yo hablo mal de México entonces me parece loco que si se quejan de que hablo mal de México ellos están ahora insultando al Perú porque compararlo con Somalia es un insulto al Perú no sé si ya sabes lo que es Somalia yo sé lo que es Somalia a ver así como ellos tuvieron una epidemia de hambruna a ver entiendo que a ver entiendo lo que es Somalia pero mira yo siempre lo he dicho y lo dije ahí en el canal y la gente que sube yo le dije tú tú a ver México se tendría que sentir agraviado por ti no yo creo que los peruanos y lo dije abiertamente más bien tendrían que sentirse agraviados porque en tus programas que tú transmitías en vivo sobre todo antes de la inauguración del aeropuerto me parecía que a veces idolatrabas muchísimo muchísimo a México muchísimo y me parecía que incluso podías hacer una falta de respeto ahí te das cuenta que todo es una percepción o sea según tú yo idolatraba las percepciones son subjetivas por eso por eso no bueno a ver no quieres abordar el tema es que qué quieres que te diga yo no a ver yo te lo apuesto yo subí a ese programa tú quieres que me diga mejor dime otro título en el que sí subí y a lo mejor te digo ah puta pues aquí sí despotriqué por esto y por lo otro pero yo te lo voy a decir te lo voy a decir muy claro y honestamente yo he despotricado y yo me radicalicé cuando conocí a un tal Juan Flores que ahorita subió con un montón de odio con un Juan Flores que a mí me amenazó de irme a romper la madre a mí me quieren responsabilizar de lo que hace él pero ustedes no son capaces de responsabilizar de lo que hacen ustedes mismos a ver ok bueno yo te voy a quitar a Leo tú quita a Leo y a ver yo me voy a enfocar en él ya yo quito a Leo y tú quitas a Flores y ¿de qué vamos a platicar? del título de hoy día ¿por qué hay extranjeros que quieren que yo vaya a filmar en los pueblos jóvenes bueno mira porque te voy a decir una cosa la verdadera la percepción que se tiene de América Latina son zonas de alto contraste o sea es un modelo de desarrollo urbano que hay desde México hasta Argentina y Chile es el modelo de la polarización de clases eso existe en toda América Latina entonces me parece que pasar hoy ¿sabes? una parte del Perú donde tú empezaste según tú con tu sentí el humor de que ay sí los conos pues no pasaste quizás lo mejor lo mejor de Lima todos sabemos que en Lima hay pobreza hay pobreza en Ciudad de México hay pobreza en Sao Paulo hay pobreza en Buenos Aires son ciudades polarizadas entonces me parece que a ver así como te gusta sacar zonas nice como fíjate tú viniste a México y me acuerdo que fuiste a San José Insurgentes es una zona nada barata y de ahí te cruzaste un poquito a la Florida una zona todavía extremadamente más cara y lo digo con conocimiento de causa entonces pero si fuiste a ver dónde estaba el el cómo se llama el ay cómo se llama el cable bus no esta madre y que si ese esas sí son zonas pauperrizadas de la Ciudad de México bueno sería muy bueno que también sacaras zonas pauperrizadas de tu ciudad y objetivamente hicieras un análisis no una pregunta por qué crees que yo fui a firmar eso a firmar eso la verdad te voy a decir bueno voy a aceptarlo creo que estás más interesado en el cable bus algo que todavía creo que no existe en Lima no pero a lo que voy es que bueno por qué no pasas pasas lo que es verdaderamente el Perú no o sea tiene cosas buenas debe de tener cosas buenas verdaderamente rayo cómo se te ocurre que bueno yo sí tengo que reconocer que rayo no es tan enfermo ni tan imbécil como Mendoza José y el otro y esto todo el mundo lo sabe porque lo conocen al mismo no porque yo lo diga porque él lo mismo lo hace pero qué tiene que ver el hecho de que yo vaya a filmar un cable bus que yo vaya a vivir nueve meses a México para hacer videos donde voy a volver pronto o sea eso qué tiene que ver con lo que hace este señor en su canal con lo que opina José con lo que viene a Mendoza con lo que yo hago no te das cuenta que hay una gran diferencia no te das cuenta que hay una gran diferencia o no eres capaz de percibirlo sí pero te estoy diciendo que hay algo que sea y no entiendes que hay el sentido común también o sea te pones a hablar fíjate ahorita me dijiste algo no entiende lo que yo soy fotógrafo puta pero para hablar de política y despotricar de un gobierno que puedes despotricar que puedes despotricar con la puta lo que tú quieras contra la 4T hay muchísimas cosas pero puta con conocimiento de causa no analices ¿cuál es el delito? ¿cuál es el delito? bueno lo que pasa es que ¿cuál es el delito? que hay otro canal que le haga frente a lo que tú estás haciendo ¿cuál es el delito? el delito es que ese canal dime cuál es el delito en la ley dime cuál es el delito te lo estoy diciendo pues espérate que te lo estoy diciendo pues a ver si hablas no lo vas a escuchar a ver el delito es el delito es la hipocresía de que ese canal me acusa que yo hago esto cuando ellos son los que están haciendo Roberto te dije el delito ¿en qué artículo dice? a ver escúchame el delito es crear una audiencia de personas Samsung porfa tus micrófonos están un poquito hueveando a ver el delito es crear una audiencia inventando haciendo una retórica de que le coloco de que el imbañable odia a México detesta a México ese es el delito cuando yo no lo hago a ver eso no es un delito pero eso no es un delito eso no es un delito ya ahora sí ¿qué quieres que diga? apunta ¿qué quieres que diga? dime qué artículo está qué perfecto el rayo para hablar cuando la gente se empieza a fijar de la forma porque no tiene nada que decir no pero dime en dónde está el delito dime en dónde está el delito ya te lo dije no lo entiendes eso es cosa tuya tu moral no lo que eso no eso se llama Roberto herir tu sensibilidad es muy diferente a un delito ya ok ok señor rayo a ver creo que alguien quería hablar algo escuché ya alquimista mira tú mejor pongan de su parte que el rayo grabe la risca en Monterrey y tú grabas un cono no entiendo o sea lo que te digo Roberto voy a grabar la risca de Monterrey y nos muestras cómo es la risca de Monterrey allá en tu hábitat y que Roberto vaya a grabar un cono a ver yo siempre he dicho a ver que hay una parte de Monterrey extremadamente fea porque es extremadamente hay demasiadas fábricas tú cállate la boca si no lo entiendes tú eres parte también de que en este canal muchas veces la gente se ría por las locuras que dice también tienes que ser responsable las cosas que dices vas a grabar la risca o no o sea da un paso de buena fe no escuché Rayo tú eres responsable de lo que dices yo sí totalmente te voy a decir algo entonces te pregunto por qué quisiste organizar un grupo de gente para que vengan a atacarme masivamente al canal yo no lo ah al canal sabes que lo que pasa es que a mí lo que me molestó yo fui responsable es analizar todo desde el prejuicio y la ignorancia ojo puedes disentir por supuesto pero tus análisis tendenciosos y basados en el prejuicio y en la ignorancia así como tú crees que lo que hicieron en el otro canal es un delito yo creo que lo que tú haces también es un delito así de fácil y eso merecen que se desaparezca mi canal yo creo que puede ser un escarmiento ¿no crees? no no yo sí lo vi así yo sí lo vi así y entiendo porque te digo ¿sabes por qué te digo? porque jamás ni siquiera le he puesto manito abajo a ese canal y no lo voy a hacer tampoco sí porque no quieres modificar el algoritmo pues tú crees que el algoritmo no tú crees que manito abajo o arriba funciona oye escúchame escúchame rayo rayo y eso lo sabes tú de memoria yo tengo más poder que este canal yo tengo más poder de llegada yo podría organizar una intifada yo podría organizar una podría ser podría yo este viralizar videos podía hacer un huevo de cosas para cagarlos a ustedes por supuesto que lo podría hacer ¿sabes? te voy a decir algo yo te voy a decir otra cosa tu universo observable no lo hago porque soy distinto a ti no te voy a decir algo Roberto lo que tú me estás diciendo lo que me lo que me estás diciendo es una gran mentira tú tienes un universo aquel día te lo puse y no lo entendiste te puse 50 diagonal 109 mil ese tu nivel tu poder de convocatoria no va a ser más allá de 200 de 200 manitas y mente hacia abajo no va a ser que se pueda cometer lo mismo como sea por números pero va a ser más que el que ustedes pueden tener eso con cuidado con cuidado tampoco tampoco crean no subestimes simplemente te estoy contando yo no voy a hacerlo jamás en mi vida se me ocurriría hacer una cosa bueno te voy a explicar un concepto y quiero que me lo entiendas ¿cuál es la pérdida? a ti sí te ocurrió a ti sí te ocurrió a mí no por eso me pusiste por eso me pusiste que era apocalíptico gozoso me dijiste puta ese Terruco es el peor el peor apocalíptico gozoso Terruco no había dicho nunca me dijiste Terruco en diciembre en noviembre la primera vez que yo subí contigo y fue por putear a este Flores fue en noviembre veintitantos del 2022 y estaba Flores porque yo quería confrontarlo porque creo que ya te lo vengo diciendo o sea me parece que es extremadamente ignorante y con esa ignorancia quiere crear argumentos que no son económicamente sólidos no hay una solidez tú no por lo menos te voy a decir una cosa tú ahorita no te pones a hablar de si te lo tengo que aceptar tú no te vas a poder hablar del PIB ni lo entiendes ni entiendes el IDH a ver y eso te lo estoy aceptando pero Flores Flores ¿pero quién eres tú para aceptar lo que yo hago no hago no seas loco a ver acepto que dices bueno el vato el vato hasta ahí se queda tú eres la ley tú eres el que diriges que hablamos los canales o no hablamos no sé no pero me estás diciendo a ver me estás diciendo a ver primero me preguntaste ¿por qué decidí hacer una? y fíjate nos copias el lenguaje porque nosotros dijimos vamos a hacer una intifada y tú copias el lenguaje que utilizamos claro porque te escuché a ti decir eso la intifada sabes que para empezar yo repetí porque el que dijo fue yo le dije vamos a hacer esto y dijo una intifada porque creo que entiendes lo que es la intifada yo no soy la mente de ustedes yo te digo lo que yo escuché yo escuché oye Roberto pero también también debes de entender que tú no estás en nuestra en nuestra mente o sea ni veo todos tus videos por eso te pregunto yo te estoy preguntando bueno no eso fue una broma que hice un momento y se acabó es como que el día de mañana por ejemplo nos encontramos en otro canal y tú me preguntas espérate oye te gusta el rayito no es una broma si ni siquiera sé qué cara tiene o sea esperaba una respuesta así pero nunca bueno déjame decirte déjame decirte déjame decirte déjame decirte que antes de que yo yo realmente me metiera tú y yo estuvimos a un metro y medio en el City Market ah podemos haber estado en el mismo sitio pero nos cagamos de risa iba con un amigo y nos cagamos de risa que fue el que conoció este canal y nos cagamos de risa ahí estaba para que veas o sea tú tú fuiste el que inventaste espérame después tú inventaste después tú inventaste Roberto que yo era el que te quería lastimar cuando espérame el que quería lastimarte está allá abajo y se llama Cuervo no fue ni Leo fue el Cuervo vamos a romperle la madre ese cabrón así con su voz de de marginal en todo caso en todo caso si Cuervo en un momento pensó eso ahora nada que ver con eso lo cual vamos a partirle la madre al aeropuerto ese puta así se pudo a ver Roberto ¿en qué City Market nos hemos cruzado? en el de Monterrey ajá sí 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 y yo estaba con alguien pues ibas con una madre azul una playera azul que traía una llama creo una no sé y yo con quien estaba yo con quien estaba no pues ibas con tu camarita ¿no? y con quien más y con quien más pues un güey creo que un güey lo traías al lado de no me acuerdo eso fue hace como dos años un güey no entonces yo cuando yo al City Market he ido con una pareja no estás equivocado es otra persona no te lo juro que no te lo juro que no Rayito ¿sabes quién debe haber sido algún actor turco que te has confundido? yo no sé yo no veo telenovelas turcas ¿eh? ¿estás confundido con un actor turco? y tampoco yo no veo yo no veo telenovelas turcas entonces no sé quién pero yo te digo una cosa yo no si yo hubiera vamos me inventaste a mí te voy a decir una cosa si yo hubiera dicho yo lo que digo lo sostengo con los huevos o sea a mí a mí no me gusta a lo que voy es que todo en lo que yo he participado que he dicho que atacó al Perú pues te lo puedo decir ¿por qué? pero tiene una causa tiene una razón no me ando poniendo ni victimizándome de que ay pobre pobrecito no te victimices Roberto yo lo que te digo es no te victimices si te has sentido común y ahorita que me baje no quiero que en los siguientes programas te estés cagando en la risa ay cuando vine este güey dijo porque tampoco o sea a mí me da huevo el troleo yo trato de hacer todas las bromas como me nacen del corazón o sea que no sé eso me da risa porque caíste caíste en el palito que dije este güey me va a grabar esto el otro el otro puta caíste en el palito en cada cosa que hablé con Leo dije voy a hacer esto todo lo que pero escúchame todo lo que hablamos en público puede ser grabable puede ser a mí tú no te puedes imaginar la cantidad de veces que en ese canal hablan de mí lo pone en mi video han puesto a mi sobrina han puesto a todo el mundo bueno yo te dije lo de tu sobrina yo no hago lo mismo yo no hago lo mismo porque es un canal de mierda que no llega ni a tres mil si fuera un canal que tuviera al menos veinte mil treinta mil ahí habría oye Roberto perdón perdón pero tú llegaste a México como con ocho años con tu canal y tenías apenas como treinta cincuenta mil personas tampoco creo que tú seas un modelo de éxito en YouTube no no importa eso me da lo mismo no bueno somos un canal de mierda no no importa bueno si yo tengo cien mil si lo somos si lo somos si tienen cuatro mil si tienen cuatro mil yo qué quieres que piense que me va a ayudar a crecer tu canal es treinta veces a ver a ver tu canal es treinta tu canal es treinta veces más grande que el de nosotros aproximadamente o sea más de treinta o sea pues divide y en buena onda es un millón de veces mejor a ver perdón perdón con con qué con qué con qué con qué qué personas hacen que este canal sea bueno tienes un panelista nada más uno que vale la pena y es el del fin el canal tiene ocho años pues no seas loco no me no ocho años por lo que a ti no te gusta o sea lo que a ti no te gusta tú puedes pasar dos horas pensando lo que no te gusta pero este canal es diferente tiene otra onda compadre Roberto viajero habla de viajes o es oye a ver rayo rayo este canal me ha hecho dar la vuelta al mundo y al tuerto ni siquiera puede comprarse un bar para mostrarlo en el restaurante a ver perdón pero pero yo yo no sé quién es el tuerto se llama se llama Leonardo yo le digo tuerto bueno tú le dices así él me dijo imbañable me dice coloco me dice basura yo le digo tuerto bueno perdón pero yo te voy a decir una cosa en los planes de Leo y te lo digo no es viajar o sea fracasado es aquel que se pone una meta y no la logra que va a poder viajar los planes de él está vivir en una cueva y burlarse de todo el mundo sobre todo de los pobres del Perú sabes es donde te digo es donde te digo que tú quieres quieres seguir en este círculo de odio no quieres ponerle un coto a esto no es un círculo de odio porque te ha traído dividiendo Roberto Roberto te ha traído dividiendo tú compara la cantidad de videos que se hacen en ese canal con la cantidad de videos que se hacen en tu canal acerca de mí hay una gran diferencia Roberto Roberto tú tienes tú tienes hablando de nosotros todos los días le das la mitad de tu programa eso es eso es echar bromas porque nosotros también echamos bromas de esa manera mira mira escucha mira mira parte del parte del show que hago todos los días porque a mí no me da vergüenza decir que es un show para entretener a mi público para nada pero lo acepto no lo acepto lo hago todos los días obviamente yo no tengo ningún complejo en decir que yo quiero entretener a las personas o tú que crees que tú me gustas no seas huevón pues yo no soy gay perdóname pero yo no soy gay ni me conoces a mí me puede gustar un hetero porque no no pero espérame perdón no lo lleves espérame no lo lleves a eso no lo lleves a eso no lo lleves a eso porque perdón pero yo nunca me he metido a decir si alguien me gusta o no me gusta por favor no salgas con esas bajezas cabrón la verdad aquí no es una tú crees que me gustas puta pues me da pues no no crees no sería un halago cabrón que te diga hoy no sería un halago porque tú mira si tú fueras un conservador este de medioevo te creería tú eres liberal tú vives en México por favor por supuesto que si un hombre no no pero espérame 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 no 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 tergiverses mi si soy muy liberal e incluso me gusta el libertinaje el libertinaje en mí pero en mi heterosexualidad que quede claro en mí yo respeto la homosexualidad estoy hablando de mí no de ti loco ah bueno no tú me dijiste tú me dijiste tú me dijiste tú eres liberal claro que soy liberal sí sí pero no confundas las cosas no las confundas ok pero rayos no es que estamos discutiendo tonteras yo sé yo sé yo me doy cuenta que cuando yo hago bromas hacia ti es bromas y yo sé que tú las tomas como bromas me queda clarísimo no me cago de risa me cago de risa por eso la sigo haciendo por eso la sigo haciendo claro tú crees tú crees que a mí a mí me va a dar me va a poner a llorar lo que dice la señora Guadalupe de que ellos utilizaron tubos nada más me dañeciente una burla tú crees que eso me va a dar risa de la señora o sea perdón tú crees que eso me va a dar me va a molestar no me molesta me parece que a Guadalupe no la deberías imitar con esa voz porque es un poquito porque sabes lo que pasa rayo que va a llegar el momento que tú también vas a tener una voz así o tu madre puede tener una voz así o una amiga tuya puede tener una voz así entonces me parece que un poquito de respetuoso bueno también también ella también ella que dio un poquito el respeto se gana Roberto tú eres un economista tú eres una persona no claro no no claro pero tampoco soy que todos hagan bien o sea estás haciéndolo tú mal también no pero es que tú te equivocas tú te equivocas el hecho en que yo sea liberal y en muchas cosas me haya educado en cierta disciplina en cierta disciplina no quiere decir que me voy a dejar no te confundas Roberto ¿por qué te dejas? ¿por qué dejarse? o sea tendría que yo pelearme o sea escúchame tendría que yo estar peleándome todo el día con Adrián Mendoza y con José por ejemplo todo el día estar peleando porque todo el día yo la señora mira yo la señora pero perdóname es que tú estás mal yo es la señora esta ni me meto muchas veces no me da tiempo de meterme entiéndelo para mí esto cuando tengo tiempo me meto son mis cuates claro que son mis cuates me llevo con Adrián son mis amigos punto pero pero de ahí que tú que tú me digas que yo paso con esta señora viendo que me dijo por supuesto que no he hecho buenos amigos y amigas en esto si me entiendes te voy a hacer una pregunta sí porque ya me voy tengo que entrar la última pregunta la última pregunta Rayo ¿cuál es tu opinión de que yo haya te haya grabado a ti en ese canal y haya hecho esto que esto que saca no 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 cállate cállate no 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 cállate cállate ¿cuál es tu opinión de eso? pues nada o sea que voy lloro ¿qué hago? me grabó no pues me cagué de risa o sea me cagué de risa ¿y sería capaz de hacer una versión 2? no por supuesto que no a ver una cosa es que me cae de risa y la otra es que sea tu payaso ¿no? pues por supuesto que no por supuesto que no o sea una cosa y tú también tienes de entender si hay a ver una cosa es que ya bromees dos tres veces y la otra y la otra cosa por ejemplo no sé yo creo que el único aquí mononeuronal que hay que es liber ¿no? o sea está 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 viendo está viendo una plática normal sin discusiones y empieza el tontito con sus chistes que no tienen nada que ver ¿no? es lo que te digo una vez más una vez más rayo ha venido este canal una vez más rayo ha demostrado que es gente es una vez más ha demostrado que puede hablar que puede haber entendimiento bueno ya ahí se ha ido no sé quién se fue Samson no no sé una vez ha demostrado esto y me parece súper bien me parece súper chévere me parece súper positivo independientemente de que lo he escuchado decir cosas horribles mías no a ver a ver a ver Roberto yo te voy a decir una cosa yo ya te lo dije tienes que poner yo te lo digo ya en serio de adultos ¿no? tienes que ser a ver entender el contexto en el que estás ¿no? el contexto no me refiero a México es América Latina tienes que entender que la gente se calienta la gente dice estupideces de tu lado y de mi lado y yo nada más le quiero mandar un saludo a los pulqueros que los estimo mucho y que los quiero son mis cuates pues sí pues por qué no les puedo mandar un saludo a mis cuates tú te sientes orgulloso de ese lado de Latinoamérica te parece que hay que fomentarlo hay que seguir haciéndolo hay que justificarlo no no me parece no 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 yo siempre he sido y eso te lo digo y eso sí te lo quiero decir a nombre del canal hemos sido muy autocríticos lo que pasa es que las cosas buenas no las quieres decir incluso creo que ahí estuvo Oliver una vez cuando hablamos del fútbol o de las elecciones espérame había gente que le iba a Sheinbaum yo yo puta y es un amigo Prax que es un buen amigo es un buen muchacho le dije fanático porque yo soy yo soy totalmente bradurista y nos agarramos puta una discusión interesante donde la gente le interesó cambió su punto de vista a mí me parece que en el canal hay mucha gente que se ha vuelto verdaderamente amiga o sea amigos gente 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 que nos que te ha contado que nos ha contado cosas que a lo mejor tú no lo puedes entender porque como tú dices esto es un show pero allá hemos sido un grupo de amigos incluso con la gente del público y eso sí es muy padre no lo puedes entender porque no te paran nosotros no tenemos dinero hay parejas claro que hay el calor está uy uy papá el calor está tremendo yo me he acabado la risa yo me he acabado la risa cuando tú se hablaba a no sé quién le dijiste sí porque mi canal es muy bueno hasta se hacen parejas claro no perdóname pero ahí ahí lo que más hay es testosterona y feromonas para que te quede claro ahí hay amor del bueno sí sobre todo del bueno sobre todo del bueno ah bueno pues no sé no sé a lo mejor ahí encuentras algún alguien de la comunidad gay ¿no? y a ti que tal te ha ido y a ti que te ha ido en esa búsqueda que tal te ha ido en esas búsquedas en ese canal yo simplemente puedo decir que soy un caballero yo no puedo decir nada tú estás comprometido tienes una relación tú yo estoy comprometido con la verdad es lo que quede claro con la verdad es con lo que estoy comprometido y la verdad es que yo no voy a dejar que se digan mentiras de 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 México con eso a ver Roberto yo te lo dije un día a ver a ver fíjate ¿por qué no aceptaste si tanto te interesaba? Flores él y yo aquí solitos espérame pero no lo voy a hacer él a mí me baja cinco minutos y él que diga su descargo con información y luego a él lo baja cinco minutos y yo digo mi descargo con información y en una sesión quedaba bien madreadito ojo al madrear lo gano yo pero no gano ¿qué gano? ¿qué gano? nada no gano nada ¿por qué lo haces entonces? ¿por qué lo haces entonces? te voy a decir algo te voy a decir algo lo que pasa es que y es lo que te digo que sea sensible Roberto porque a mí no me da a ver no me gusta subir ¿tú me pides a mi sensibilidad? ¿tú me pides a mi sensibilidad? hay un contexto que se llama América Latina y la gente se calienta yo no entiendo por qué quiere decir eso no me quedó mira la gente te voy a decir una cosa en los dos mira sube una persona todos somos salvajes ya pues cuál es el problema demasiado salvaje no lo que pasa es que en la tierra de salvajes cuando tú no eres tan salvaje ten cuidado a ver te van a morder me van a morder mira yo escucho pero se ve feo que tú lo digas porque tú eres el que muerde tú eres el que jode se ve hipócrita no y quieres que te diga ah no espérame y tú crees que tú crees que la mula era arisca o qué pues los palos la hicieron así de fácil ah yo soy el responsable del carácter de José no fíjate fíjate que te voy a decir algo yo soy responsable a ver Roberto ese idilio entre 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 José y tú empezó en una temporada en la que yo no existía no fue mi temporada entonces solucionalo con él no pero yo no estoy perdiendo solucionarlo te estoy contando te estoy comentando yo sé que tú no vas a solucionar ningún problema con José López olvídate ni siquiera con Leo o sea no no va por ahí pero como tú mencionas a Juan Carlos yo con Leo hablo cuestiones te lo digo aquí directamente hablando solamente Juan Carlos y yo te he mencionado como cuatro nombres así que hay una gran ah no bueno espérame a ver a ver tienes tienes este anticapitalista anticomunista que es puta ese cabrón es ahí está justo mira falta el rayo ayuda banda creo que soy como él mira no 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 él sabes por qué se enojó te lo voy a decir se está identificando contigo se está identificando contigo y dice que es como tú mira tú le caes mal pero tú le caes muy bien no lo que pasa es que hay cosas te voy a decir una cosa es que mira yo te voy a decir que si soy muy responsable y son egocéntrico cuando los muchachos empiezan a hablar de temas de los que yo no sé o no me interesan ahí está el espartan al espartan le encanta la historia yo no subo y él te puede decir aquí está al lado yo no porque es un tema que no me gusta no y el cabrón le sabe y yo dejo que él abre para que a ver no a ver él habla de historia yo 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 respeto los temas y las disciplinas de las personas aquí tú si tienes un muy buen muy buen este participante que es el delfín y él lo he escuchado palabra por palabra se hace una persona estructurada puta entiende cuando te habla de Habermans cuando te puta dices este güey sabe a este güey lo respeto mira ha venido alguien venido alguien de tu canal Juana Barriga dice rayo cállale la bocota a todos no no se trata de eso se trata de decir a ver que tú también y ahí sí lo voy a decir a mí Leo es mi amigo y tú dices no yo te voy a decir de qué hablo con Leo nosotros hablamos como cuates como que si estuviéramos en la prepa nos contamos las broncas somos amigos es así de fácil una preguntita una preguntita en lo personal si quieres contestármela si no si la contesto claro es un amigo tuyo personal y todo el tema no lo conozco o sea físicamente no lo conozco pero nunca nos hemos reunido pero hemos tenido muchas cosas en las que hemos platicado y cuestiones que no tienen que ver con el canal cuestiones de la vida misma así me entiendes donde hubo personas y donde se burlaron o sea una cosa es burlarse de un ser vivo pero puta lo que hicieron sabes no tiene madres ¿no? ¿no? ¿tú eres capaz de decir que Leo tiene un nivel intelectual similar al tuyo? es que yo no sé yo a ver yo no digo todos somos iguales allá pues claro que sí nadie está por arriba de otro yo no sé de dónde estás diciendo yo soy una persona simplemente que en mi área hay en dos tres áreas me he especializado y de esas hablo ya lo digo porque a ti te molesta mucho que hablen mal de política hablen mal de economía te molesta mucho pero eso te pregunto te digo o sea no es anticapitalista no 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 es anticapitalista se llama creo que Alien perdón Alien puta deja subir a Alien y es que sabes que Roberto y es que este viejo se va a llevar todo el dinero y ya me dijeron que para octubre la moneda se va a 30 pesos puta estamos en un contexto de tipo de cambio flexible puta entrada en reservas internacionales de doscientos y tantos mil millones de dólares puta hay una cosa que se llama el carry trade si me entiendes el diferencial de las tasas con Estados Unidos puta no yo te lo digo porque cuando veo que cuando escucho un vato que está hablando así digo puta ah Dios mío sabes es cuando dices oye sabes que a ver enséñame y luego se pone otro no si se va a devaluar la moneda a ver güey como se saldan las cuentas nacionales a ver para que tú me digas pero ¿por qué vamos a hablar acá de eso de un canal ah no sabes que pasa te creería yo un ratito te creería si este canal fuera un canal de economía no si es un canal de economía ahí tendrías todo el derecho a hacer lo que dices pero no es un canal de economía así como tu canal tampoco es un canal de economía lo mismo entonces ¿por qué no pero oye oye tienes a veces enojas pero he dicho esto como van a decir esto como si fuera un crimen decir algo no sabes que eso sabes que es lo que pasa ok te voy a decir algo es el prejuicio ah sale señor Hudson con su cigarro si no Roberto este país este país que cabrón a ver con qué datos a ver quítate las percepciones con qué datos este país está cayendo la violencia a ver en qué punto se está focalizado la violencia Javier se refiere al tema principalmente político porque ok no es partidario de AMLO punto entonces tú qué crees que alguien que no es partidario de AMLO qué va a decir de AMLO y tú crees que yo soy partidario de AMLO a ver tú crees que yo soy partidario de AMLO yo soy partidario de las buenas políticas así de fácil así de fácil hay un entorno macroeconómico estable pues lo hay cabrón claro que lo hay estoy viendo que hay endeudamiento real pues claro que no y viene uno claro que sí mira yo me llevaba no inventes si los argumentos van a ser basados en el prejuicio en la ignorancia en el invento en la difamación en el chisme pues puta ok está bien pero por lo menos a ver oye prejuicios tú no sabes los agarrones que con mi amigo Roberto Díaz es mi cuate también nos hemos dado hoy justamente tuvimos un agarrón el mentiroso que dijo que yo no iba a ir a su casa porque no me iba a pagar yo no le iba a pagar el hotel y el desayuno y por eso no iba ese mentiroso Roberto Díaz es un amor de persona cabrón ese güey es a toda madre no va a mentir no va a mentir Roberto no calumnia a mí me ha calumniado Roberto es súper tranquilo Roberto es a toda madre o sea todos ellos son esa es tu percepción pero en mi caso no es una percepción sino es un hecho oye allá tiene ahí está Lío él ha mentido y me ha divulgado escúchame pues pero déjame hablar pues a veces me parece como que no quieres que yo diga dale 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 me ha calumniado Roberto Díaz que seguro no es su nombre me ha calumniado diciendo de que él me ofreció alojamiento y transporte para ir a un lugar turístico y que como yo le dije como no me lo pagas no lo voy a ir cuando él mentira él en un momento dijo oye si quieres ir allá va acá pero ahí quedó en eso no sé qué habrá ni me acuerdo mucho pero nunca pasó ya está pero no porque yo le haya dicho oye si no me pagas no voy y esa vaina compadre la que la repitió durante año y medio en todos los canales todos los programas que hacían el mismo canal en los programas que tenían antes canal que tenían antes todo el día sí porque cada uno contaba su historia era así cada uno contaba su historia triste conmigo ¿no? el Adrián Mendoza después el montón cada uno huevón ya había otros huevones que como otros que conozco yo que no les había pasado nada pero estaban ahí inventando cosas que es el caso de Roberto Díaz no significa que sea buena gente con todo el mundo ¿tú crees que la gente que está ahí abajo también no nos inventa cosas? a ver a mí me da lo mismo lo que yo pueda querer de la gente que está abajo los dos somos víctimas del mismo veneno y nos aguantamos con nombre y apellido te lo digo con nombre y apellido Roberto Díaz él me ha calumniado a todo el mundo con gran concha diciendo de que yo le pedí dinero para ir a visitarlo por ejemplo yo te lo voy a decir Roberto Roberto viajero me calumnió de que yo le quería hacer daño me calumnió aquí en este programa ¿quién? tú tú dijiste que yo te quería hacer daño claro tú dirías no no a mí no físicamente lo dijiste hasta que hasta que subía a dejarlo bien claro Roberto pero yo te voy a decir una cosa la pelea física era entre tú y Juan Carlos la pelea física y Juan Carlos oye oye escúchame para que sepas para que lo sepas bien tú estás aquí por tercera o cuarta vez porque yo te he escuchado que tú has sido el que le has querido sacar de la cabeza la estúpida idea de Leo de quererme tirar caja en la calle ese es el principal motivo por el cual tú estás yo lo voy a dejar claro lo voy a dejar claro eso mira Leo Leo es una persona muy Leo es una persona que habla no espérame yo lo conozco es una persona que habla es buen cuate yo lo estimo mucho y te lo digo y se lo digo abiertamente yo siempre lo he dicho yo lo estimo mucho si me entiendes entonces pero yo la idea que quiero sacar porque mi tesis es la siguiente sobre ti tú no odias a México por eso es que cuando yo le dije a Leo ¿quién es peor? y él me decía no pues es ese le coloco el peor y yo le dije no güey yo creo que y fue cuando le digo ¿quién peca más? el que mata a la vaca o el que le agarra la pata y le dije para mí el incentivo que si tú Roberto mañana ya nos supongamos mañana los mexicanos se aburren de ti tú vas a agarrar otro país para hablar tú tu racionalidad no es no es odiar a México tú 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 viste que el tema político te daba raja tú me lo dijiste en mayo que subí por segunda vez me lo dijiste o sea por supuesto entonces yo escúchame tú crees que yo hago videos de México porque a ver cuéntanos no yo te voy a decir una cosa yo a ver yo y también lo dije y se lo dije se lo dije a Leo y abiertamente para que veas que tan plural es el canal que nada de que atrasito ahí lo hablamos y ahí está grabado le dije no porque me parece que incluso él con sus programas al principio hasta era irrespetuoso con el Perú porque si es que nuestro no está en el Perú ya quisieran que esto esté en el Perú y a mí se me hace hasta a mí en mi percepción hasta un poco agresivo para el Perú porque yo escuchaba tus programas ya cuando me estaba durmiendo y decías hoy no es que miren esto no esto no lo tiene el Perú y el transporte y esto pero eso es una realidad rayo espérame puta puta eres terco te estoy diciendo entiende el contexto en el que vives de América Latina hay gente que si tú dices esto me a ver tú dí que te gusta a ver tú dices que algo tú dices México es superior a Perú y sube no 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 a ver no 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 cállate cállate no 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 a ver escucha un ratito un ratito un ratito si Latinoamérica tiene una manera de pensar yo no tengo por qué necesariamente contactarme ahí porque he nacido acá o sea tú quieres que yo siga en el mismo tercer mundista no entiendes no entiendo no no fíjate que no entiendes es bien difícil no te lo voy a explicar mira tú puedes ser tú puedes ser tú Roberto vas a ser como tú quieras pero vas a ver pero hay un costo y el costo es de que mucha gente mucha gente a decir eso eres tú uno de ellos no escucha mira ejemplo ejemplo número uno te voy a poner un ejemplo tú dices tú dices no pues que la economía de México pues es muy súper una vez dijiste no no ni que se ni que se compara en México con Perú y es una realidad ay puta puta es que deja acabar la idea deja acabar y un peruano llamado Juan Flores dijo no puta no casi te putea aquí en tu programa Juan Flores claro y yo cagándome de risa cuando tú dices ese tipo de peruano oye escúchame el canal que te quería bajar el canal que te quería bajar era el mío y yo soy el que me importa en el canal no un invitado no una persona un amigo soy yo no ahorita no ahorita bajar no era el canal de Juan Flores que te quería bajar que te quería bajar en mi canal hay diferencia o no que yo quería bajar tu canal no pues sí claro era para darte un pellizcón de orejas digo bajarte un canal con cien mil personas que estás hablando sabiendo tú sabiendo tú que ese es mi modo vivendis sabiendo tú que es mi principal ingreso económico y tú lo decías Roberto es un huevón con tus palabras es un huevón ha puesto todos los huevos en una canasta y cuando ahora vamos a cagar se viera la mierda y te diste cuenta y te diste cuenta que era cierto cuando dijiste puta este pendejo si se dio cuenta de esto dijiste puta este pendejo si me entiendes y ahí vi rayo no hay forma no hay forma que tú ni nadie me puedan bajar el canal ya lo hubieran bajado hace rato no existe solo se necesitan tiempo y huevos y hay hay dos cosas escucha a ver puta es que ahí está grabado puta que miedo te di ay que miedo hasta sudaste frío verdad o sea entonces quiere decir que por supuesto quiere decir entonces que el pulgarcito de la pulquería si te da miedo yo vivo de esto entonces los pulqueros si te dan miedo si crees que los pulqueros te tiren el canal a mi me da miedo disfruta que yo tenga miedo ya hambre no te voy a hacer ya tranquilízate ya tírenle un estambre para que se relaje ya tranquilo disfrutas que yo tenga miedo eso se llama ¿sabes lo que se llama eso? apocalíptico gozoso tranquilo hombre oye te bulearon de chavito ¿verdad? no para nada tranquilo a ver a ver a ver te voy a decir una cosa tú sabes que ahorita uno de los pocos uno de los pocos gays en América Latina que yo buleaba al resto en América Latina puta no conoces México aquí tenemos un cuate que es agresivamente homosexual que creció en México entonces no creo que lo hayan buleado al POG ¿no? entonces entonces lo que te digo es pues las cosas ya te dije ya bájale tu placer es tener poder ¿no? tu placer es tener poder a ver a ver claro que no ¿sabes cuál es mi placer? mi placer es verdaderamente y la gente a mí me gusta ser amigos y cuates mis cuates están allá si me entiendes y hay gente y hay gente del público que son amigos también gente fíjate gente que nos ha compartido cosas durísimas durísimas y yo eso lo agradezco ¿no? entonces este mira tienes tú lo que tendrías que hacer y mis recomendaciones filtra un poquito aquí a tus panelistas ¿no? y tú no y tú no yo no soy dueño de la pulquería el día que yo haga ay que vivo que vivo o sea tú me piensas a mí cosas que tú no eres capaz de hacer no pues eso eso es de mal gusto eso es casi como usar zapatos horrorosos luego como que si va a llorar y luego lo peor es que te burlas de mis zapatos cuando eras traía un pantalón no yo no sé a ver y tú quieres te voy a decir algo te voy a decir ¿qué quieres que me burle de tu cuerpo de tu panza no pues yo no soy vulgar como Leo perdón soy un poquito más elegante que Leo un poquito nada más pero más elegante yo no soy obeso déjame decirte entonces no creo que te pueda hacer yo me baño igual se burlaban de mí el tuerto no es tuerto y luego ¿sabes qué es lo que me dio risa de lo de los zapatos? por si lo tengo que decir que me cagué de risa ¿no? y de repente sube el Jan Alberto y dice puta yo pensé que iba a traer el que se siente estudiado los zapatos de piel de cocodrilo dije puta este güey qué mal gusto tiene cabrón puta qué pésimo gusto ¿no? qué bueno que no trabaje en una oficina el señor Jan Alberto qué bueno que su oficina es la ferretería pero qué mal gusto eso de los zapatos de piel de cocodrilo ¿eh? ¿por qué? pero si lo ha hecho te está diciendo que está asignando el zapato de cocodrilo como mal gusto ¿por qué estás hablando? no, él dijo no, no, no él lo dijo como wow la gente se viste para ir a la oficina no, me quedó claro que no pues no tiene mundo corporativo este vato no, hombre mira tú siempre quieres defender está bien defiende defiende a tu banda yo defiendo la mía acá el único que defiende al dueño de tu canal eres tú es que es mi cuate a ver a ver pero yo qué quieres que te diga pues es un buen vato o sea con ese cuate puedes escúchame Lupe está preguntando ¿es verdad que tiene ojos claros? niño no sé señora pregúnteselo usted pregúnteselo usted señora pues sí no mira la señora es lo que te digo nunca he visto su cara ¿no? claro que sí oye luego espérame yo mostré mi cara durante dos meses no, no, no tú has visto la cara del de Leo yo la vi y lo peor es que ya no tenía ni cráneo ni ojos y estaba y estaba en un carrito pues sí pues es lo que quieren escuchar ¿no? es lo que quieren escuchar él vive abandonado en un sótano y este y está conectado a unos cables ¿no? y pues no no es cierto es verdad que se enamoró de una chica y la chica no le da bola es verdad yo sí no sé eso sí no yo no lo puedo no, es que no sé es que a ver tampoco tampoco él ni yo en ese aspecto de la vida privada también debes de entender nadie se mete ¿no? entonces es como una vez no se mete en la vida privada el huevón de Leo en nuestra vida privada es que si tú quieres yo te puedo ventilar las cosas a ver nadie se mete en la vida privada si él me quiere contar algo sí pero casi siempre hablamos de música de política es que Leo es una persona muy politizada que lee entonces discute se aferra a sus ideas y te lo argumenta entonces pasamos muy buenas tertulias escúchame porque si una persona sí tan de entre de digamos de entender ha tomado la decisión estúpida como tú estás de acuerdo con eso ¿no? pero porque ha tomado la decisión de que cuando yo vaya a México me tire caca en la calle si están inteligentes no, yo me quedé con que la yo me quedé con que la o sea a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver yo yo me quedé con que eso ya no punto o sea yo me quedé con eso pero yo ya ese tema no lo hablo con él yo no lo hablo con él o sea son temas que yo lo sé me consta así que no digan lo que digas digan lo que me digan yo de lo que yo he escuchado me consta pero ¿por qué crees que Leo o sea ¿por qué crees que si tú según tú Leo es una persona culta que sabe argumentar que sabe entender a través de la lógica a través del pensamiento ¿por qué conmigo solamente conmigo ha llegado a la conclusión de querer tirarme caca en la calle? mira yo lo considero sobre todo una persona valiosa como ser humano que eso es mucho más importante así te lo digo valiosa como ser humano ¿no? así así lo considero yo por lo que yo he platicado tú crees que con una mentira ya solucionaste la pregunta no es mentira yo te estoy diciendo que es una gran mentira pero a ver no es un gran ser humano ¿no es un gran ser humano? bueno lo que pasa ¿cómo va a ser un gran ser humano una persona que pone un canal para joder a las personas? en ese canal han pasado cosas puta haces una película con esa hueá ahí han pasado cosas horribles han insultado a mujeres han denostrado a países es una ¿a qué mujer se insultó? escúchame a una venezolana hace mucho tiempo la votaron y fue una mierda cosas que tú ni siquiera sabes cosas que tú ni siquiera sabes ahí está el Espartan él puede hablar mejor de eso escúchame yo estaba hace unos días en un canal de unos peruanos paisanos míos y que estoy entrando a canales pero no porque me inviten ni nada sino yo voy de sapo a mirar para ver cómo es la dinámica qué sé yo y en eso escuché que hablaban del odio justo porque era el canal de puros peruanos ¿no? oye mira mira qué guapo me veo ahí mira qué guapo me veo ahí me la encontró me la encontró pero mira ahí está es en mi primera comunión a los 40 años que la hice y la hicimos allá en el barrio escúchame espérate entonces con camisa esa camisa primera comunión no creo bueno si usas bueno pues fue la que me regaló mi mamá me la hizo a mano oye yo aprovecho de la coyuntura para despedirme y pues bueno solamente aclarar Roberto que la verdad es que honestamente solamente subí por la presencia de Juan Flores ese tema de que solamente una vez jodió México y 600 veces eso no es cierto correcto esa es una persona es un profesional del bullying te lo puedo asegurar y provocador y realmente y a ver escúchame me gustaría saber la opinión de Metal Spartan de Leo con respecto a Perú pero permíteme permíteme solamente quería comentar eso y pues bueno más o menos subí por la falsa etiqueta de corrección y de mesura que tenía aquí contigo no era de desmascararlo y pues bueno esa fue honestamente mi misión y qué te parece y qué te parece la relación que tiene Leo con Perú de lo que opina de Perú lo mataste Spartan lo mataste él este él ha estado en tu país él ha vivido ahí y ha tenido una novia peruana y ahí eso qué significa y eso qué significa significa que es lo que yo te comentaba que tus diferencias con él parten del tema político no estás mintiendo estás hablando tonteros estás para para no contestar si el día de mañana Juan Carlos Flores dice yo tuve una enamorada mexicana que me engañó me zafó y se metió con un chileno ya no importa nada de lo que ha dicho Juan Carlos mejor dicho lo entiendes él tiene diferencias yo te he platicado el origen de tu problema con él y con muchos no te salgas de lo que te estoy preguntando cada vez te sales de lo que te pregunto me molesta eso lo que pasa perdón si te molesta no es mi intención molestarte pero pues también tenemos criterio propio para responder porque siento que tu pregunta es tendenciosa y me quieres orillar a decir algo que no ni pienso que no quieres decir pero que sí piensas que no pienso ¿sabes por qué? porque yo te he platicado ¿por qué te preocupas? no me preocupo di lo que sientes di lo que sientes es que es verdad se lo está diciendo acaba de justificar a Leo su odio a Perú entonces yo por eso te digo ¿qué pasa si justificamos el odio de Juan Carlos a México porque él tuvo un enamorado y tuvo una mala experiencia entonces ahí ya no lo molestarías lo que pasa mi hermano es que yo no pretendo cambiar a nadie yo solamente lo que soy o creo que soy bueno lo que tienes que decir ahí es claro lo que pasa es que Juan Carlos es peruano y me llega el bicho y luego es mexicano lo tengo que proteger eso tiene que haber contestado no 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 porque los dos bueno hay una gran diferencia porque Juan Carlos no tiene un canal para odiar a México ¿cómo no? ¿tiene un canal para odiar a México? yo hermano yo a él lo he escuchado aquí en tu programa y tú no lo controlas a él yo te saco de ese canasto pero yo lo he escuchado como por lo menos unos tres programas aquí hablar de cuestiones sin derecho a réplica de los demás yo por ejemplo aquí la vez que hiciste el programa el origen del problema entre Perú y México dijo varias cosas las cuales en ninguna se vio la autocrítica la crítica constructiva no 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 todo es culpa de los demás ahí está el canal de Juan Carlos este es el canal de Juan Carlos un video que diga México es como Somalia los quispes los peruanos fotos de un montón de personas a ver un solo video ¿dónde está? no 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 hay ninguno ¿a dónde vas a ver una bandera mexicana? ¿van a humillar a México? ¿a dónde está? nada a ver métete en los envíos no lo vas a ver son todos y mete a los envíos del patriota para que escuchen habla China Estados Unidos Perú desarrollo humano desigualdad Bukele de temas que no entiende ¿no? claramente ¿dónde está México? no lo veo a ver dime ¿dónde está México? no lo veo ¿dónde está México? no ahí estoy yo pero no hay nada de México entonces China él habla otras cosas jo padre el otro pata no escúchame el tuerto no el tuerto habla específicamente del Perú hace programas enteros del Perú con título afuera es otra cosa totalmente diferente es que me tengo sueño me quiero dormir pero no me mientas hermano por lo menos Leonardo si es directo ¿no? no creo que la única diferencia entre el levo trata de encubrir una falsa corrección política todo eso métete y escucha lo que dice ¿te parece que es honesto decir que Perú se parece a Somalia? y métete y escucha lo que ha dicho en otros envíos con el patriota y este pues obviamente de saltamuros eso jamás ha salido de mis palabras o sea de mí no pero Leo pero Leo dice que son peores de los peruanos pero él pero reclámalo a él o sea yo le vine aquí a él no te estoy reclamando aquí lo de Leo te estoy uy no me jodas ¿en serio? ¿en serio? no hermano ¿estás entendiendo lo que te estoy diciendo? sí sí por supuesto entiendo pero tú no me quieres entender a mí o sea tú solamente quieres que te entienda pero tú no me estás 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 protegiéndote y estás cambiando del tema estás tratando de ir de otro lado porque te da vergüenza decir pues tienes razón Roberto como él es mexicano y como yo soy mexicano lo apoyo por su país yo no soy así pues yo veo a las personas como personas no por su pasaporte ni su nacionalidad si Juan Carlos está acá y se portó mal con un rayo la pasada boom lo bajé y eso me costó por lo menos un mes que el pata no me quiso hablar ni quiso venir acá un mes a ver Roberto te explico brevemente y ahora sospecho que ahora va a pasar algo parecido porque acaba de cagarla porque le ha cagado y se ha ido seguro que de acá un mes no volverá a ver este te explico brevemente si yo con alguien tengo debates acalorados porque no comparto su opinión es a veces con Leo casi diario ¿no? o con el Puck entonces no me puedes a mí decir que que yo no le digo en lo que pienso que no estoy de acuerdo estoy de acuerdo con él te estoy preguntando pero tú lo defiendes por eso llego a ese pero claro que lo está defendiendo pues te estás haciendo una descripción de hechos es que estás confundiendo disculpa Rayo te estoy preguntando o sea por el tema de por qué él insulta a Perú y tú dices no es que ha tenido una enamorada peruana eso no es defenderlo ¿no te parece una ignorancia y una infantilidad impresionante atacar un país de 35 millones peruanos porque él tuvo una mala relación con una mujer ¿no te parece una locura eso? te estoy diciendo perdón pero con la mujer se llevaba muy bien no tiene nada personal ¿ah tú lo estás justificando también? te estoy diciendo que no tiene nada personal que él hasta ha tenido novias de tu país no es algo personal es solamente ¿entonces por qué odia tanto a Perú? ¿por qué odia tanto a Perú? no es que odia mira si quieres mi explicación ¿cómo que no es que odia? no sea loco no mientas pues pero escúchame dice que tienes sueño que tienes que trabajar mañana pero no me mientas te he comentado en infinidad de ocasiones que el origen de tus rencillas con él y con otros según mi punto de vista parte de la política estás equivocado y ya en la actualidad estás equivocado estás equivocado es imposible que después de cuatro años es imposible después de cuatro años una persona tenga tanto odio y me quiera tirar caca en la calle por el simple hecho de que yo piense distinto políticamente Metal por favor ¿qué estás hablando? ¿qué estás hablando? él tendría que ahorita si fuera una persona normal como por ejemplo Rayo como lo que fuera cualquier persona como fuera Pa como cualquier persona como tú él tendría que simplemente hacerse el cojudo conmigo y tratar de puta interactuar más para que su canal pueda crecer como lo hace la mayor cantidad de gente que viene a ese canal pero él no hay algún odio tan horrible que tiene adentro que es con el Perú y después yo por algún motivo que no conozco yo he asumido todo ese error y por eso su ignorancia lo está haciendo llevar a podrirse en una caverna ¿me entiendes? pero ¿por qué dices eso que no es cierto? lo que pasa es que también eso es una gran mentira ¿cuál? que se está pudriendo en una caverna o como que si tú crees que el objetivo de nuestro canal es que lleguemos a 100 mil ¿por qué no ha abierto cámara? si es una promesa que la tienen hace meses mira te voy a decir quién le dijo que no abriamos cámara no, escucha a ver, escucha a ver, escucha escucha yo le dije yo le dije yo le dije escucha yo le dije ¿y para qué? no quieres que no que quieras escuchar yo le dije yo le dije ¿sabes qué? yo la abrí durante dos meses no ahí la gente está testigo le dije yo creo que la verdad es que no somos youtubers es lo que te dijo este Espartame y esa fue la respuesta le dije no somos youtubers tengo entendido eso si no lo he escuchado me lo han contado que le ha pedido dinero para comprar útiles o cosas para mostrar es mentira bueno vamos a comprar un muñequito de palo para que esté ahí recargado ¿no? es lo que quieren escuchar ¿no? un muñequito de palo ahí como de un espantapácaro para que esté ahí pues no o sea simplemente yo le dije yo lo hablé con él me dijo ¿qué onda? ¿qué onda rayo? pues tú ya abriste la cámara le dije no ¿sabes qué? me parece que no no somos youtubers o sea no nos debemos a esto nuestro ingreso no depende de esto es la verdad es la verdad no mira eso es poco creíble pero no te lo estoy diciendo a ver entonces te pregunto ¿por qué no ha abierto cámara si ya él dice que quiere abrir cámara? yo le dije yo fui el que le dije no le dije en su momento la abriremos o sea nuestro fin ahorita ha sido cotorrear o sea por ejemplo hay noches que tú crees que son del Perú te vuelvo a hacer la misma pregunta te vuelvo a hacer la misma pregunta porque no me la has contestado ¿por qué Leo dice que ha puesto fecha? el año pasado fue en su cumpleaños en agosto tal fecha vamos a abrir cámara y al final mira ya van a ser ¿cuántos? siete, ocho meses y todavía no abre la cámara ¿por qué? te da morbo picarón te da morbo conocerlo picarón contéstame da lo mismo contéstame yo fui el que le dije me parece que no no puede contestarme no puede contestarme es la respuesta es que tú quieres que te diga una mentira y no te la voy a decir esa fue la respuesta dime la verdad dime la verdad Leo está engañando a la gente para que le den un claro no es cierto no es cierto no es cierto no es cierto nada más puta tú supieras hay hay gente que ha hecho donaciones de 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 un poquito arriba de mil dólares hombre tú hay gente que 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 hay gente que a ver porque porque nosotros somos un grupo de cuates platicando en la noche y no no si no somos youtubers o sea lo que es lo que te dijo esparta no es que te lo digo porque la forma de transmitir dvd porque quieres que nos apeguemos al escúlpame ese eres tú ese José ese es Adrián Mendoza ese Metal Espartan ese pack eso sí por supuesto eso sí pero Leo sí quiere estar en un canal de YouTube sí quiere si lo repite a cada rato oye ya vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro porque ahora sí ya no vamos a hacer salseo a cada rato lo repite oye ¿qué hablas? o sea si quieres y sabes por qué se hace el salseo y sabe y sabes por qué y sabes por qué qué bueno que tocaste ese tema y sabes por qué se hace el salseo porque cuando estamos hablando de otra cosa curiosamente llegan todos los peruanos a querer caña estamos hablando y te lo digo de viejas de culos antes iban peruanos te acuerdas cuando iban a motones antes iban a motones panelistas y ahora no va nadie porque iban a irse odian a los peruanos yo justamente esta semana estoy cumpliendo dos años de haberme metido al canal yo me metí a no sí a mediados de de abril ajá ahí se me pasó de contar la historia de que un canal de peruanos un canal X de peruanos estaban hablando y mencionaron al canal al canal de ustedes y tú pero tú sabes qué es lo que hablaban bien loco me pareció de puta madre en todo caso me gustó lo que decían ahí no cuando se ha visto que hay bronca entre peruanos y mexicanos eso es nunca ahí el problema es el jocelo porque aquí en Perú con Chile hay todo un tema bien jodido ese sí es un tema jodido ustedes ni se imaginan lo que es eso no lo que pasa es que también el tema que decían ellos era eso no el que jode el que les mete leña el que les mete carbón como decimos en el Perú es un chileno que se metió en tal jocelo y ahí está bien todito a ti ni te mencionaron al Mendoza ni lo mencionaron a nadie lo mencionaron simplemente mencionaron a Leo que era el dueño del canal y como que jocelo era el responsable de todo eso no tampoco jocelo jocelo es buen amigo también del canal lo que ellos decían en ese canal no bueno no lo que pasa es que te voy a decir algo nosotros mira yo te lo voy a decir por ejemplo para el mundial estábamos nosotros hablando del mundial y todo saltamuros saltamuros de mierda y literal estábamos nosotros una reunión literal había como 60 70 personas haciendo apuestas puta nos peleábamos porque yo decía que México era una mierda criticando la estructura del deporte nadie invitaba a los peruanos y llegaban por caña de repente dijimos puta a ustedes les gusta que les den verga verdad porque nadie los está trolleando hoy han pasado dos semanas y vienen pero a que les den pues lo que están buscando entonces es donde dices a ver son unas santas palomitas por eso te digo si un poquito autocrítico la peruanada le encanta estar trolleando les encanta la mala vida porque yo tengo que ser responsable de esas cosas no seas loco yo no los defiendo como metal defiende al Leo oye eres un santo que creo que ya te vamos a poner un sirio ¿no? don San Roberto menos que ponme otra cosa no ponga ningún sirio no 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 a mi este yo me tengo que pedir este saludo rayo este gracias gracias perdón Roberto este bueno hay este son temas este pues complicados pero bueno hay que hablar también de esto ¿no? pero con la sinceridad uno evita los malestares ¿ah? el malestar evita con la sinceridad creo yo yo personalmente cuando tiene un malestar de ese tipo soy sincero y yo me siento feliz diciendo la verdad me entiendo tanto a tanto yo me quedo con un dolor con una incomodidad que no me gusta con esa sinceridad con esa sinceridad mi estimado Roberto me gustaría algún día tocar el tema del origen de esto ¿no? pero que escuches nuestra versión ¿no? es que es una está justificándote pues no estás haciendo ninguna Roberto yo te voy a poner otro ejemplo porque aquí solamente 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 ha prevalecido solamente ha prevalecido una versión y sin derecho a réplica entonces me gustaría que escucharas ¿no? para que para que le dieras algo no sé ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa Metal? ¿tú crees que hay un problema en esencia que fue provocado por una de las partes y no es así hay problemas que vienen que trascienden a lo que ha pasado o sea yo no entiendo por qué por ejemplo Leo tiene que haber empezado diciendo de que yo fui en el día de los muertos que es un día muy importante para la cultura mexicana contemporánea que yo fui a un cementerio a pisar una tumba y a burlarme de la gente por ejemplo eso de dónde nace ¿qué he hecho yo para que él mienta de esa manera? no vi no vi el video honestamente no crees lo que te estoy diciendo ese es tu problema no si lo dijo yo estuve ahí presente si lo dijo si lo ha dicho varias veces no solamente lo ha dicho sino que ha puesto el video varias veces ese video ahora ya quizás se hace no pero el año pasado el año pasado con usted mira lo que ha hecho este desgraciado o sea eso no puede ser pues es imposible sabes que no es parejo la bronca yo por ejemplo ¿por qué crees que no menciono tanto a José porque José tiene todo el derecho de joderme porque a José yo le he mandado a la concha a su madre él sí puede ser no puedo creer está bien tiene toda la razón yo aparte conozco a la gente de su especie en Chile son capaces de destrozar su país simplemente por querer comer gratis de otros yo los conozco yo sé que son así pero el caso de Leo es mucho más ajeno mucho más distante entonces ¿por qué tanto odio? y tú me dices ¿por qué ha tenido una novia peruana? eso me lo quiere decir yo no entiendo por qué me ha dicho no lo estás entendiendo mal lo estás entendiendo mal no entiendo por qué mencionaste eso explícate bien explícate bien porque no lo entiendo ok te explico por qué yo te lo mencioné eso para demostrarte que no es algo contra tu país es es algo contra la enamorada es un tema político tú no tampoco pero la enamorada la enamorada fue entiende que fue fuera una buena relación lo único ¿por qué habla tan mal de Perú entonces? ¿por qué habla tan mal de Perú? para mí es un tema de una diferencia política que tiene contigo por lo que todos no, no, no yo no te llamo por qué habla mal de mí yo no te digo por qué me dice bañable yo no digo por qué me dice coloco yo no digo por qué escúchame yo no digo por qué dice que yo tengo un video con menor de edad etc, etc, etc yo te digo por qué jode tanto al Perú por qué cholea al Perú por qué trata a las personas peruanas como si fueran menos por ser indígenas ¿por qué? Mira, Roberto, pero escúchame Yo estoy preguntando Después de una pregunta Lo que pasa es que no Ok, mira Te lo voy a explicar El tema tuyo Con varias personas Para mi punto de vista, y te lo dije hace como dos años Es que En aquel momento empezaste a ver De temas políticos, en un momento en el que México está súper álgido Con el tema político Y la diferencia política Entre tú y varias personas Porque hablas sistemáticamente De Sistemáticamente, o sea, se habla en este canal Aunque no sé si lo controlas o no Pero sistemáticamente se habla de un régimen Aquí, un partido Que entró de izquierda Entonces eso, obviamente Ha ensalzado Ha azuzado a varias personas A que A que me digan que yo me meto con menores de edad A que las diferencias políticas A que las diferencias políticas Que tienen contigo O sea, ha azuzado a que yo me meto con menores de edad Lo cual te parece que está muy bien No, no, no me parece que está bien Pero es Es que yo no soy el que lo causó Yo solamente describo la realidad Yo solamente estoy como Soy como Soy como la persona que te dice ¿Quieres la pastilla azul O la pastilla roja? ¿Quieres que te diga la verdad? La verdad es que yo en aquel momento Te dije en 2020 Yo no soy nadie para dirigir tu canal Pero te dije Y te dijimos varios aquí Que iba a tener un costo El que estuvieras hablando de política Y tú dijiste claramente Yo estoy dispuesto a pagar la factura Eso que has dicho Eso que está diciendo ahorita Es una cobardía Lo que está diciendo ahorita Metal Te lo digo directamente Yo de tu cara No conozco tu cara Lo que está diciendo ahorita Es una cobardía Te estás amenazando O sea, te advertí Que si te metías con Te advertí Que si te metías con AMLO Te va a ir mal O sea, estás justificando eso Es una cobardía Estoy describiendo lo que pasó, Roberto Mira, por ejemplo Si me dicen a mí No sé quién es el presidente más popular De Alemania Del siglo XX Obviamente te voy a decir que Hitler Y eso no quiere decir Que yo esté de acuerdo con él Solamente te estoy describiendo la realidad Es que eso es No, es lo que tú crees No es la realidad Es lo que tú crees Eso no es así Estaba en la descripción de esto Lo que pasa es que no estamos hablando Escúchame Te puedo creer La vez pasada hablamos Escúchame La vez pasada hablamos De la comparación De un canal de alguien Que tenía 100 Y después llegó a tener 500 Porque hablaba bien de AMLO Claro, yo no voy a hablar bien de AMLO Por vistas Yo no soy los machitos Yo no soy de Matolosa No hago esas cosas Yo creo que cualquiera lo sabe ¿No? Pero estamos regresando al texto No estamos hablando de eso Estamos hablando de que Leo Miente Y dice que yo Me meto con menores de edad Que yo Odio México Que yo simplemente veo a México Como un objeto O sea, toda una serie de cosas Que no tienen ningún sentido Y tú cuando yo te digo A ver, ¿por qué crees? No porque tuve una enamorada En Perú No Oye Roberto Yo te voy a hacer una pregunta Tú me has hecho varias preguntas Te voy a hacer una pregunta Roberto Si Por X motivo Los mexicanos se cansan De tu programa Y empiezan a notar En tus analytics Que los nicaragüenses Los salvadoreños Por la nacionalidad que quieras Que no sea México No Vamos a dejar los salvadoreños Te empiezan a ver más Yo te apuesto Que tú vas a dejar De hacer programas Sobre AMLO Sobre la 4T Que si el aeropuerto Que si esto Que si el otro Y te vas a centrar más En que si Bukele Y bla 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 ¿No? ¿Y cuál es la pregunta? ¿Y la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es La racionalidad Que tú haces Para los programas Es totalmente monetaria Lo que te deja más ¿Cuál es la racionalidad? ¿Cuál es la racionalidad? La misma racionalidad De Savi Kamalich La misma racionalidad De Ricardo Blume La misma racionalidad De cualquier artista Cualquier comunicador Y cualquier actor latinoamericano Que vea México Y que vea México La misma Exacto Le monetizan Porque el universo El universo Es mucho mayor Y te deja mayor dinero Pero por eso No Porque ustedes son los mejores Porque ustedes son los mejores En cuanto a comunicaciones En cuanto a arte En todo eso Por eso Y eso te lo va a decir Cualquier latinoamericano sincero Que realmente Con una mano al corazón Diga que quiere ir a México Hombre Nosotros somos los productores De mierda Fíjate Nosotros No somos los mejores En comunicaciones Somos la fábrica De mierda Castellano ¿Quién es mejor que México? A ver Dime ¿Quién es mejor que México En comunicaciones? A ver Es que a qué le llamas Comunicaciones Nosotros somos Entiende Lo México Tendría que pedir Perdón Por Chespirito Entiende Producimos mierda En términos de comunicaciones Ese es tu punto de vista Ese es tu punto de vista No es el de nosotros Es el mío Es el mío A mí Yo El Chespirito Hay un antes y un después De que yo haber ido a México Yo sé Yo en ciertas cosas Soy un latinoamericano A mexicanizado Acuérdate que he trabajado En Aeroméxico Acuérdate que durante 10 años He parado con puro mexicano Cuando trabajé en barco de crucero O sea Hay todo un tema ahí Todo un tema ahí Pero a mí me parece Que si tú crees Que el Chespirito Es una cagada El resto Como la mayor cantidad de mexicanos Latinoamérica No piensa en eso Te voy a decir una cosa Tenemos que pedir perdón Por eso ¿Hasta dónde lo llevo? No Eso eres tú Porque tú Tu manera de pensar Que sé yo Descrozamos el intelecto Perdón de nada Bueno Yo me despido Y solamente coincidir Con Rayo En que sí También pienso genuinamente Que Roberto No odia a México Solamente Se ha ido de las manos Algunas cosas Nada más Pero tiene ¿Qué se me ha ido de las manos? ¿Qué se me ha ido de las manos? ¿No ser chupapinga Del presidente de turno? ¿Eso? No Es que ¿Qué quiere que sea un Gómez Gruera? ¿Quiere que sea un Gómez Gruera? Eso quiere que sea No Jamás en mi vida voy a hacer eso Jamás en mi vida No Es lo que quiero hacer Mi querido Robert Solamente que pues Es que lo que pasa Es que te lo hemos dicho Bueno Te lo comenté Y yo no soy quien Organizó esto Solamente te estoy escribiendo El por qué Ha sido esto Yo no estoy diciendo Que lo comparta Yo lo sé Y por eso Por eso Hace un rato Alguien dijo que eras tibio Y creo que eres tibio Pero no eres tibio Pero no eres tibio Para acusar a Juan Carlos Y si eres tibio Para defender Para no Para no Decir la verdad Y lo que se merece Una persona que denosta A los pobres del Perú Leo Denosta A los pobres del Perú Y tú No dices nada Te quedas callado Oye Está tratado de ser pedagógico Cuando te explica las cosas Roberto Tampoco es así Me parece que hay una falta De autocrítica ¿De qué? Ay qué conchudo Mira tú me dices también Que no soy autocrítico Qué pendejo Que eres Volvemos a lo mismo ¿Cuántas veces Aquí había personas Que han hablado Han hecho críticas duras De Perú Y no los has bajado Perdón de México Y no los has bajado Dime un caso Dime un caso Pues te lo comentaba El mismísimo Juan Flores Juan Flores ¿En qué momento habla? ¿Aquí en ese canal No habló mal? Pero mira En este canal Ha hablado mal De tu canal Del canal ese De México No Lo que ha dicho Juan Carlos Escúchame un ratito Lo que pasa es que ustedes A veces Algunos de ustedes Sobre todo los nacionalistas Como tú Porque tú Metal eres binacionalista No te das cuenta Pero bien Sí, sí, sí Chavinismo Nacionalista Si alguien critica algo Tú crees que Están ofendiéndote Pero no es una crítica O sea Estamos comparando Juan Carlos Cuando habla de México Y que alguien puede entender Que habla mal de México Es cuando da datos De economía Datos de corrupción Datos de violencia Esas cosas Si eso te molesta Bueno, está bien Lo entiendo Claro Pero no es fácil Escúchame, escúchame Mira la diferencia Con el tuerto Mira la diferencia Entre Leo Y Juan Carlos Leo pone Pueblos jóvenes Pone los problemas Se preocupa del Perú Cuando hay un problema Cuando hay una crisis política Lo compara con Somalia Mira la diferencia Con Juan Carlos Es enorme Compare No lo rescates No lo rescates Juan Carlos Ha tratado sin Por ejemplo Él y otras personas Han tratado el tema Por ejemplo De los asesinatos De los cárteles en México De una forma muy sombrera ¿Pero eso no es una realidad de México? Yo jamás he visto aquí Que alguien te haya dicho Del terrorismo de Perú Nada Mexicano ¿Por qué? Ah, acá que hay un venido Del terrorismo Quizás porque no lo sepan Porque no es en las noticias Hace 35 años 35 años Quizás porque no nos interesa Porque no nos interesa Herir a un país Con eso ¿Tú crees que es eso? Bueno, yo a ti Yo a ti sí Pero Leo Quiere herir al Perú Él disfruta Y Adrián Mendoza también Y Josélo también Esos tres Disfrutan Salivan Odiando del Perú O me lo vas a negar Metal La verdad es que No creo que vaya por ahí Y este Te lo digo No, no puede negar No puede negarlo No puede negarlo Y creo que no puede negarlo Pero bueno Tanto valoras Tanto valoras A cuatro delincuentes En un canal Qué loco Qué mal habla de ti eso Sorry Sorry por la sinceridad Pero tanto lo protege Tanto lo valoras ¿Por qué? ¿Tú qué crees que eso lo haces Pues en pro de México? No, compadre México Yo te digo Que conozco a los mexicanos Muchísimo Jefes Compañeros De todos mexicanos Y los mexicanos No son como Adrián Mendoza Los mexicanos No son como el Leo No son como ellos Tan es así que Son las personas Son las personas Son las personas Son buenas personas Que son las principales Aportantes de tu canal Lo cual yo veo bien No Ellos son aportantes De mi canal ¿A quién te refieres Aportante de mi canal? Aportante Suscriptores Likes Etcétera No ¿Quién? Los mexicanos Ah, pero no ellos Pues Pero no ellos No, pero no Escucha bien Nadie dijo que ellos Los mexicanos Claro, pero yo estoy Hablando de ellos O sea, cuando Cuando tú te conviene Hablas de ellos Cuando te conviene Hablas de los mexicanos Cuando quieres Me distraes del tema No entiendo, man Qué laca Qué laca Hermano Bueno, este Amor y paz Y cuídense mucho A todos A ver Una preguntita Mira, Alejandro Alejandro Antes que se vayan A los dos Alejandro Me está preguntando Roberto Pregúntale a Metal y Rayo Si sabe el título De hoy De su canal ¿Saben el título Del canal De Leo ¿Cuál es el título Hoy día? Por empezar Yo no tengo Ningún canal Yo entro No, el canal Metal Agarra Métete a mi canal Roberto Y ve cuántos títulos Tengo No, yo lo sé Yo lo sé Escúchame Metal Metal O metal o Rayo Entren ahorita Al canal ese que van Y vean A ver Lean qué título es Y vienen Y nos dicen Al toque Te demoras Ni 20 segundos Te esperamos Estoy acostado Estoy acostado Estoy acostado aquí Y en el tele Es que yo Yo siempre me conecto Desde el teléfono Yo no Jamás lo haré Desde mi laptop Ahí está Ahí está Rapidito Mira Mira El tuerto de Catepec La dijo más rápido ¿Cuál es el título? El Ecoloco Ataca a México Cuéntame Metal ¿Cómo estoy atacando A México? No, no Ahí sí Tengo que decir Que no se ha atacado Aquí A México Muy bien Rayo ¿En qué momento Se ha atacado A México acá? Hoy con Flores ¿No? Cuando Flores Con Flores ¿De qué manera? A ver, cuéntame ¿De qué manera Atacó Flores a México? Roberto, mira Entiéndelo Tienes aún Al terruco Número uno Ahí arriba No, pero te estoy preguntando Te estoy preguntando En este ¿Por qué no? Bueno, ya está bien No eres al nivel de metal Está bien, no importa Señores No, pero es que A ver Es que es la verdad Es que si te molesta A ver, yo te digo algo Si tú Fueras Y te lo digo No te digo Mira, mira el título Mira lo que dice el título Extranjeros Hoy día Tengo dos días Haciendo videos Cómicos Hirientes Irónicos, perdón E hirientes Espero que sean así Acerca de ese tema Y en ningún momento Hablo de México Al contrario Los he utilizado Para cambiar Que la imagen De los peruanos Que algunos creen Que todos los mexicanos Los odian Cambiar y todo eso Estoy utilizando La inteligencia Para fomentar A mi manera La unión De los países A mi manera Me equivocaré Lo haceré más lento Pero desde mi trinchera Trato que al contrario En lugar de fomentar El odio Como lo hace El tuerto de mierda Yo trato Yo trato Demuéstrame Demuéstrame Que eres un poco Inteligente Cálmate A ver Escúchame Disculpe Un terminado Y desenmascarar A los individuos A los individuos Que se cuelgan De ser mexicanos Para ofender Un país Que es menos Desarrollado Que el de ellos ¿Sabes cuál es La verdadera inteligencia? ¿Sabes cuál sería La verdadera inteligencia? Romper este círculo De odio Es la verdad Bueno Como queremos No nos va a resultar Porque tu tío El Leo No quiere Y tú lo sabes Mejor que yo No puede ser mi tío No hay falta No hay problema Como decimos nosotros Ya lo hemos intentado Una vez tú y yo Es más Curiosamente Lo he intentado Con Con este Pa que está aquí Y no se puede Porque no se puede ¿Por qué? Porque el tuerto No solamente odia al Perú Sino que es un ignorante De mierda No sabe manejar Ni su vida Ni su negocio ¿Por qué no vas allá? ¿Y por qué no vas allá? ¿Y por qué no vas Y los dos Al aire? ¿Por qué? ¿Y tú sabes por qué? Porque yo creo Que en el fondo Lo que él quiere Es que yo le dé fama Y no lo voy a hacer Le doy la fama Le doy la fama Le doy la fama Por un motivo Le daría fama Que me pida disculpas Y que muestre su cara A ver Roberto Es que Te digo Tú crees No, no, no Rayo, rayo Voy ahorita Anda, escríbe por Telegram Anda Roberto dice Que si abres la cámara Y le pides disculpas Porque haberme tratado mal A mí y a mi sobrina Sobre todo Yo voy Y ahorita mismo Cerramos este canal Y nos vamos para allá Es más Si quieres De acá lo jalo Y las 120 personas Que hay ahorita conectadas Van a ver el canal del otro Y va a quedar grabado Mi canal para siempre Roberto Es que lo que no entiendes Es que la mitad De ese universo De 120 Somos Es universo De nosotros También Sí O sea Es que Lo que yo te quiero decir Roberto Y en buena onda ¿Tú crees que la gente De tu canal Están acá? Están en el canal Ya abrió señal Y ahí está la gente Roberto Mira Hay gente que tiene abiertos Dos, tres browsers Y está en tres canales Es la verdad O sea Es lo que te digo Es lo que yo he aprendido Muchas veces Nosotros tenemos O sea No va a ser porque No te combine comercialmente Mejor dicho Pues es que A ver ¿Cuánto? Pon tú que vas Y se abre ¿Y cuánto? ¿Cuántos nos vas a llevar? Pues parte de ese universo De 120 Son nuestros también ¿Cuántos suscriptores Tienen ustedes? Humildemente Como 3 mil Casi 4 mil ¿No? ¿Y cuántos tengo yo? 109 ¿Pero cuántos te ven? ¿Y cuántos tienen ustedes? Espérame ¿Y cuántos te ven? ¿Y cuántos yo? ¿Y cuántos tienen ustedes? Proporcionalmente Roberto Proporcionalmente Nos ven más a nosotros Proporcionalmente A ver A ver No vamos a hablar de eso Porque ya La ignorancia que habla José Lo cada vez de los canales No saben Ustedes no saben Lo que es ese asunto Así que mejor dejémoslo ahí No saben lo que es eso La gente que ve Las conexiones en vivo No son los que se suscriben A ver tus canales de viaje No, no, no Hay gente que está inscrita Y hasta ya son diferentes No, no, no A ver Pero la gente que nos ve Es gente que O sea Los compartimos Por supuesto Por supuesto Claro que sí Algunos No todos No todos Yo creo que Los peruanos que iban al canal Al tu canal Y ahora ya no regresan Es porque No quieren ver que insulten a Perú Pues obviamente Acá Y dijeron esto Y dijeron esto Ahí te lo mando Y dijeron el otro No me da tiempo La verdad es que a mí a veces Me cansa esto Intento dormir Pues ocho Ocho horas ¿No? Y me dicen Al siguiente día A los dos, tres días Y hay gente Que dice No, es que yo no los veo Y de repente Dicen cosas Que yo dije Y dije Puta Esto lo dije Hace tres días Que me levanté Como a las cuatro de la mañana Que ya me quería Que ya no podía dormir Puta Que andan estos peruanos A las cuatro de la mañana Escuchando ¿Por qué lo pones como el país? Qué loco Te quejas de que Juan Carlos Se piensa A los mexicanos Entonces lo mismo Puta madre Porque quien lo dice Quien lo dice Pues son peruanos Oye Jan Alberto se enamoró ¿Por qué no digas eso? Pero si también Pero Leo de dónde es Leo de Marte Adrián Mendoza De dónde es O sea Ya trata de darte cuenta Cuál es el error No es nada México es y peruanos No es mexicanos y peruanos Si no son individuos Lo que hacen eso Ponle nombre Mira Hayas Ponle nombre O sea Ponle nombre Yo le pongo nombre Mira Pepe Ha dicho cosas Que yo de repente dije Yo puta No mames Eso lo dije Un domingo regresando De una fiesta A las cinco De la mañana Que estaban los muchachos Conectados Un sábado A las cinco De la mañana Regresando Lo dije Puta Y este Pepe Que escuchó Que escuchó El Jan Alberto Puta Me pregunto Digo La verdad Están ahí Escuchando Que dicen Unos troles mexicanos Que flojera Pero mira Aquí se rompió Una jerga Una jerga Y cada quien Se fue A la verga Así que Te lo agradezco Yo a mí No me gusta esto Del troleo La verdad Es que no me gustan Me gustan Los debates No te gusta el troleo La verdad Piensen lo que quieran Si me gustan A mí Mira Si me gustara El troleo Puta Estuviera todos los días Jodiéndote en tu canal Y subiría Y tú sabes que subo Escúchame En ese canal En ese canal De peruanos Que escuché Hablar de ustedes Bueno A ti no te mencionaron No me acuerdo Escúchame Dice que tienen Una cuenta De Telegram Y a partir De esa cuenta De Telegram Las personas Que están No dicen nombres Los mexicanos Y el chileno Y el chileno Que en esa cuenta De Telegram Organizan todas Sus maldades Para atacar A otros Para atacar A otros peruanos Así Y uno de ellos Es un señor Es un señor Es un señor Que viaja Y que es de la U Que es el del equipo De fútbol Que ellos también son Yo les caigo bien Porque soy del equipo El mismo equipo De fútbol Y hay un señor Que es de la U Así dijeron Y que a él Es el que más Lo atacan Y todo el asunto Sí Pero bueno Se han hecho esa fama Se han hecho esa fama De que odian al Perú Y que organizan Y eso Le saca una sonrisa A los peruanos A los peruanos Una sonrisa Sí Porque le encanta Odiar al Perú A Leo también Tú estás ahí Bonitado en ese lugar Ganándote una vaina Por las huevas Yo Yo qué Perdón ¿Puedo repetirlo? Te digo El hecho de que Ese canal Se haya ganado Una fama De antiperuanos A el imbécil De Andrea Mendoza Le encanta Al imbécil A José Le encanta Y a ti no Pero tú Estás ahí metido En esa mierda Y te estás Cagando y envenenando Por estar con gente Tóxica Es un gran canal Y te voy a decir algo No Te voy a decir Busca A ver Escucha Hay hasta un concepto Que puta Aquel día busqué En Wikipedia Antiperuanismo Roberto Yo sé que te puede valer Y con el tiempo Lo vas a entender Creo que eres cabeza dura Y no quieres entenderlo Los peruanos Les encanta Estar En todas las redes Mi país es multicultural Mi país tiene de todo Mi país es gigante No será tan poblado Como el tuyo Pero es enorme Tiene de todo Hay gente buena Gente de mierda Hay una basura Que está en el palacio de gobierno Por ejemplo O sea Hay mierda Pero no por eso Yo voy a pagar Esa plus Te vas al TikTok Y pones los en vivos Puta Los peruanos Puteándose Con los bolivianos Pero por qué voy a ponerme A ese nivel ¿Cómo se te ocurre Que yo voy a pagar ¿Por qué te pones Todo ese nivel? Les encanta Les encanta decir Que puta Que flojera Pero si yo los critico También Y ese probablemente Es uno de los motivos Por el cual alguien Como Spartan Es seguidor de mi canal Es mentira Que Spartan Le gusta viajar conmigo Él tiene que haberse conectado Cuando yo he criticado Al Perú Y eso ha hecho Que él se sienta mejor Como mexicano Y seguro que tú también En vez de que tú Me mentiste Que sea que te dormías Con mis canales No A ver A ver A ver Eso fue mi error Mi error Probablemente ha sido Ser muy sincero Y malinterpretado Por muchos fanáticos No solamente ¿Cómo se llama esto? De México No, 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 no Regresamos al mismo punto ¿Tú crees? ¿Tú crees que nosotros Como mexicanos? ¿Cómo? Yo como mexicano Te lo digo ¿Tú crees que no me doy cuenta Cuando llega Por ejemplo La gran hipocresía De Emma Tolosa Puta Este país es perfecto Puta Va al pinche Súper Y llora Ay El mole Puta Es una hipocresía ¿Sabes qué? Yo prefiero A un cabrón Honesto Fíjate que lo voy a decir Prefiero ¿Cuántas veces Has intentado Bajarte el canal De Emma Tolosa Y cancelar sus videos? Uy Uy Puta Si te dijera Tiro por viaje Lo denuncio ¿Por qué? Porque es una hipocresía Yo te lo voy a decir Y fíjate lo que digo Porque yo ¿Por qué te importa tanto? Déjala que la mujer Eso es su emoción Es su Misinformation Misinformation Porque no es la realidad Del país ¿Tú eres de los que están Funando ahorita La amiga chingo? No No, no, no A mí la chingo amiga Me da igual Mira No me cae bien Te voy a decir algo No me cae bien A mí no me cae bien Pero no, no, no O sea No me cae bien O sea Es una persona Que no me cae bien Y punto Pero no sé A qué te refieres Que la están funando O sea Sé que tuvo problemas La están funando Porque justo Lo que estás diciendo Tú ahorita Que está idealizando A México Y eso afecta a México Y también Aparte Por el tema De la gentrificación Ya la están A joder A la pobre mujer No, lo que pasa Es que te voy a decir Que yo Bueno Yo estoy en Monterrey Entonces El problema Es que creo Que ella llegó Llego un punto La chingo amiga Tiene cien Tiene diez millones De pesos La ven todo México No solamente Ella llega a Monterrey Ella llega a Monterrey Y se adapta A la vida de Monterrey Lo que pasa Es que al principio Como que la gente En la pandemia Le empezó a celebrar Sus cosas ¿No? Y este Y no Yo tengo que estar En la oficina A las siete y media De la mañana No ahorita Entonces Yo creo que mucha gente Se cansó Que llega un momento Y dice Espérame Una cosa es Que te hagas la Que quieras hacer broma Y otra Ya te estás haciendo Muchas payasadas Pero yo no sabía Que la estaban jodiendo Sé que no quiso Pagar impuestos ¿No? No La están funando Yo la he visto Me he enterado Hace dos días La están Primero porque parece Que es un video Un tiktok Riendose Del tema De los gays Y que se yo Una vaina así Y ahí empezaron Y ahora Están con todo ese tema Sí Bueno no sé Si es desagradación De los youtubers Pero ese video Donde yo informé Tenía como cincuenta mil vistas Así que como te digo Que no quieren que sea Algo inventado Nada más En México La comunidad gay Es muy grande O sea Aquí nadie tiene problemas Con homosexualidad ¿No? O sea Y burlarse O sea Es que Escúchame La funa empezó Cuando Chinguamiga Hizo un video Cómico Humorístico De las diferencias De la diversidad sexual Y la gente en México Que es bastante más liberal Que los coreanos La funaron por eso Ahí empezó Eso fue hace como seis meses Esa fue la primera vez Y ahora la segunda Es porque dice Que está Idealizando a México Y ahora la tercera Es porque Está fomentando La gentrificación Está diciendo Que los extranjeros Exactamente lo que hago yo Vengan a México Vengan a México Y ya la están funando Por eso No haces gentrificación O sea Eso no es gentrificación Lo que tú haces No es gentrificación Discurso Gentrificador Discurso Bueno Y que empecé a decirte A ver Es que Roberto Si escucharas Podrías entender Y avanzar un poco más En tu vida Te dije Estamos en un país Donde la gente No entiende En un área Que es Latinoamérica Que la gente Que la gente No entiende Yo no creo Que ella No está Gentrificando Bueno A lo mejor Puede gentrificar Porque bueno Ya tiene un ingreso Muy grande Por ser Este Tiene contratos De publicidad Y cosas Y cosas de esas Pero A ver Ella que va a gentrificar No El que gentrifica Es el El discurso O sea Vengan a México A vivir Es barato Es divertido Es bonito Es rico Entonces hay gente Que ahora En lugar Que me parece insólito En lugar de decir Gracias por tener gente No ¿Por qué? Porque ahora hay todo un tema En Ciudad de México Por la gentrificación Está subiendo los alquileres Está pasando lo mismo Que pasó en Madrid Hace tres años No 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 Te voy a decir No No Mira No No Cállate Cállate No No Cállate Yo Yo me dedico Tengo algún negocio Que empezó este tiempo De rentas Con ciertos bienes Y raíces Lo que pasa es que Hubo una inflación En pesos Hubo un factor Fue la gentrificación Pero hubo una inflación En pesos Y una apreciación Del peso Con respecto al dólar Entonces ya mucho gringo Que antes traía Y decía Voy a ponerte Este ejemplo Te costaba Una Coca-Cola Una lata 12, 13 pesos A tipo de cambio De 20 Llegaron En plena pandemia Con una volatilidad De tipo de cambio De 21 Puta Decían 50 centavos De dólar Ahora van La Coca Les cuesta 17 pesos A un tipo de cambio De 17 La Coca Les pasó De 50 centavos A un dólar No, no, no La gentrificación Eso es otra cosa Eso es de que ellos Se vayan Entonces Se van a un área Pero yo Yo te digo Una cosa Más allá Yo no he visto Y mira Que rento cerca De la Condesa Yo tengo Bueno, mamá Y este Un par de apartamentos Y yo Las rentas Siguen estando En 21 mil 22 mil 22 mil pesos Que era Habrá subido Nada más Un 5% Una cosa así No creo que Han subido más O sea No le veo Una gentrificación Yo no veo Así que digan También También el mexicano Y eso sí lo voy a decir El mexicano También luego tiende A inventar ¿Por qué te vas Por el lado De la razón? No le metas razón A lo que te estoy diciendo Simplemente Le meto la razón No es eso No es el tema No, pues es que La explicación Te la estoy dando O sea Mucha gente Se le hace caro Se le hace caro Es un hecho Que la están Y el tema Es la funada Pero la funada Ese es el punto No decir Se debería Se debería Tú te vas Por otro lado Pero bueno Ya está Espérate No te voy a pedir Que ayudes A despedir La transmisión Porque yo sé Que no quieres Pero sí te voy a pedir Que por favor Digas Tus palabras finales Vámonos todos Para la pulquería Allá los veo Ya sabía Ya sabía Ya sabía Bye Bye Ya sabía Pero no importa Para que te des cuenta De que en el fondo Soy un imbécil Muy bien señores Entonces Cuando uno habla Con un enemigo En buenas maneras Se siente Como que Como cristianismo Como paz Como raro Así Como no sé Como cura Algo así se siente Debe ser bueno Debe ser algo bueno Muy bien señores Entonces Lo que yo voy a hacer En ese momento Es despedirme rapidito Porque yo no sé Por qué me he quedado Tanto Bueno me he quedado Tanto Porque Creo que Esta es una de las transmisiones Que más tiempo Ha habido 150 personas Fija Y ese es el motivo Muy bien señores Entonces Ahora sí Yo me voy a despedir De este canal De este canal No De este video Diciendo lo que le digo En todos los videos Nos vemos En el siguiente video Adiós Gracias por estar ahí Bye bye Pero obvio mujer ¿Por qué crees? Por favor Yo no tengo doble discurso Mi discurso es uno solo Capitalismo La paz A través del capitalismo El tiempo lo va a decir Un besote Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.